A ver, el Potwasher va a hablar un poquito de los mazos que se juegan, un poquito de cada de ellos, y yo os hablaré también por encima de ellos. A ver, aquí creo que tengo que cambiar la cámara. Tempastor. Un equipo que no es el mío. Sí, el cabrote te lo cambia. A ver qué nos cuenta el compañero. Esto aún no entrará en el vídeo de YouTube, así que podemos hablar de muchas locuras. Mira, las cartas importantes actualmente, que son la de Imperial, esa que adquiere evolución gratuitamente si entra a todos los combatientes de dentro. Este es el mazo típico o arquetípico que se está llevando. Es un mazo de Latam, que tiene un poquito de daño muy tocho, pero es un Latam al fin y al cabo. A ver, voy a cambiar un poquito la cámara porque me la están jugando, como siempre. Y esta es la carta tocha, la espada esta. Ganan mucho daño, limpian la mesa del rival sin tener que tradear. Es una aberración esa carta. Da mucho asco. Y aquí veis que el mazo en sí mismo, con 28 cartas ya tiene todo lo que necesita. Simplemente va llenas con todo lo demás. Y aquí, las opciones principales, ya veis. No hay mucho que pensar en este mazo. Lo único que hay que gastar es muchos viales. Porque es un mazo muy, 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 extremadamente caro. Y obviamente, ese cambio está muy bien hecho para la espada esa. Es demasiado tocha. Con que tengas un combatiente en mesa, ya tienes prácticamente todo el tradeo gratis. Y esto, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. De, pega uno, entra en juego un combatiente, pues ella también evoluciona gratis, etc, etc. Y ya en turno de día, si llega el turno de día en la partida, cosa que dudo. Pues entonces podrías hacer una limpieza descomunal de todo lo que tenga el rival y 5 daños en la cara. Y aquí, boom. Todo con defensa, tradeo gratis, etc. Fijaros cómo sobrevisa un turno como ese. Pues tenemos que enfrentarnos a otro tipo de cartas, otro tipo de mazos. Qué chulí. Y fijaros que es que estamos hablando de un mazo que actualmente, tal y como están las cosas, puede ganar en turno 8, o incluso antes, si tiene una presencia demasiado bestia en la mesa. Y aquí estamos con otro de los bosses. Que sería el mazo de Ceres. Ceres, sí, es un mazo basado en Arcus, pero es que es Ceres la que de verdad rompe todo el sistema. Ya que es un 1-4 que tiene de impacto, que hace 3 puntos de daño y te cura de 3 al final de cada turno. Es una verdadera locura, muy defensiva y te proporciona una carta que le hace bajar el coste a todo de 2. Entonces puedes jugarla en turno 6, la carta esa, meter cosas que tienes de coste 2, que tienes miles de ellas en el mazo. Las meterías en juego automáticamente y después ya haces lo que quieres. Tienes Gremoris para evolucionar, tienes a Fafnir para limpiarme a esa del rival en caso de que tengan cosas con invisibilidad, que también las hay en Imperial y aquí el Lundayín este hace que estas cartas no sean del todo importantes actualmente. Porque 0 euros requiere evolución, pero es que Arcus es esencial y Nicola es esencial. 0 euros ha quedado un poquito relegada a su segundo plano, pero sigue estando por ahí porque sigue siendo muy molesta. Y Orthus gasta sombras que en verdad no te importan demasiado. Porque en Nicola al fin y al cabo vas a llegar a hacer su daño o vas a ganar antes por los fantasmas que por el propio hechizo de Nicola. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Y aquí el tercero de los mazos, que este es el mazo con el que fui yo, que es el mazo de Vampiro Noctifago. Vas cargándote de muchos daños a lo largo de la partida y después revientes la cabeza del rival. Es un mazo un poquito one-sided, por lo tanto es un poco aburrido de ver si el otro puede hacer lo que quiera. Pero es que no tiene nada más de la nueva expansión efectuando esta carta dorada que vemos aquí. La cual es muy buena porque te hace robar dos combatientes, combatientes asegurados, no otra cosa. Y te mete dos combatientes uno a uno en mesa. Ya pueden ser máquinas o pueden ser murciélagos dependiendo de lo que robes. Pero en este mazo no hay máquinas, así que vas a robar sí o sí y vas a meter murciélagos. Que te da igual, porque te da igual el tipo de combatiente que haya en la mesa en este mazo. No hay ninguna sinergia típica de que si es murciélago hace X cosas. No, en este mazo no importa. Lo importante es que hayas metido dos bichos por coste 3. Es una verdadera locura. Y que has robado dos cartas, que eso es brutal. Como podéis ver, hay muchísimas cartas que son... 35 de las 40 cartas son sí o sí en este mazo. O sea, no puedes pensar muchas cosas. Y después, obviamente, yo creo que el Flauros es muy bueno para poder recuperarte las vidas. Pero aquí ya estamos hablando de que si el otro va con Octrice, te lo puedes robar. O te pueden exiliar porque tienes 3 de culo. Pero es muy buena opción a la hora de... Vas a hacerte daño a lo largo de toda la partida. Pues si logras hacerte 4 de daño en un turno, vas a meterlo automáticamente al mazo en juego. Y eso es una verdadera locura a la hora de ganar tradeos. También tenemos Vira para tener supervivencia, tener un tradeo muy bueno. Y la Heraldo, la cual te va a ayudar una verdadera locura para poder pasar por encima de los guardianes. Para poder hacer daño gratis. Incluso en turno 7, el convo que hay es que la juegas a ella si está cargada. Y le pones unas alas por coste 4, que es el coste de aumento. Y entonces harías una recuperación de vida de 6. Te curarías vida en ese mismo turno porque ella ha tradeado. Y recibiría daño tanto a ella como tú al final del turno. Por lo tanto, otra carga más para el murciano antífago. Han pasado tan rápido las cartas que me he tenido que acelerar y toda la voz. Pero mira, es un buen entrenamiento para lo que nos espera ahora. Que va a ser un torneillo que aunque juegue Shippy, estamos con un meta bastante rápido. Así que en ese sentido vamos a tener un castillo un pelín entretenido para mi parte y para mi garganta. Y no tengo Lizzie Payenda para poder ayudarme. Así que tiraremos un poquito de Veneno de Rata, que la tengo aquí. Los que ya habéis visto más de uno de estos casteos, sabréis que Veneno de Rata es esta cosa que se compra en el supermercado. Es como un Monster que sabe muy mal, pero es más barato. Y tiene la Pong. Importante para estas cosas. Si son dos Shippies, vamos a tener un torneo lento hasta que los eliminen. Que hayan dos es mejor. No, por favor, no. Tú no te has tenido que enfrentar nunca a un tío tan lento como Shippy. Que el turno uno lo gasta hasta el final. Para jugarte un goobling o para hacer turno. Eso estresa. Es un juego psicológico que me molesta bastante. Tres Onions, no. No. Tres Onions, no, por favor. Sí, te acordarías. A lo mejor aún estarías jugando ahora, Shai. A ver, voy a reenchar un poquito mejor el escritorio. ¿Ya empieza el primer partido? ¿En serio? Perfecto. Vemos aquí que hay Atmos contra Sumi. Se han quitado a Arcus. Le han quitado a Atmos y le han dejado Imperial. Interesante, porque Imperial es uno de Targen muy importante. Pero es que estamos hablando también de que Nigromante está a la par con Imperial. Ahí en el top de los mazos más potentes. Y viendo que lleva Clerical, el mazo de Sumi. Quitarle Arcus es una muy buena opción. Porque Clerical necesita sus tiempos. Y Nigromante marca demasiado él. La limpieza sobre todo de los rival. No pueden hacer las cosas al ritmo que quieran y matar a sus bichos al ritmo que ellos quieren. Porque el propio te puede limitar mucho. Aquí vemos a Atmos. Voy a cambiar un poquito la cam. ¿Por qué han cambiado otra vez la presentación de las cartas? No lo entiendo. ¿Por qué me hacéis esto? Bueno, aquí vemos a Atmos. Voy a ponerme encima de esto porque si no veis el nombre. Es un mazo que tiene a Zoe y no se basa en Satán. Se basa en limpiado de mesa constante. Fijaros que lleva también el hechizo que hace daño de área. Lleva a Galmi que hace daño de área. Y tiene a Roy. Una peculiaridad porque yo, por ejemplo, a los Roy los quité del mazo desde que metí los núcleos. Es un mazo chapado a la antigua. Como podéis ver, tiene muy pocas incorporaciones en la nueva expansión. Y funciona. Lo único son los ranchos que, sí, te mantienen una opción doble de tener cartas en turno 8 muy viables. Tanto el rancho como Poseidón son cartas de turno 8 muy buenas. Y Poseidón, si tienes que escoger entre granja y Poseidón, está muy bien esas opciones. Porque si quieres ir agresivo, puedes jugar a la granja. Si quieres jugar defensivo, puedes jugar a Poseidón. Y si no tienes que jugar ni de ninguna manera, siempre tienes que jugar el turno y ya está. Está mejor guardarte a Poseidón en la mano y jugar una granja. Ya que tendrás opciones de 1 de 3 de que te toque el dragón que tiene asalto. Y ganar muchos años en el mismo turno. Y aquí ya vemos leoncitos. Leones con, obviamente, los conejos. Porque los conejos vienen muy bien para turnos iniciales. O para que en turno 4 tengas muchísimas opciones de tener cartas muy útiles en la mesa. Y que vayan creciendo constantemente. No tienen muchas características nuevas porque, ya veis, que lo único que tiene es el nuevo núcleo. El nuevo núcleo a mí me lo han jugado. He jugado en el torneo contra Essen. Este mazo en concreto. Y el núcleo, quieras que no, es muy molesto porque te exila cosas que no te esperas que te las puedan exiliar en los turnos que toca. Y está bastante bien también el combatiente que es un 0-1 por coste 4. Ya que limpia muy bien la mesa de todos los rivales. Es muy interesante. Voy a pasaros otra vez la lista de los mazos de hoy. Aquí por el chat. En la descripción de los vídeos lo tendréis, como siempre, en el vídeo de YouTube. Simplemente será entrar en la pestaña que pone Europa, iros a Abril, y ahí lo veréis todo. Y se me acaba de congelar. Vale. No vuelvo a hacer eso que he hecho. No vuelvo a hacer eso que he hecho. Por si acaso. No, no, se ha congelado el streaming, de verdad. Vale, no se ha congelado. No me dijes esos asustos, por favor. Dar la F5. Yo le he tenido que dar. A ver si voy a detener los problemas que ha tenido Facebook. Y Instagram y WhatsApp. Que se han caído hoy durante muchas horas. Aún va a ser que tú, Sai, con el ordenador que tienes, vas a ser tú el que mantenga vivo la emisión. Espero que no nos estén molestando mucho los ventiladores del ordenador, pero es que ahora mismo lo está dando todo. Y no puedo cerrar más cosas, que es lo peor. Esta pestaña creo que sí que la puedo cerrar. Sí, está cerrada. Se ha sido el problema con mi ordenador, que hay veces en las que incluso, a cerrar pestañas, gasta más memoria por cerrar esa pestaña. Está muy viejo ya. Necesito un cambio, pero ya. Este ordenador, uff. Ya ha estado muchos años conmigo, la verdad. Me ha sorprendido la duradibilidad que ha tenido para la traya que le he metido. Bueno, no os preocupéis porque tarde mucho en empezar la partida, porque esto lo va a compensar después con la velocidad que tiene el meta actualmente. Así que, contarme que, ¿cuáles son vuestras apuestas? Atmos o Sumi, viendo los mazos con los que va. Estamos hablando de que va. Cuatro clases diferentes ahora mismo en esta partida. No va a haber ningún Mirror. Y eso destaca bastante. Apuesta que gana Shippy. Por el tema de haber quitado a Necromante. A mí me parece bien. Porque lo único problema que veo es que le salga todo bien al mazo de Atmos. Porque es menos piloto automático que los mazos que tiene Shippy actualmente. Tiene que tener las cosas más ordenadas en el mazo a la hora de que le toquen. No lo entiendo. ¿El qué no entiendes ahí? ¿El qué? De todas las cosas no entiendes. Sí, Atmos es muy bueno. Lo sé. Me he enfrentado a él y ya no es la primera vez que está en el top 8. Claro que es bueno en el cabroncete. Tiene que tener tres Lirias, tres Gilmelis, dos Arcus, y uno Fafnir. Y eso se siente solid. Cada jugador tiene la preferencia. Sí, sí, sí. De todas las cosas. No se siente muy bien. Sí, sí. Y es realmente... Hay tanta información que involucra en hacer esas decisiones. Vale, creo que esto lo puedo quitar también. Sí, aún no ha empezado ni la primera ronda, vienes justo aquí en Bob Rank. A ver, Dracónico no es el mejor de los tier 1, pero sigue siendo por ahí arriba, ¿eh? No hay que darle el ojo de vista que yo, por ejemplo, gané muchas partidas con él. Y fue más baneado que mi mazo de vampiro. Bueno, Mientras tanto, ¿qué tal os está yendo en la copa? Yo ya me he clasificado haciéndome un 5-0, si lo habréis visto por Twitter. Mi mazo de Serafín, el que me diseñé yo, es demasiado demorador. He subido un vídeo con la Tier List hoy mismo, pero es que es demasiado bueno el mazo que tengo yo. No pueden contra él, nadie sabe enfrentarse a él. A ver si la gano yo a esta, a ver si la gano yo. Que siempre voy bastante bien, llego a la final haciendo 5-0 en algunas partes y de repente, boom. Me toca contra un tío que hace curva perfecta. ¡Hala! No vas a ganar este torneo yo. ¡Eeeh! ¡Cabracete! No tanto, Isaac, porque tengo unos muy bonitos Baroch en el mazo. Y tengo mucha limpieza de mesa. Ahí está el tema. Sí, a ver, si antes del turno 4 ya me han prácticamente ganado la partida, es muy difícil levantarse. Pero a partir de ese turno, como tenga las cosas en la mano, el único problema es el momento en el cual decido jugar el Serafín. Ese turno es un turno perdido. O sea, tengo que tener la mesa preparada para ello. Todo lo demás es muy favorable para mi mazo a partir de ese turno. Siempre y cuando no me hayan reventado ya. Por eso tengo que jugar al Serafín cuando tengo más de X vidas y la mesa favorable. Si no, no se puede jugar. Para eso tengo los tenis para poder limpiar bien. Y por fin empieza la partida. No, Sumi, no tienes webcam. Yatmos tiene una webcam o una fotografía, no lo sé. A ver si no se la lían y ponen bien donde tocan las fotografías y las webcam. Y vemos ahora mismo que empiezan con Clerical, Sumi contra Dracónico. Me parece una buena decisión. Pero ahora mismo tiene muy favorable la mano, ahora mismo Atmos. Porque tiene turno 1, tiene turno 2 para rampear. Tiene un poquito alejo a las evoluciones para jugar ahí a Bousete. Pero fijaros que Sumi también tiene una mano bastante decente. Tiene cartas de turno 2, tiene cartas de turno 3. Y sabemos que el mazo se basa en eso. Y también tiene generadores de leones, como sería con la monjita. Ahora mismo Atmos tiene que centrarse en lo que se tiene que centrar, que es en rampear. Para llegar cuanto antes a poder jugar, por ejemplo, es a Galmieus. El núcleo ese pinta bastante bien, pero... Tiene que jugar otro tipo de cosas. Ahora puede jugar o el león, para tener ya un león en la mesa y empezar a trabajar alrededor de él. Puede jugar a la monjita para ver si le toca la porción o pegarle un dañito. O puede jugar la adoración de la locura también para robar y presentar una amenaza en la mesa real. Prefiere la adoración de la locura. Y ya tiene los conejos. Va segundo con los conejos ya en la mano. El turno 4 es fuertísimo ahora mismo de Sumi. Pero fijaros ya el lechizo que tiene Atmos, para poder limpiar bien la mesa. Está bastante curioso. Yo lo que no entiendo es por qué no ponen las webcam. Está bueno. Vale. No ha hecho nada en el turno 4. A ver, no podría hacer mucho. Podría solamente jugar a... A Bousete más el siervo. Con eso robaría. Pero es que perdería a la Bousete. Y no sé hasta qué punto le saldría rentable. Aún faltan turnos para evolución. Está complicándose mucho la cosa. Ahí está. La limpieza la acaba de gastar ahora para poder limpiar a la monjita. Quiere tranquilidad. Y el siguiente turno ya empezará a rampear. De verdad. Y a robar muchas cartas. Y a limpiar muy bien. Pero ahora es el turno de los conejos. Y viendo que ha gastado ese hechizo, es muy improbable que lo tenga otra vez. Sé que sería un muy buen turno para jugar ahí a los 3 conejos. Y empezar a hacer que crezcan constantemente. Sabe que mínimamente le va a sorbir dos... Bueno, le va a sorbir uno de ellos para el siguiente turno. Siempre y cuando el rival gaste recursos. A no ser que tenga otra vez el hechizo que hemos visto. Un turno sencillo con los conejos. Crecimiento de la mesa. Llenado del mazo de conejos. Y fijaros que tienen también otras cartas en la mano ahora mismo que pueden ser bastante perjudiciales. Como serían la monjita o el guerrero legendario. El cual se puede sacar partido ya que tiene un amuleto. Tiene un hechizo y posibles evoluciones. El núcleo ahora mismo junto con el guerrero legendario puede hacer mucho daño. Cuidado con eso. Bowsette supongo que la traerá por el 4-4 pero perderá bastante. Izumi ya aparece en la webcam. Por fin. Ya tenemos el primero presencial. Que turno más bueno. Tiene un turno complicado de pensar ahora mismo Izumi. Pero puede sacarle mucho partido. Viendo que tiene ahí el núcleo y que tiene el guerrero legendario. Como he dicho antes. Espero que no se escuche demasiado el ventilador. Ahora mismo está dándolo todo Izumi. Y va a jugar hechizo más amuleto más evolución normales. Creo yo. Para intentar activarlo en ese turno. Es un poco Belide porque es muy difícil que eso llegue a pasar en la vida real. Pero puede sacarle partido. Ahora evoluciona el león este. Si evoluciona el león puede tradear con Aneros. Y limpiar la mesa muy fácilmente. Ya que el guerrero legendario tiene golpe letal. Y tiene también a Petra. No. Atmos se le está cayendo a internet. No hagas eso por favor. Ahí está. Va por la full activación del guerrero legendario. Vale. Va a perder a Petra solamente creo yo. No. Doble ataque. No lo quiere activar. Bueno. A ver. Es muy difícil que el bicho se active. Sobre todo cuando el otro ya tenía a una filina de jugada. Pero. Oh. Un pelín tarde creo que viene ese hechizo. Pero no pasa nada. Podría tirarse una Galmi. Y un pinchito. Y limpia toda la mesa. Y hace tres de daño a la cara. Ahí Galmi. La vamos a ver para limpieza de mesa completa. Y espero que no se me haya buggeado el chat. Vale. Para mí no está buggeado el chat. Creo que es hora de estar ahí. Como tú estabas diciendo. Ya sabes. Los bunis que le ha hecho daño directo. Podría tirar otra vez conejo. Y volver a generar la mesa alrededor de eso. Pero claro. Fijaros en la mano que tiene ahora él. También es el turno nueve. Ya puede hacer muchas cosas. Y la granja esa puede llegar a ser muy molesta. En caso de que no juegue a los conejos. Se le está complicando la mecánica de victoria a Sumi actualmente. Esa super limpieza de mesa que tiene Atmos se está notando. Atmos es impasible. Es el primer francés impasible que vas a ver en tu vida. Fíjate que ni se emociona por la partida. Papadeares de débiles. Para mí que quería la poción. Vale. Otro leoncito. Y adquirir el golpe tal más que nada. También intentar baitearle que gaste el hechizo. Para tener a los conejos más adelante. Pero uff. Tiene mucha vida ahora mismo. Como para preocuparse por unidades como esta. Lo que sí que puede hacer es. Granja. Más el ciervo. Pero creo que va a gastar el hechizo de limpieza. Por el tema de que le molesta ese golpe tal. Lo que sí será lo único que pueda jugar este turno. Si juega eso. Qué pena que no se pueda ver en YouTube después el chat. Porque se me ha bugueado esto. Pues a volver a empezar. Vuelve ahí. Jugárate a los conejitos. Y puedes jugarte a la monja. Ahí está. La monja. La jugarías. Y te guardas el hechizo de león para más adelante. Conejos. Llenas la misa por completo. Y tienes un guardián. Y tres bichos que son dos, dos. Y más generación de conejos al mazo. Y guardas la evolución para esos dorados que tienes en la mano. Para poder matar a un bicho muy programático que tenga el rival. Ahora mismo fíjate que con los tres ataques que tiene la monjita con War. Es bastante improbable de que mate a alguien. Y encima le ha tocado el único dragón que no hace nada por entrar en la mesa. El discípulo para robar cartas. Y... Uh... Qué pena. Le viene muy tarde. Otro discípulo para seguir robando cartas. Pero ya no podrá jugar nada más este turno. Tendrá que tirar de evolución para poder limpiar lo que hay en la mesa. Y una galmi. Esa galmi puede determinar mucho la partida más adelante. Evolución para que tenga suficiente ataque y suficiente defensa para bueno matar esto. Y a otra cosa. Oh. El templo. Eso puede cambiar un poquito las cosas para el resto de la partida. Pero este turno... Creo que tendría que darle supervivencia a lo que tiene en la mesa ya. Para poder pegar a la cara y que lo mantengan creciendo. Porque él no sabe que tiene la galmi en la mano del otro. Pero aún con galmi uno le sobreviviría. Gastando solo galmi. A no ser que gaste también el hechizo de Filene. El cual sería muy rentable. Vale. Y... Empieza a gastar leones o no. Podría jugar ahora mismo dos leones. Y... Ya empezarán a venir los buenos. Bueno, los buenos. Los semi buenos. Los plateados. Ahí están los dos. Y lo que viene después ya vienen los plateados. Ahí está. Ya los plateados son un pequeño problema. Porque por ejemplo galmi no puede con ellos. Pero no pasa nada porque esos 1-1. Los puede chocar contra los conejitos. Bajarle la vida suficiente para que se mueran con el aire de galmi. Después con la propia galmi estamparse contra el 2-2. Y matar al 4-4. Tiene un turno muy sencillo Atmos por delante. En el siguiente turno. Tienes que pegar con los conejos a la cara. Aprovecha. Se te va a morir el siguiente turno. Y sabes que hay una probabilidad muy alta de que eso pase. Es que se está... Está perdiendo el... En las opciones de victoria. Sumi constantemente. Va a hacer la jugada que digo yo. Creo. De cada lado cae dentro del dragón este. Pero es que el siguiente turno ya viene el dragón bueno. A la cara. No he entendido eso yo del todo. Pero bueno. Jugando a un Anderoses sí. A ver. Tienen todo el sentido del mundo. Sí. Tengo que dar la razón. No me había fijado en ese tipo de jugadas. Y ahora mismo él acaba de ganar una presencia de mesa brutal. Y otra vez conejos. Pero es que no le da nada a los conejos. Fíjate que ya tiene Lethal en mesa. Y no tienes opciones de poder limpiar a no ser que gastes puntos de evolución. Y sí. Con el monje ese puedes limpiar muy bien. Pero. Uff. Que se te escapan las opciones de victoria. Estás contra un mazo de dragones. Y tiene a Forte en la mano. Sabes que tiene a Forte en el mazo. Es muy posible que la tenga en la mano. Ya ha pasado mucho tiempo de la partida. Van por 25 cartas en el mazo. Ya se ha robado la mitad del mazo. Sume. Estás muy perdido. Tienes que limpiar. Y aún así es que la propia Forte va a ganar. Tiene 5 de daño esa Forte. Más. Cualquier combatiente que no sea esa Nerose. Le da la victoria. Y además tiene el propio hechizo que hace daño a la área. El cual hace que. Si no en el siguiente turno. En el próximo va a ganar asegurado. Y. ¿Qué estoy diciendo? Ya viene el dragón este. Que tiene asalto. O sea. Es muy. Muy. Imposible que gane ya. Viene ahora el dragón 5-5 que tiene asalto. Es imposible. Sí. Se acabó. Bueno. La primera ronda la ha ganado Atmos. No está mal. Es que el problema que ha tenido constantemente Sumi. Ha sido en la falta de dirección. La falta de un Will Ratio posible. ¿Por qué vas a evolucionar a el león ese? ¿No? Podría haber matado a dos combatientes en lugar de uno. Lo único que. Así claro. Mantiene con más vida al propio guardián. Pero. Ya está. Ahí está. Forte. A Nerose se choca contra él. Tiene el aliento. Con el aliento gana. Y para la cabeza. Siguiente partida. Justito. Pero es que ha controlado todo el tiempo la partida. Y sin parpadear. Menuda bestia Atmos que no parpadea el colega. Recordemos que Atmos fue el campeón de febrero. Que sí. Que se está enfrentando a Sumi. Que es uno del equipo de Revelation. Y. Es un Grand Master. Bastante potente. Pero. Atmos. No nos olvidemos que es un tío que ya ha ganado. En febrero. Sin parpadea pierde. Sí. Tienes toda la razón. Yero. Y ahora Imperial contra Leones. Se complica mucho las cosas para Sumi. Muchísimo. Yo creo que está libre también. Sí. Creo que Atmos no tiene equipo actualmente. Pero. Como sigue con este ritmo. Y. Si gana hoy. Le van a llover ofertas. Fíjate en. En Pam. A Kuremango. Que. Que lo pilló el. El equipo de Echo Fox. Después no ha ganado ni una sola de las copas. Pero. Está en equipo. En Echo Fox. ¿Sabes? Vale. Tiene un templo de mano inicial. Eso determina mucho las cosas. Pero es que estamos contra Imperial. No nos olvidemos. Que es un gravísimo problema Imperial. Oh. Y el león yendo segundo. Puede ganar la partida Sumi. Puede ganarla. Y además. De una manera bastante contundente. Yo creo que va a ganarla. Pero. Pero muy holgadamente. Uf. ¿Otro león? Ostras. Y si la usa utiliza. Ya está. Uf. Que fácil. Se le está poniendo la partida. Hemos estado ahora mismo. Que. Como parpadee. Pierde. Como hemos dicho antes. Ahí. El caballero. Cibernético. No quiere limpiar. Quiere tener la presencia en la mesa constantemente. Porque sabe que el otro no tiene grandes limpiadores. Y él tiene una celia en la mano. Así que puede sacarle mucho partido a la presencia en mesa. Y ahora. Es un turno muy bueno para gastar a los leones. Podría jugar a ese león. Evolucionarlo. Obtener el hechizo de coste cero. Jugarlo. Recuperaría un maná. Y jugaría. Y no podría jugar el otro. Pero. Lo puede conservar para el siguiente turno. Hacer ese combo. Al ser que quiera gastar la obra. Y ganar ese maná inútilmente. Que no lo ganaría de ninguna de las formas. Yo creo que es muy bueno para el siguiente turno. Ya que si era el turno 5. En el cual. Podrías jugar el otro amuleto. Te volvería la mano. Que daría un maná. Jugarías este por coste cero. Y en el siguiente turno. Podrías jugar el siguiente por coste. Por coste tal. Y jugarías tres leones en un mismo turno. En el turno 5. Es muy bestia. También podría jugarse el león grande. Y hacer el mismo como parecido. Gacería un punto de evolución para hacer eso. Vale. Rayward. Tiene el espadazo ese. Pero a lo mejor no le sale tan rentable jugarlo ahora mismo. Jugar a Rayward. Evolucionarlo. Conseguir el hechizo. Y después jugar el espadazo ya. Pero es que no lo jugaría por el coste 5. Por coste 5 da un más 2 al ataque. O sea. Pero se queda lejos aún de poder matar con eso. También podría jugarse una Ether para robar cartas. Y darle insupervivencia a las que ya tienen mesa. Pero con esa misma Ether no puede matar. Ahora mismo al león. Es un turno complicado ahora mismo para Atmos. Eter para robar la carta de turno 6. Que sería. En este caso como no tiene cartas de turno 6. Viene el que le proporciona los tesoros. Y hace daño con ellos. Muy importante para enfrentarte al león. Y aquí perderá uno de esos robocitos. Pero no pasa nada. Gata le dio la cara. Que es ahora mismo lo que está buscando. Uy. Ahora tiene que hacer león. Para tener todas las opciones creo yo. León, evolución. Estamos enfrentándonos a Imperial. Al fin y al cabo. No nos podemos olvidar de que el objetivo del rival. Es pegarnos a la cara con combatientes. Tener un guardián es muy importante. Pero uff. Se complica muchísimo la cosa. Podría jugarse. Eso. El otro amuleto. O la monjita. Exacto. Vale. La monjita para tener otro guardián en mesa. Ya que este va a perder muchísima vida en el tradeo. La monjita para tener un guardián en el tradeo. Y hacer uso de los cristales de 0. Y hacer uso de los cristales. Así que, bueno. Esencialmente. Poner un extra de 3-2. Básicamente por 3. Una bastante buena respuesta para la monjita. Así que puedes ver cómo pueden responder a los guardiános. Y hacerla bastante inocente. A ver, ahora tiene que jugar el de los tesoros. Para intentar limpiar de alguna manera. El tick de daño irá al león sagrado. Porque está en daño impar. Ahora mismo no le conviene. Y el cáliz es el peor de los hechizos que le podría haber venido. Pero con diferencia del peor. Porque no tiene vidas que haya perdido a lo largo de la partida. La investiga le vendría muy bien. Le vendría también muy bien la daga. Para hacer daño. Y ya está. Le vendría también muy bien el colgante. Que le proporciona daño y vida a un combatiente. El cáliz es el peor de los 4 tesoros que le podría haber tocado en este turno. Redward para conseguir el hechizo de coste 0. Pero seguimos en la misma. Vale. Limpia toda la mesa. Y el Redward le va a quedar descubierto si lo choca. Pero si no va a tener 7 daños delante. Y no sé yo si quiere enfrentarse a ese tipo de dilemas. Ahí está. Y vas a curar al Redward. Vale. Muy bien. Así limpias toda la mesa exceptuando un león. Turno 6. Y tiene un templo de león sagrado en la mesa. También tiene dos amuletos en la mano. A lo tanto puede llegar a jugar varios leones en este turno. Podría jugar león por coste 5. Le volvería otro en la mano. Y jugaría otro león. Y ahí se acabaría el turno. Porque con un malano restante no puede hacer mucha cosa. Otra cosa es jugar a la monjita. Y que los amuletos los jueguen de una forma más. Sin que le vuelvan a la mano. Que al fin y al cabo sale más rentable. Ahora que ya se han cargado suficiente como para que sean leones plateados. Coste 2. Aún podría jugarse otro. Pero ya no podría jugar más cosas este turno. Ese es un problema. Una doración de la locura vendría bastante bien exacto. Para poder progresar en turnos más adelante. Y evolucionamos al león. Supongo que irá por el 4-5. Ahí está. Porque es la mayor fuente de daño. Y muy molesto. Y por fin le puede pegar a la cara. El espadazo este que le generan los tesoros. Qué pena que le había llenado tan tarde. Porque hubiera sido muy bueno con el anterior que hemos visto. Otro calif. ¿En serio? Bueno, limpieza absoluta con la Ivory's World. Cómo no. Y 5 de daño. Esta es la potencia de una carta de cost... Que es plateada. Una carta que lo cambia todo. Acaba de poner que un Redward es un 5-7. Es una locura. Y encima... Tiene a la asesina en la mano. Por lo tanto puede llegar a ponerla invisible cuando él quiera. Cosa que... Ahora mismo no le sale todo bien. Porque tiene ahí una duración de la locura en la mesa. Y necesita meter muchas cosas en juego. Para poder darle una supervivencia a ese Redward. Que no pasa nada. Porque tiene una Celia en la mano. Así que va a poder dársela en cualquier momento. Tema. Leones. Ahora mismo está complicada la cosa. Porque no tiene huecos en la mesa. Ese es el mayor problema que tiene actualmente. Fíjate. Otro león. Y otro león. Ya empiezan los leones dorados. Pero es que no tiene evoluciones. Ese es el mayor problema que tiene ahora mismo él. Que no tiene evoluciones. Lo que sí que puede hacer es pegar a la cara. Para intentar conseguir... Que con el hueco que se le va a generar ahora mismo. Tener el daño suficiente. Lo que pasa es que no tiene ahora mismo tampoco los más leones en la mano. Para poder fabricar. Y jugar el amuleto que tiene en ella. Le sería bastante impedimenta. Está en un verdadero problema ahora mismo Sumi. A ver. Atmos ahora mismo tiene un pequeño dilema. Porque... A ver. En verdad... Podría llegar a hacer otras cosas. A ver. Si juega la asesina... Le volvería a la mano con otro. Ganaría un más dos. Está a un punto de vida ahora mismo Sumi. Si pega con... Si pega con la cara... A la cara con el Red War este. Tampoco puede ganar. Va a llenar la mesa. Vale. Va a usar la asesina para darle protección ahí al Red War. Perfecto. Tiene Lethal ahora mismo. A no ser que le ponga un guardia en delante. O le gane este turno. Tiene 16 puntos de vida. Es muy improbable. Y encima no le ha muerto el tío que tiene guardia. Ya está. No tiene generadores de leones. Tiene los leones dorados ya cargados. Sí, pero no tiene generadores de leones. Para generar otro más. Tampoco puede matar a ninguno de esos leones de calcio de que tuviera muchos generadores. Y para matar a ese 1-1. Que es un 1-1 que le está molestando la vida. Tiene 12 daños en la mesa. Pero no puede generar esos 4 extra que necesita. Se le acabó la ronda Sumi. Y veremos a Atmos pasar a la siguiente ronda. Y a ver si se corona otra vez como el campeón. Que en febrero lo fue. Y ya se echaba de menos ahí en el top 8. En una posición tan destacada. Monjita. La cura. Esta cura puede cambiar un poquito las cosas, la verdad. Ahí, conejos. Tiene ahora mismo que limpiar la mesa. Es la única opción que tiene. Aún puede ganar. Si a Atmos no se le cae la condición. Como ha amenazado constantemente. Pero tiene que limpiar toda la mesa. No puede dejar ni un daño. Oh. No es la carta que necesitaba ahora mismo. No es esa carta. Aún puede hacer mucho daño. Pero es que ella se la debería guardar para el siguiente turno. Tendría que jugar ahora mismo. O en las dos éter. O. O jugar en LATAM. O incluso puede jugar. Una éter. Y el LATAM. Es que es complicado ahora mismo el turno. Ha pasado el turno. Atmos. Buscando otra opción. Ha pasado el turno por completo. Wow. Yo hubiera jugado a LATAM, sinceramente. Podrías haber pegado con Redward a la cara. Está a dos puntos de vida. Necesita algo que le haga daño. Creo que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Si hubiera jugado el LATAM. Este turno podría haber jugado. Eter. Más el LATAM que robarían ellas. Por coste de atajo. Y hubiera ganado la partida. No sé por qué se dio el turno por completo. No lo sé. Es que hubiera ganado. Hubiera ganado. No sé por qué no lo hizo. Hubiera dejado activada la habilidad de LATAM. Y después. Con la legendaria que tiene. Adquiere poder de embestida. Siente otro combatiente. Pegando el Redward te mete un combatiente. Entonces podría pegar con el 1-1. Y ya tener mucho más daño. Zed es de mano inicial. Y Atmos tiene una mano complicada. La verdad. Porque la única que puede usar es. Uuuh. Bueno. Wild. Solo puede sacar partido. Outiliza el 9 demasiado. Pero esa carta sí que viene bien para el turno 4. Para ir de la mesa constantemente. Pero teniendo a Ceres. Esos combatientes pequeñitos no sirven de mucho. Ya que Ceres es una molestia bestial. Y tiene también a la. A la. Tiene a esta loli. Que esta loli es la que de verdad. Es muy perjudicial. Pero no pasa nada. Porque Autrice le va a robar esa última voluntad. No es que sea muy. De sacar el partido. Ahora mismo. Atmos. Por la clase que tiene. Pero si esa Autrice muere. Gana mucha ventaja. Y fijaros de que. Ahora mismo. Acabé de robarle completamente. El turno 3. A nuestro amigo Sumi. Que seguramente tendría pensado tradear. Y. Tendría ya el amuleto en la mano. Se arriesgó jugándolo en turno 2. Sabiendo que es un mazo que tiene Autrices. Eso hace un problema. Que le toque una Autrice en los primeros iniciales. Pero es muy molesto. Ahora tiene que gastar. Cosas para intentar matar. Podría gastar. O esta. Que adquieres. Dos sombras. O podría haber gastado. En otro sentido. El hechizo. Que es el Malice. El cual. Hace dos puntos de daño. Y te pone un. Fantasma en el juego. Turno 4. En turno 4. Puede jugar ahora mismo. El combatiente ese. Y llenar la mesa. Entonces. Ahora tiene una presencia de mesa. Brutal. Puede. Determinar bastante. El ritmo de la partida. Para Sumi. El cual. Está un poco complicado. Porque. Es el turno 4. No tiene grandes cosas. Que pueda usar en turno 4. Y si juega otra vez. A la. A la. A la. A la Loli. Se arriesga que. Dejue otra Autrice. Sería bastante complicado. Que tuviera Autra Autrice. Pero también. Es la misma complicación. Entre que tenga dos Lolis. Es la misma probabilidad. De robarlas del mazo. Otra opción que puede hacer. Es directamente gastar. Lo que tiene. En limpiar la mesa. Que pueda hacerlo. Podría jugar. Por coste 4. El hechizo. Para matar. Al 2-2. Matar con eso. Al 1-1. Porque le vendría un fantasma. Y. Jugarse. O un Nicola. O. Incluso el otro hechizo. Para matar al otro. 1-1. Que sirve un poco de desperdicio. De las sombras. Que ha adquirido constantemente. Hasta ahora. Se va a arriesgar. A por la Loli. Yo creo que está bien. Porque es bastante complicado. Que haya dos. Y va a volucionar a la Loli. Peculiar. A ver. Siete turnos. Es el turno. Con Ceres. Así que. No pasa nada. Limpia toda la mesa. Como ya he dicho yo. Que con el hechizo. Pero. Se arriesga. A lo que hemos dicho antes. A que se la roben. O. A perder el turno. Muy fácilmente. Pero no pasa nada. Porque fijaros. Que cartas. Tiene la misma. En la mano. Tiene. A Ether. Y tiene también. El espadazo. Con eso. Puede ganar la presencia. Completamente. Ether cuesta 3. Y. Y con eso. Ya tendría. Robado. Una carta de turno 6. En el cual no tiene. Sería el que pone los. Los tesoros. Y que los usa para hacer daño. O. También puede tirar por Valts. Y con Valts. Matarla. Pero. No sé yo. Hasta que punto. Le sería beneficioso. Matarla. De esa forma. Ether es mucho mejor. Por el tema de que vas profundizando en el mazo. Te quitas cartas que vas a robar en otro turno. Y las cuales te las podrías robar ahora mismo. Y él tiene Latam en la mano. O sea. Robar ahora es mejor que robar más tarde. Para robarte otro Latam. Mejor róbate el de los tesoros. El apóstol es muy muy bueno. Más aún enfrentándote a un mazo de negromante. El cual vas a necesitar daños de ese tipo. Para enfrentarte a Ceres. Que sabes que va a venir más adelante. Ahí está. Y Latam. Llena la mesa por completo. Y les da un poquito de supervivencia a esos soldaditos. Ahora. Turno de Ceres. Y no le toca ninguna carta de coste alto. Pero aún falta otro turno. Para que pueda sacarle partido. Ahora se va a curar por completo. Gracias a la habilidad de Ceres. Y va a poder matar a esa Aether sin ningún tipo de daño. Pero no pasa nada. Porque fijaros que ya tiene en la mano. Ahora mismo el de los tesoros. Bastará con ver qué tipo de tesoros le tocan. Ahí está. El de los tesoros. Supongo que será uno de daño automático a Ceres. O directamente a la cara. Exacto. Si juega el hechizo. Puede destinarlo de esa manera. Seis de daño. Le queda muy tocado. Pero lo puede curar gracias a el Calif. Y le hace dos de daño. A un combatiente que ya no existe. Es una pérdida de daño. Pero una ganancia de supervivencia. Sobre todo sabiendo que estás con el mazo. En el cual puedes generar varios tesoros más adelante. No pasa nada ahora mismo para la banda de Sumi. Porque Sumi puede limpiar eso que tiene delante. Lo único. Ninguno de los dos tiene evoluciones. Excepto tu banda Sumi. Que las puede gastar ahora mismo para limpiar. O puede gastar recursos que tiene almacenados. Para limpiar lo que tiene ahora mismo delante de él. Ambas opciones están bastante bien. Por ejemplo puedes jugar un malice. Para poder matar a unos soldaditos. Jugar el tesoro. O jugar el amuleto. Tú lo has notado espeso hoy. Baja el coste. Obviamente iba a pasar. Pero cede el turno. O sea que gasté ahora uno. Y le chistes un malice. Bueno. Estoy tosiendo como un caballo. No sé por qué. Ya cuando grabé el vídeo de la Tier Lace. Notaba como que la garganta estaba un poquito chosca. Vale. Lo va a usar ahora. Y con el hechizo supongo que matará al apóstol. No lo dejará vivo. Son seis de daño. Ahí está. Ahí esto me ha tranquilizado un poquito la garganta. Uno de daño. Estamos en turno siete. Lo que puedo hacer es jugar el amuleto este. Y jugar el Valtz o la Rápida Master. Para tener el golpe de tal. No lo veo mal. No está malo. No es una mala opción. O Fafnir. Fafnir es una carta que va a determinar muchísimo en las partes finales de la partida. Tiene diez sombras. Por lo tanto no hay ningún combatiente que se salve del propio Fafnir cuando toca mesa. También podría tirar ahora mismo a una Fran y limpiar con ella. Pero aquí tiene Fantasmita. Y va a robar. Necesita robar. Tiene a Ferri además. Uff. Turno nueve y turno diez son muy potentes ahora mismo para Sumi. Lo que necesita es sobrevivir hasta entonces. El hechizo de Fafnir es bastante mejor. Por el tema de escribir más sombras. Y sabe que las va a gastar más adelante. Y no evoluciona porque sería una tontería. Tiene mejores opciones más adelante. Por ejemplo esa Danua que tiene ahí. La Dan directamente desde la mano. Un bicho tron. Un gran problema. Hay que recordar que estamos ahora mismo en el turno ocho ¿no? En el turno nueve. No puedo jugar a ese Fafnir. Le faltan cosas para poder hacer el daño en su diente. Para poder controlar la mesa. Mucho peor incluso para poder pegarla a la cara. Es muy complicado esto. Con Danua puede hacer mucho daño a ese Nathan e incluso Matarnia. Ahí está. Ahora el Nicola le sobra la mano la verdad. Pero jugar a Nicola. Y jugar a... Una Lady Grey no va a gastar la evolución en ella. La Lady Grey ya no le va a proporcionar nada. Más que ser un combatiente. La evolución tiene que estar ahora mismo en Danua para poder limpiar. Si no se enfrenta nueve daños mínimo. Bueno, nueve más... Sí, nueve daños mínimo. Pero tiene el espalazo en la mano. Por lo tanto va a ser mucho más tocho. Ahí está. Y Gremory... Y juega a Danua. Muchísimo daño. Muchísimo daño. Le proporciona la habilidad de al menos algo salgo a todo el mundo. Le va a robar al Nicola. No me digas que le va a robar al Nicola. ¡Ah! Ay Dios, Nicola. Le ha robado a la Loli y ahora a Nicola. ¡Qué dolor! Y encima tiene una laga en la mano. Que es un hechizo brutal ahora mismo. Uno de daños que lo puede gastar en donde él quiera. Brutal. Tiene que, obviamente, gastar ahí el soldadito. Porque si no, no tiene opciones de limpiar la mesa. Aquí. Limpieza gratuita. La daga para matar a Gremory. Y un daño a la cara si es que no juega al otro, al Sinder. Pero me parece que no lo va a gastar el Quisader. Y está obligado a gastar Fafnir. Va a gastar Fafnir. Es que se aleja cada vez más y más de opciones de victoria este turno. Lo único bueno que tiene es que se está enfrentando a un mazo. En el cual ahora mismo Fafnir es un... ¡Ay Dios! No. No, ya tiene los caballeros esos. Tiene a Nicola también. Que además tiene un daño descomunal en Nicola. Por lo tanto, se va a activar automáticamente. Y tiene 17 sombras. Tiene 17 sombras actualmente. Y va a poder incluso exiliarle al Fafnir. Fafnir exiliado. Un daño a la cara. Y va a jugar al Nicola. No me digas que va a jugar al Nicola. ¡Ay Dios mío! Que tiene 18 sombras. Le va a ganar con su propio hechizo. Es que como mueran 12 combatientes que tiene en la mesa. Ya tiene 10 daños. ¡Buah! Y llega muy tarde ese... Ese Arcus. Demasiado tarde. Si Arcus estuviera activado. Podría hacer un destrozo este turno. Pero por desgracia no lo está. ¡Ah! ¡Qué maldito dolor! Tiene 10 sombras ya. Le va a matar con su propio hechizo. ¡Ay! ¡Qué dolor! No puede hacer nada. Lo único a lo que puede aspirar es a mínimamente intentar limpiar la mesa. Que ni siquiera la puede limpiar entera. Y hasta 20 sombras. Y se acabó. Sabe que tiene el hechizo en la mano. Y así Imperial es como gana con el hechizo de Nicola. ¡Ay qué dolor! Perder contra tu propio hechizo. Que lo has generado tú. Octrice. Pocas veces jugada. Siempre molesta. Y siempre cumple con su función. Contra la situación es muy contada. Sobre todo cuando crece Nigromante es cuando crece Octrice. Y ahora mismo Nigromante está en la cima. Y también está en la cima Imperial. Pero es que sabiendo que tiene Octrice no haberse la baneado cuando tú vas con un mazo de Nigromante. Te arriesgas a que te pasen estas cosas. ¡Qué dolor de partida! Para Sumi. Pero Atmos ha vuelto a pasar de ronda. Y puede que nos lo encontremos en la final. Como ya lo hemos visto en febrero. En la cual ganó. Bueno, a que eso está apareciendo el primero de los enfrentamientos. Y mientras tanto voy a comer un poquito. ¡Oh, crap! ¡Octrice está haciendo yoink! O Nick le ha hecho yoink. ¡Octrice está haciendo yoink! ¡Sí, bien! ¡Es una buena carrera! ¡Es muy buena! ¡Especialmente en ese matchup donde puedes tomar algunos efectos muy valientes. Creo que... No estoy seguro si están jugando libre de Octrice. Pero creo que es un argumento muy convincente ahí por lo que puedes jugar en esta meta. ¡Especialmente, sí! En el publisher video, tú sabes que... Con las gemelas. Y Octrice es genial, creo que también hay dos. Estaría curioso, pero eso sería muy bemezada. ¡Hola, Isamaru! ¡Bienvenido! Voy a mirar a ver si se ha arregnado el go del chat. No, no me deja. ¡Uh! Tenemos aquí... Imari contra Braverhut. Le han quitado el mazo basado en Satán a Braverhut. Pero va con Imperial y con Máquina Vampírico. Interesante ver a Máquina Vampírico aquí porque tiene una gran limpieza. Tiene una gran presencia inmensa. Y cuanto más bichos se le mueran, más rápido se le carga al mono. Depende un poquito del mono y de la Suku. Pero es un mazo muy estable en todos los sentidos. Y él ha bañado a Arcus porque es un mazo muy incontrolable. Y creo que se quiere enfrentar mejor contra el otro mazo. Máquina Vampírico. Braverhut, que parece que acaba de salir ahora mismo de la morgue. Nos presenta un mazo que no es de murciélago en un autífago. Y eso siempre alegra mucho a las malas personas. Como sería Sai. Porque estamos viendo que es un mazo que limpia muy bien. Llena la mesa constantemente. Tiene muchas evoluciones gratuitas. Por eso también tiene al propio Odín para poder entrar en la mesa automáticamente. Y gracias a Vira se va a poder proteger de muchísimo daño. En Negromante es muy problemático contra muchos mazos. Pero por ejemplo Vira le corta de raíz toda la potencia que tiene ese mazo. Por eso está muy bien llevado este mazo. Y aunque le haya quitado el mazo de Arcus. Ha sido más que nada para no tener que enfrentarse con el mazo de Dracónico en caso de que se lo dejara. El tema que ha tenido bastante suerte Himari. Porque que le haya baneado su mazo de Negromante. Está bastante bien para su mecánica. Teniendo en cuenta que el mazo de Máquinas Vampírico. Y el mazo de Mirage Imperial. Son los más fuertes contra su mazo de Arcus. Que se lo han baneado y la avenida está bien. Sí, llevamos una ronda ya. Esta es la segunda ronda. Salam. Sourcer, pero si tú no juegas ya. ¿Qué te doy que relear? Juega de la copa y pasa la siguiente ronda como yo. Que ya estoy en el grupo A. Más que un 5-0. Súper contundente que me marqué. Voy a mirar que todo esté bien. Vale, esto está bien. Vale, y aquí tenemos a Himari. Que lleva... Que raro. Un mazo también de Fafnir. Con Arcus. Y este ya se parece mucho más al mazo que tengo yo. Lo único que yo no llevo, por ejemplo, es al... Al... Al barquero. Y al espartano. Es un poquito diferente para conseguir más sombras. Para conseguir más rápidamente todas las cosas. Y no está mal en ese sentido. Sí, sí. Detalles hay. Detalles. Pero aquí una de las cosas muy importantes que ha venido en esta expansión ha sido el maldito Ghoul. El Ghoul y que Nicola es una máquina. O sea... Es... Una locura. Nicola es una máquina, por sí, como combatiente. Pero es que ha adquirido la habilidad de también ser máquina. Por lo tanto, el Ghoul, al matarlo, adquiere un más uno más uno al ataque. No, 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 no. ¿Tienes la armadura de la máquina? Source, para que te pillen fuera de casa tienes que tener casa. Ajá. Es que Cerberus, Sainz, no es que sea una tontería. Cerberus tiene un conflicto muy grande con Ceres. Tienen el mismo coste. Y Ceres es mucho más rentable en casi todas las situaciones. A mí a veces es que se me atropellaba la Cerberus. Y estuve a punto de quitármelas antes del torneo. Al final llevé unas poquitas, pero... Estuve a punto de quitármelas. Y ya empieza... Uy, va. Mira, dos webcam. Perfecto, por fin. Y empieza Bravehood con su mazo de máquinas de vampírico contra el mazo de clerical de Himari. Todo se ha dicho. El mazo de Himari es un poquito más agresivo de lo que estamos acostumbrados. Y se levanta. Hala. Dejemos el ordenador libre. Himari es mucho de hacer tonterías delante de la cámara. Coge su libreta, escribe una tontería en el folio y la pone ahí para que todo el mundo la vea. Pero centrémonos en la partida, porque Bravehood tiene una mano brutal. Turno 2, por todos los lados de los Goblins. Tienen también el turno 3, el Murciélago, el cual va a generar una mesa llena constantemente de máquinas. Ese aún no le va a sacar partido, pero más adelante sí. Sobre todo contra el mazo que se está enfrentando. Podría jugar una Petra. Podría jugar una Petra. No sé hasta qué punto le puede salir el perfecto, le puede ser enviable. Pero es que Petra ahora mismo no le saca partido a nada que juegue. Podría hacer el turno como podría jugarla. Yo me la quedaría. Sinceramente, no vale nada tirarla ahí a la mesa. ¿Para qué? Darle un objetivo al rival, un target, para poder pegarle, no le veo mucho sentido. Así que, si no la juega, está bien. Lo que sí, Himari, si no vas a jugar nada, no te marques un Union Ship y cede el turno. Por favor, ahí está. Bien. El Ángel ahora es hasta mejor opción que los Goblins. Los Goblins son potentes por sí mismos, porque son 2-2. Pero es que tener varias fuentes de daño también es muy bueno. Y además estarías cargando a las monos que tienes en el mazo. Como también estarías cargando al propio combatiente, que lo vas a jugar por el atajo. El legendario que tiene también ahí, que es el de Ex Mechanicus. E-Achar, carta totalmente inútil por ahora. Y si quieres jugar algo, tiene para jugar o el Amuleto, el Fragmento de León Sagrado o la Monjita. La Monjita, a ver qué probabilidad tiene, le da la poción. No está mal del todo la poción, porque va a sufrir bastantes daños a lo largo de la partida. Oh, damn. Qué buena esta carta ahí. Poder a robar, lo que necesita él es hacer mucho daño y acercar el daño suficiente para que las monos puedan trabajar por sí mismas. Dos monos es complicado robarlas, pero es factible. Y podrías jugarte dos monos en el mismo turno y hacer 12 de daño. Así que cuanto antes lo acerca a 12 puntos de vida, mejor. Empieza de mesa, protege ahora a la Monjita, ya que está bastante herida. Y tiene una mesa, quieras que no, bastante buena en ese sentido. Pero no pasa nada, porque fijaros. Un besito, rico, rico, rico. Y el siguiente turno tendrá ahí para hacer todo lo que quiera. El beso ahora mismo le viene muy bien, la verdad. Podría jugar el beso sobre el león y matar con los otros dos a Petra. Si quiere cargar a las monos, también puede ignorarlo todo, matar al león y pegar a toda la cara. Petra no es una gran amenaza ahora mismo. Si las monos son animadas, pega más fuerte, claro que sí. Eso está escrito en las bases del juego. Doble Goblin, para tener mucha presión de mesa. Y obviamente, si haces eso, vas a pegar a la cara. Turno 4. Turno en el cual los conejos pueden brillar. Vale, Monjita ahí. Y ahora entrarán los conejos, supongo. Entran los conejos, evolucionas al conejo que acaba de entrar. Con eso, limpiará a otro de los Goblin. Y con la propia Petra esa, podría pegarle al 1-1 o pegarlo en la cara. Yo creo que limpiar la mesa no le conviene en absoluto. Bueno, lo hace. Para lucir el daño, supongo, porque ya tiene mucho daño acumulado. Tiene 4 de vida que ha perdido a lo largo de toda la partida, aunque se puede curar a 2. Aún falta un turno más para poder sacar el partido a Trill al 100%. Pero no está mal. Tiene también la limpieza esa. Besito para matar al mastocho de ellos. Y ahora con el murciélago, limpias a la Petra que han pegado antes. Y puedes evolucionar a uno de ellos. Evolucionar a uno de los robots es lo mejor, porque así obligas a que... Bueno, obligas psicológicamente a que ese robot sea el más fácil de matar, ya que tendrá 1 de culo y 3 de ataque. Es más probable matarlo con menos recursos que la propia Trill, que ahora mismo requiere de una evolución u otra cosa. Templo del León Sagrado está bastante bien, pero a lo mejor que centrarse en robar y poder matar varias cosas al mismo tiempo. Lo limpia y así puede limpiar toda la mesa por completo. Muy buena jugada. Y a la defensa de Trill S no le sale nada bien, porque no puede limpiar apropiadamente. Y Petra obviamente es la que más ha protegido, porque es la que puede hacer daño. Y va creciendo constantemente. Ahora puede jugarse a la que evoluciona sola cuando evoluciona a otro al lado. Y jugar al murciélaguito este y evolucionarlo. El murciélaguito se estampará contra el 6-3 y usará a la 3-2 para matar a Petra. Ahí está. Y llena toda la mesa con más robots. ¿Cuánto dura el Opens? Pues son 7 enfrentamientos. Depende de ellos. El primero fue a la tercera partida y todo. Ahora mismo estamos en el segundo enfrentamiento. ¿Puede jugarse al de coste 4? No sé qué está pensando. Puedes jugarlo a él y jugar el templo de lo ensagrado. Y pegarlo a la cara. Ganarías toda la presencia en mesa. Eso, templo de lo ensagrado o el pajarito. Quiere más agresividad. ¿Vale? Y todo por el bater. Y ahora mismo, él tiene el hechizo de Trill. Él lo sabe. Y tiene una Vira, pero ya no tiene evoluciones. Así que esa Vira es un 2-2 ahora mismo sin habilidades. No sirve para nada. Está fatal ahora mismo la partida para él. Tiene que jugar el hechizo de Trill para limpiar eso. Si no, esa Vira se va a morir sola. Y el siguiente turno es un turno en el cual va a tener a hecha si es que limpia eso. Pinta demasiado bien la partida para Himari. Demasiado bien. Y además, no ha robado las momos. Está muy lejos de la muerte. Tiene una cura en la mano y lo sabe que tiene la cura en la mano. Y además que tiene dos hechas, no solo uno. Y los dos son animados, que pegan más fuerte. Esta partida Braveheart no la va a ganar. Pero a ver si se saca alguna de la manga. Y el Himari está en la EVO también. Él solo tiene tantas más recursos. Braveheart va a jugar lo que tiene. Como tú dices, solo va a mantenerlo. Tal vez obtenga un mejor ARK en el futuro. Realmente no me gusta mantenerlo justo antes de la Ektar. Es decir, la Ektar no le da a las guerras porque no tiene a las sombras. Pero él aún aporta el board y aún aporta 6 danos. Y ahora mismo a la Ektar le viene bien porque le daría el ataque extra. Yo creo que el Ektar ahora mismo le viene muy bien. Porque serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daños. 10 daños, estaría a 6 puntos de vida. Es una amenaza real. Estaba a 6 puntos de vida. Juega la lea a Ektar, vete a la cara. No, se va a poner a robar. Otro templo de león sagrado. Yo creo que no le jugaré a Ektar, sin embargo, de la Ektar en el 2 y 2. Lo que todavía es bastante bueno. Solo le pusieron un poco menos de damage. Pero él se asura para levantar. Creo que el Ektar se abrió el barco para el Rafe para que pueda descargar. No, en este momento tiene que ver, ¿verdad? Sí, tiene que ver. No hay beneficio de remoción de la Heimaru. Pero porque Heimaru no jugó a Ektar buff de la puerta la última turnera, Y estamos aquí, de vuelta. Ha logrado limpiar la mesa, pero es que ha gastado el hechizo de Trill. Tiene también el otro hechizo en la mano, pero es que le falta lo importante. O pendedor, dice aquí en el chat. La policía, sí. No, mi compañero de piso. Podría ahora mismo tirarse un Héctar y limpiar esa vira muy fácilmente. Tampoco es que le preocupe mucho, porque tiene demasiados puntos de vida ahora mismo. Pero podría ganar mucho daño este turno. Tiene también otro punto de evolución, incluso para sacar a más partidos. Ahí está. Puede incluso no tener que gastar los guardianes. Gastar uno, porque sabe que tiene otra idea de estar en la mano, pero fíjate, seis de daño. Esto va a dolerle. Tiene el hechizo, sí. Ha muerto muchos. Muchas máquinas, todo el rato, sí. Vamos a ver qué roba. Necesita robar. Odín. Ha logrado limpiar toda la mesa, pero es que con eso no consigue mucho. Necesita a Momo. Lleva a Mono. Necesita a Mono, desesperadamente. Uy, el león. Le puede abrir las puertas a jugar el mazo como si fuera un mazo de leones. Tiene los amuletos, tiene todo lo que quiera. Templo en el sagrado, más el león, más la evolución. Obviamente, si vas a hacer todo eso, vas a jugar al grano legendario. Evolución. O encima es que no le va a poder llegar al guerrero legendario. Se le va a activar. O tiene un hechizo que le haga directamente a él. Es muy difícil que llegue a él. No, no nos lo va a dejar ver. Es arriesgado hacerlo, pero bueno. No nos lo va a dejar ver. Ahora mismo lo que necesita es llenar la mesa, constantemente. Y ya vienen leones importantes. Curación. Y cedemos turno. Tiene dos combatientes con uno de ataque. Bueno, vamos a ver qué roba. Es que fijaros en lo importante que es esta carta. Por coste 3, todo lo que puede robar. Y te llena la mesa de cosas. Y te llena la mesa de cosas. Odín. Para poder matar al león ese. Y darle un poquito de supervivencia. Es que hace 8 puntos de daño ese Odín. Como que no hacía una cosa. Limpia toda la mesa. Y no tiene más manás. Pero ahora mismo le abre las puertas a una mono. Bastante potente. Como no pueda limpiar toda la mesa. O poner guardianes. O poner guardianes. Así que el yachar es muy importante ahora mismo. Ahí está. No piques. Tienes que gastar ese yachar. Necesitas esa protección. Si no, te jugaba ahora mismo una mono y te destruye. Me viene mala suerte. Que en todo el mazo no se haya robado ninguna mono. Ya tiene los leones plateados. O limpieza en área. La primera mono ahora. Muy muy tarde. Lo único que puede hacer ahora mismo es mono. Va a ser mono más el que evoluciona automáticamente cuando entra un combatente. Cuando el otro combatiente evoluciona. Pero da igual. Ya evoluciona de por sí. Por el hechizo de mono. Hechizo de mono. Evoluciona a ella. Evoluciona al otro. Ya viene la policía otra vez. Pero bueno. Ha pasado lo inevitable. Estaba completamente perdida la partida desde hace mucho tiempo para Braveheart. Esos dos hechars le han parado los pies por completo. Aunque hubieran tocado los monos en el orden que tenían que tocarle. No hubiera podido hacer nada. No hubiera podido hacer nada. Oh. Tenemos un sub. Wow. ¡Muchas gracias por el Zoom! ¡Hey, Sugari! Espero que te guste el stream y espero que te gusten mis casteos. Me encanta el gif que he puesto. Representa todo lo que estoy sintiendo ahora mismo. Gracias por el Twitch Prime, colega. Espero que te guste. Disfruta de los pocos iconos que tengo. La mano ahora mismo para el Bravehut es muy buena. Muy, muy buena. Himari tiene también una mano bastante potente, aunque debería cambiarse. Necesita otras cosas más adelante, para turnos más posteriores. Turno 2 en adelante. Le ha salido bien. Esa autrice ahora mismo contra este mazono... ¡Oh, vaya! Tiene a Mono. Todo lo que no le ha tocado en la partida anterior, le viene a esta. Y tiene la suerte de que ya tiene bastantes cartas útiles en la mano Himari. Tiene al 1-1, el cual puede pegar gratuitamente. Y el otro tiene que gastar algún tipo de recurso, o si no, estaría gastando todo el tiempo daño directo a la cara. Ya estarías jugando carta por turno a partir de ahora. Y eso es muy importante ahora mismo para Himari. O para que no se me estropea la voz, Sai. No ha jugado a la 1-1 que tiene asalto. ¿Se la conservará para hacer otro combo? Me parece extraño, la verdad. Ahora, por ejemplo, lo ideal sería jugar al propio LATAN. LATAN jugando por atajo para tener varios competentes, pero es que... No entiendo por qué no ha jugado en turno 1 la otra. LATAN, para tener presencia inmensa, equiparar al otro, pero es que el otro son máquinas. Siguen la mecánica del mono, que se demoran cosas. Tú no tienes esa mecánica en este mazo, no tienes al olvidante. Si no tienes una respuesta. Probablemente ahora mismo no va a jugar al murciélago si no lo puede sacrificar en el mismo turno. Porque se está enfrentando a un mazo que tiene a la maldita autrice. O sea, no puede andarse con chiquitas ahora mismo. Tiene otro LATAN en la mano. Lo que sí, dentro de dos turnos vienen los turnos de evolución. Y esa que tiene impacto para hacer dos puntos de daño es muy, muy buena contra un mazo como el que le estamos juntando ahora. El problema es ahora mismo para Himari, que tiene que limpiar la mesa favoreciendo la mecánica del rival. ¿Y qué vas a jugar? ¿A un Rekuar? ¡Ah, mira, la que no jugaste antes! Has perdido daño a la cara y traneo gratuito. Te has comido un daño, prácticamente. ¡Oh! Y el que evoluciona gratis por coste 5. El evolucionario a la OS, no, no. ¡Ah! El evolucionario a la OS, ahora mismo te lo va a robar con autrice. Y le sale perfecto, turno de evolución encima con autrice. ¡Doble autrice! ¡Venga, ya! ¡Uf! Vale, puede jugar a autrice, evolucionar al Rekuar, con el hechizo de coste 0, hacer un punto de daño al propio evolucionario a la OS que queda ahí. Rabehut sabe ahora mismo que está en pequeños problemas. Le acaba de quitar un poquito de la mecánica que él tiene. Y la evoluciona de ella para tener esto, la daga. Encima tiene suerte y le toca a la daga. Limpiado la mesa. Y no pegarás con Rekuar, no serás tan tonto. Rekuar ahora mismo está muy bien ahí calladito en la sombra. Sí, Sai, tiene un careto ahora mismo. Entre el propio Rabehut, que parece que le acaban de sacar al de la morgue para jugar al partido este. Y Himari, que está como preocupado. Y eso que le va bastante bien ahora mismo en la partida. Le ha dado la vuelta. Pero claro, no ha tenido evoluciones para poder aprovechar al combatiente que ahora evoluciona al entrar por coste 5. Será un puntito de daño. Y ya está, Rekuar no aprovechará mucho más. Lo único, a ver si le va a un... Los combatientes entran después, es verdad. No le iban a ir a esos. Pero tiene ahora mismo la mesa muy llena. Y el espadazo. Ay, Dios mío, el espadazo. Qué asco me da. Puede pegar ahora mismo de 3. Y pegar a Celia. Devolvérselo todo a la mano. Y pegar de 5. Es un turno brutal. También podría evolucionarlo. Conseguir el hechizo de coste 0. Hacer un punto de daño a la cara. Ponerle el espadazo. Ponérselo a Redward. No, el... Sí. El espadazo ponérselo a Redward. Y sería un daño también muy bestia. Pero yo creo que el de Celia es bastante... Bastante interesante también. No soy jugador de Imperial, así que... Vale. Muchas gracias, Sebastian, por el follow. Espero que te guste el stream. Vale. Evolución a Redward. Hechizo de coste 0. Pero... Supongo que lo volverá a meter en la sombra. Celia ahora mismo no corre prisa para jugarla. Ahí está. Otra vez a la sombra. Y podría jugar el Kalis para curarse a sí mismo. Pero no creo que sea necesario. Están aguantando bastante bien los turnos. No, no creo que sea así. Metal Blade... No procs el Evo Effect. Porque necesitas dos machnadas en la mano. Tiene ahora mismo a Trill disponible. Puede jugar a Trill más las gemelas, pero... Adquiere una evolución gratuita. Algo es algo. A lo mejor está yendo a por el... A por Odin. Que recordemos, si evolucionan muchas cosas a lo largo de la partida... Odin entra solo. Problema. Esas le va a robar en la última voluntad. Y... Es muy doloroso. Vale. ¿Rugar en la última voluntad? O directamente él... Puede pegar con el espadazo. Con el espadazo sobre Redward. Y limpia prácticamente todo. Ahí está. Le queda a un punto de vida. Lo mata con el robotito. Y... No pegará con él, supongo. Si no turno es un turno bastante potente... Va a hacer cosas. Pegar ahora con él... Sería... Simplemente decir... Ey, que está aquí. Mátalo. No sé hasta qué punto será rentable. Vale. Lo ha dejado a 11 puntos de vida. Que quieras que no, también está bien. Murcielaguito. Que ahora mismo lo puede jugar para estamparlo. Pero no lo va a poder matar. No se le muere. Y va a volver a robarle la última voluntad. Le va a volver a robar la última voluntad. Qué dolor. Encima tiene una Ivory también en la mano. Qué dolor. Todo tuya nada de mesa. Para mí. Dame más tesoritos. La daga. No está mal. ¿Y qué carta se va a quitar? Latham viene muy bien para sí en turno. Así que no se lo va a quitar. Vale. Se quita la daga. Y viene a los caballeros dracónicos. Que es una mesa muy bestia en turno 8 también. Vira. Sin evoluciones no es nadie. Está horrible ahora mismo la partida para él. ¿Qué hace? Puede jugar ahora mismo las gemelas. Y con el otro combatiente que tiene en la mano. ¿No? Podría haber jugado el otro. Y evolucionaba gratuitamente. No sé por qué la ha jugado. A la Vira. Tiene a Latham. El cual puede usar con punto de evolución. Y tener un montón de daño. Tendría Latham. El soldado que mete Latham. Después tendría a la propia Autrice pegando. Y después el otro soldado que metería la propia Autrice. Me quedaría Autrice en la mesa. Viva. Ha prefirido la presencia en la mesa. Vale. No he visto el Lethal. Podéis criticarme. Podéis hacerlo. No he visto el Lethal. Están. ¿Qué? ¿Qué? Contrato de banqueo. Me he perdido. gil. No he visto el Lethal. Perdonarme. Como se nota que no juego Imperial, tío. Como se nota que no me he crasteado ni una carta de Imperial desde que salió Marte. Hace muchísimo que no juego yo Imperial, no me gusta el arquetipo. Solo se ríe de mi el Salam, es bueno. Para unas oportunidades que tenéis de partiros la caja de mi, no lo hacéis. Así me gusta, este me estoy bien. No, estáis quimán. I guess es, sí. Es también muy buen barato en la cara. Ahora, si fue primero. Always. Always. Ya. Ya estáis, tengo la pierna en el alfante. ¿El host dice lo mismo que Nipper? Sí Ahora vienen los recuerdos de Vietnam. Vienen Onion Ship vs. Onion Ship. Bueno, se vendieron las semifinales, pero si gana. A ver, voy a ponerme de perfil. Ya, pero sus patillas son de esas de gafapastas. No, las mías son más normales y no tengo el aro ahí por debajo que es muy molesto. Yo, desde que tengo las gafas sin la montura por debajo, noto una diferencia brutal de tener una montura ahí. Con lentes y todo. ¿Cuántos de los que juegan seriamente a juegos o han jugado alguna vez en su vida no gastan gafas? Yo las iba a tener de todas formas porque soy ñope desde los 11 años, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Yo no tenía consolas a esa edad. Sí, yo era un sabalito que tenía que comprarse en los juegos y la ropa. Sí, soy español. Uh, duela de husbando. A ver cómo ha quedado el anterior torneo. Porque esto lo están haciendo muy largo, la verdad. Los Aria. Esto es el tutorial. El prólogo, mejor dicho. Si los Aria se pudieran jugar como líder, yo creo que a mucha gente la querría. Es más un waifu que Arisa. Para ser hipster te tiene que sobrar el dinero, compañero. A mí no me tengo dinero por ningún lado. Mira, tengo que estoy haciendo que este ordenador aguante lo máximo posible. Da un poquito de cringe como casi todo lo que hacen. Hojopose se ha hecho una semi-Hojopose. Y aquí está Akamaru. Cómo me partió la caja en la octava partida, en la última ronda de ayer. Y me tocó contra él. A ver quiénes están ganando de cada uno de enfrentamientos, porque... Medusa perdió. Vale. Y ahí, ¿la monjita o la que está poniendo el culo? Ganó la que está poniendo el culo. Qué pocos han escuchado a la monjita evolucionar. Y de los Jusbandos, ganó el Almirante, por alguna razón. Y Nicola, supongo, en el otro, ¿no? Nicola, obviamente. 68%. A ver cuáles son los dos nuevos enfrentamientos que van a poner en la lista esta, porque es el ranking más lento que vas a ver en vuestra vida. Está muy mal organizado en ese sentido. Downbreaker. También me enfrenté a un Nightbreaker en los enfrentamientos de ayer, creo. Creo que tienen uno ahora mismo en el top 8, ¿no? No, no lo tienen. Me enfrenté yo contra ellos y ya está. Mono. Mono. ¡Ojito! Mono está ahora mismo en la waifu battle. Contra Hanna. ¿En serio? Hanna, que solo saben de ella un poquito del anime y ya está. A ver, en el chat, por favor, decidme. ¿Quién preferís? ¿A Hanna o a Mono? Podéis escribir uno y dos, igual que pone ahí. Uno para Mono, dos para Hanna. ¿Qué dice Saga? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Hanna? ¿Por qué Isaac? ¿Qué os pasa? Mono es waifu. ¿Kleft? ¿Que... pocas personas lo conocerán simplemente por la foto? Contra... Sunnike Blade Soldier. Meh, no soy de Jus Bandos. Ay, pero eso es porque Mono no tuvo oportunidad de estudiar. A ver, si lo hacéis por respeto a Aurías, porque es su waifu, os puedo llegar a comprender. Pero si no, no. Por favor. ¿Qué mono es waifu? ¿Jugar la campaña? ¿Y lo sabréis? ¿Qué os pasa? Pero se va a morir. Se va a morir. Igual que también se morirá Hanna. Y mono no envejece, cosa que Hanna sí le va a pasar. Ahí lo dejo. Sí, pero lo que le queda de vida a mono depende de lo que combata, no es una fecha de caducidad. Y en el momento en el que muera, será igualita al momento actual. Un poquito más destrozada, porque está después de un combate. Pero no será ahí cayendo, 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 hasta el final. Ella lo dice, pero es que a ver si encuentran algún mecánico que la pueda arreglar. Y a lo mejor, imagínate que es como Nidai en el Langarompa, que se queda con una mini mono en forma de llavero. El Urias y la lleva consigo. Más imperiales. Y han quitado al murciélago noctífago, del bando de Shalviar. Pero es ownership. Ownership se puede enfrentar a lo que quiera, porque va a un ritmo más lento todo. Ownership va con Arcus. Y Zalviar también va con Arcus. Vamos a tener incluso un Mirror de Arcus. Esto es muy problemático, porque se decide mucho por el orden de quien empieza y quien no empieza. O que te toque una carta en el orden, o no. No, a partir de ahí, todo va en caída libre. Ya que es un Mirror que va tan solo, que en cuanto uno va por delante del otro, el otro ya tiene que estar respondiendo constantemente. No va a poder jugar a su juego. Aquí vemos el mazo de Ownership. Lleva una copia de ese combatiente, 5-5. Es la única diferencia al resto de mazos. Solo es una copia. También lleva solo un Vals. Porque yo creo que en lugar de matar a los bichos, le robará la última voluntad como triste y ya está. También es que es un poco raro. Pero vemos que también lleva al sirviente. Yo he encontrado mucha gente que no lo lleva al sirviente por el tema de que es muy fácil de matar, por hechizos. Pero es que por combate contra negromantes y sirvientes se ponen las botas. Tiene todo el tiempo de tesoros. Es un mazo que es un Latam, pero con mucha presencia de tesoros. Es bastante potente. Es un mazo que es un mazo que es un mazo. Pero no sé. El turno 5 o turno 6. Exacto. Lo tengo que no decides entre una y otra. Y aquí el mazo de Shalfdier. Un mazo de murciélago nautífago con dos murciélagos nautífagos. Y lleva el apóstol. El apóstol este yo lo probé. Sinceramente lo probé. Porque veía a alguna gente que lo llevaba. Pero a mí no me gusta. No me gusta ese combatiente. Aquí vemos que le ha sacado bastante partido. Aunque también solo lima la copia. ¿Cuántas veces lo habrá jugado en todo el torneo? Contadísimas. Aparte de que este mazo suele embanearlo muchísimas veces. Seguramente se lo ha baneado por el tema de que. Tiene el murciélago nautífago que no es controlable. Y tiene más descuraciones. A lo largo del mazo. Y el otro le habrá quitado el mazo ese. A propósito. Para poder enfrentarse con este. En caso de que no se lo banearan. Curioso. Curioso. Sí, Saga. Es lo que dices. Seguramente lo lleva. Por el tema de que. Si se enfrenta a un negromante. Puedes robárselo. Pero claro. Estamos hablando de que. Solo tienes una copia. Si con los ETR en el momento apropiado. No lo consigues robar. También puede que no le toque al otro. Un faznir en toda la partida. Tienes que robarlo muchos turnos antes. Es curioso. Se le puede sacar partido. Y aquí vamos con la primera partida. Shadow, Blood, Floros. Onion Sheep con cámara. Contra Shalvear también con cámara. Tienen sus dineros. Y empiezan los dos con negromante. Un mirror de negromantes. Vamos a ver. Tiene a Arcus ya en la mano. Pero tienen una mano terrible. Esa Orthus debería quitarse. Y es que ahora mismo Shalvear tiene una mano injugable. Si el Robo Zombie es un Conte de Ceres. Pero. Guardártelo desde el principio. No sé yo. Exacto. Y quitártelo todo eso. Y Ceres. Vale. Y se quita todo Onion Sheep. Recordad. Onion Sheep es muy lento. Y su mando también lo veis ahora mismo. Tiene la carta de menor coste de coste 3. Bueno. Coste 2. Pero están enfrentándose a un mazo también de negromante. O sea. Son muy lentos al principio. Pero después pillan una velocidad descomunal. Lo bueno. Ya tienen los dos Ceres. Lo malo. La primera Ceres la puede jugar a Onion Sheep. Fijaros. No tiene nada que jugar. Y el cabrón Z te está abatando hasta el último segundo. ¿Por qué nos haces esto? ¿Y es un contrato que consigues para que los directos duren más? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? Es que fijaros. Se ha gastado 20 segundos en nada. No tiene nada que hacer. Salfier. Ahora mismo. ¿Qué le haces? ¿Le devolverás la jugada de no hacer nada durante 30 segundos? Es un duelo de quien es más yendo en Sheep que no en Sheep. Pero hacer algo. Por favor. Hacer algo. Os lo pido. Hacer algo. Por favor. Turno dos. No tienes nada que hacer. Pasa turno Onion. Por favor. No nos tortures más. Tienes los Ceres en la mano. Ya te las estamos viendo. Ninguna animada. Debería estarlo. Por favor. No me tortures. Sí. El agua está muy bonita animada, Isaac. Es lo único que vamos a ver que se mueva en esta partida. No hay nada que hacer. Ay. Fafnir. Ya no tiene la mano. Ahora solo puedes jugar una carta. Que se llama Nicola. Sería un objetivo gratuito para que le pueda tirar un malice. El hechizo ese. Pero es una decisión. Jugarlo o no jugarlo. Solo es el combatiente. No hay ninguna opción más. ¿Por qué las partidas contra Unionship siempre son tan torturadoras? ¡Bien! La primera granja que debemos ser jugada en este torneo. Y al final tiene hechizos de sobra por todas partes para poder limpiarlo. En verdad no le molesta, solo es un punto de daño. Matarlo simplemente le facilita incluso las cosas a Shazdiel para ir cargando a Nicola. Solhunter es la mecánica para matar a Fafnir, pero Fafnir falta mucho y es el combatiente más worthito ahora mismo. Y ahora mismo le puede sacar muchísimos partidos Shazdiel gracias a eso. Con el hechizo va a poder matarlo y pegarle con Nicola en la cara. Eso, o te juegas una Fran y matas a Fran ganando dos sombras, pero no creo que te salgan tan extremadamente necesarias a estos momentos de la partida. Serkel, ha llegado en el peor momento. Ha llegado en la primera partida de Unionship. En la tercera partida de la primera ronda. Pues va a tirar por Fran. Guau, y no la mata. Lo único malo que tiene ahora mismo Shazdiel es que va segundo. Por lo tanto, el momento de evoluciones no tiene una carta importante que saca de partido a esa evolución. Es más, ahora mismo no tiene nada que pueda jugar en turno 4, propiamente dicho. Solo tiene hechizos, y ya está. Y el turno de Unionship ahora mismo no tiene nada que hacer. Entonces, de hecho, la partida tira demasiado para el lado de Unionship, como siempre. Sí, sí, está muy bien para hacer eso, pero la podría jugar también en el propio turno. A ver, que lo que puede hacer es que con el propio hechizo le fabrica un fantasma en matar al fantasma para matar al Ceres. Es la mecánica más óptima para hacer el partido. Vale, para minimizar el número de combatientes en mesa. Y turno de evolución. Pero no tiene nada que resucitar ahora mismo. Tiene que matar a Nicola para resucitar a ese propio Nicola. Vale, gasta el primero de estos hechizos. Y el Nicola que tenía en la mano no le sale bien jugarlo ahora mismo. Tendría que jugar a esta Lady Grey, evolucionarla para matar a esa que ya está en juego. Y le quedaría otro Nicola al lado. Y le puede hacer un punto de daño a la cara, que nunca viene mal. Ahora el tema es Ceres, si la juega, que sería lo óptimo para el arco si tiene en la mano. Entraría en combate contra la 3-4. Porque no la mata instantáneo. Y no tiene mano suficiente como para hacerlo todo. Sería a partir del próximo turno donde sí que tendría el mano suficiente. Vale. Y ya estoy de vuelta compañeros. Vale, se ha curado por completo. Y usará la mecánica para matar a esa propia Ceres. Jugará la suya. La propia Ceres es muy útil jugarla. Por el tema de que ella tendría la mecánica también en su propio mazo. Pero perderá a sus Ceres. Hasta con un dilema. No jugar a Ceres es realizarte. Pero jugarla implica de que Silent ha respondido a la jugada del rival. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Va a traer a las Ceres. La suya va a quedar con vida porque va a matar a su Lady Grey. Y así le queda con supervivencia, pero bueno, él también tiene todas las opciones para hacer muchas cosas en este turno. Aún así, es muy complicado ahora mismo que pueda matar a esas Ceres. Sé que es un turno en el cual esas Ceres va a poder hacer lo que quiera. Puede usar el hechizo para bajar en el coste a todo y pensar en más adelante, pero es que no puede hacer nada más. Esa Ceres va a estar en la mesa haciendo lo que quiera. Y ahora mismo el que está jugando a la respuesta es Sony Unship. Ahí está. Y el siguiente turno tiene a Arcus, Nicola, Nicola, todo lo que él quiera. Tiene una ventaja muy grande ahora mismo, Shardier. Incluso puede jugar Arcus y Frank. Generándole tres fantasmas y teniendo la carta que le hace mucho daño. Tiene muy de cara el turno ahora mismo, Shardier. Arcus, pero sería gastar una evolución con Arcus. Y no sé hasta qué punto le vendría bien gastar esa última evolución ahí. Solo por el tradeo este. Esa Frank le va a venir muy bien para el turno después. El único problema es cuando nos acerquemos a turnos muy avanzados de la partida, donde si está activado Arcus en el lado de cualquiera, las ferries puedan determinar un turno por completo y ganar la partida en ese mismo turno. En el turno 10. Ganar previamente o acercar mucho a la victoria hacia su lado es trabajo de Shardier completamente. Otra Ceres. No puede jugar a Arcus ahora. ¿Y va a tirar a Ceres? No, va a jugar a la Frank y ya está. Es que si no, no tiene sentido. Pero de dar a tus Ceres aquí sería muy gratuito. Ahí está. Y ahí en sí, en su línea siempre, hasta el límite del turno. Arcus. Arcus es la mejoración ahora mismo. Arcus más la propia Frank. Los Nicolás esos son gratuitos, o sea, pueden hacer lo que quieran. No los vayas a chocar contra Ceres, que no sirven a nada. No los vayas a chocar contra Ceres. ¿Por qué ha hecho eso? Por los huecos en la mesa de Frank. Ya está. Vale Ahora he ido a toda la cara con esto Pero es que Me ha parecido el turno un poco surrealista Vale, mata eso Y ahora generas otro fantasma Con el hechizo que tienes ahí Y le pegas otro daño a la cara Ahí está Se lo ha pensado mucho esto Lo bueno que tiene ahora mismo Es que Odin Sheep no tiene forma De responderle a ese Arcus No puede responderle a ese Arcus Lo único sería jugar Los dos hechizos para poder matar Al Arcus con los propios fantasmas Sí, Salga, es lo que dices Está ganando muchas sombras En ese sentido Está bien jugar tantísimas cartas en este turno Y teniendo en cuenta que él tiene al Fafnir Sabe que tiene una ventaja Muy grande A lo largo de De la partida Pero el turno ahora mismo Es de Odin Sheep Y tiene problemas No solo porque su perrito Sea un poco ridículo Con ese le hace con la cabeza Sino porque ¿Qué hace? No tiene puntos de evolución El rival sí que los tiene Va a intentar evolucionarlo todo Creo Va evolucionarlo toda la mesa El único problema que tiene ahora mismo Odin Sheep Es que no tiene mano Para aprovechar Ese que tiene ahí Y este A ver, va a robar muchas cartas Gracias a la Gremoy y esa Y que tiene dos combatientes Que van a Que van a morir Porque es un turno muy bueno Para ese Fafnir Y gastará cinco sombras Ese es el problema Aunque también tiene los Nikola Y puede jugar dos veces Al mismo Nikola Le coste tres Y el siguiente turno Tendría ya El hechizo Con muchísimo daño Podría destinarlo Para limpiar la propiedad De este turno Podría tener un montón De Nikola si ya está Tiene cuatro Nikola jugables Podría ser Centrarse a lo mejor En matar a la A la Lady Grey Por el tema de las curaciones Pero eso habría que valorar Ahora mismo Si le sale más Más rentable Matar a A la Lady Grey O no Pero Fafnir Es el camino rápido Turno 8 Aún falta para poder jugar A la Ferry Hechizo Hechizo Todo el robo Nada útil Ahora mismo Está en un pequeño problema Nuestro querido Por Nikola Pero es que tiene Tres Ferrys en la mano Tiene Nikolas Y ya ha jugado Un Arcus O sea Tiene todo activado Ahora podría jugar El hechizo De Ferrys Tirar al Tirar al Arcus Y con Nikola Empezar a trabajar Pero todo eso No le ayuda A matar a ese A ese Fafnir No tiene evoluciones Ahora mismo Para matar al Fafnir No tiene opciones De matar a Fafnir No tiene ni una solución De matar a Fafnir Tiene que centrarse en robar Ah mira Esa Fran Porque no tiene Un mana más Con un mana más Esa Fran Ahora mismo Le salvaría Vale Lo vuelvo a robar Con él No puede No puedes Compañero Ahí está Oneshi va perdido Primera ronda Que pierde Oneshi Perfecto La ha ganado En los turnos De Ceres En los cuales Le salió más rentable A Shalvier Porque gastó Mucho turno En jugar a la segunda Ceres Y No llegó a utilizar Al Arcus En el momento Que tenía que utilizarlo También el haberse guardado De la evolución Le dio esa potencia extra Que no tenía ya Oneshi Y el problema De empezar primero Es que también Tienes menos evoluciones Tienes que jugar Con más cabeza Y ahí le pilló También jugabas Antes a las Ceres Por lo tanto El rival puede jugar En respuesta a ella Y las Fran Cumplieron muy bien Su papel Y aquí tenemos A Imperial De Shalvier Y vuelve a ir Con Negromante Cosa que veo Bastante bien Por el tema De que Es Negromante Pero no precisamente Contra un mazo Como este Que estamos viendo De Imperial El cual Te puede molestar Muchísimo Ahora sí Tiene una mano Bastante buena Aunque debería Quitarse algo Porque dos copias Del ghoul No sirven para nada Yo aquí creo Que va a ganar Imperial Y que va a marcarse Un Shalvier Un 2-0 Pero bueno Cuando decida Unionship jugar Te os he dicho A ver que se quita Un ghoul Se lo tiene que quitar Como mínimo Ahí está Se quita toda la mano Uy Ese águil Delice Desde la mano inicial Y también Una Gremory Tiene una mano Muy muerta La única carta Que puede jugar Más o menos bien Es el Nicola Y muy tarde En el turno 2 A ver Es normal que en turno 1 No juegues nada Yo creo que con este mazo Pero ya me tendréis Que solo tiene unción de Nicola Y eso no No es para nada bueno Bueno La curva que tenía Shalvier No estaba del todo bien Pero se haga re-reglado Minimamente Porque tiene A las Celias En las cuales Supongo que una de ellas La gastará en turno 2 Si es que no le toca nada mejor Y después tiene A la Setter Y a partir de la Setter Puedes hacer lo que quieras Aparte va segundo Va a tener las evoluciones Antes que el rival Va por presencia de mesa Viene a la Loli Y Dan Juega Dan Wow Es raro ver a la gente Con esa carta Entonces he dicho Podría llegar a jugarla ahora Incluso Zenia es más óptimo Por el tema de tener algo en mesa Problema Como ahora mismo le toque El hechizo Que hace 2 puntos de daño Le humilla No pero tiene a Ceres Tiene a Ceres Y este es el turno 3 Mata a la Loli Y puede meter gratis El amuleto Y empieza a generar Fantasmas constantemente Yo lo vería muy bien En jugar ahora mismo El amuleto Ahí tiene Un daño gratis Durante 3 turnos Entra cuando quieras Tú mismo Tienes el letrero opuesto De que estás aquí No Me hechudo De que estar entre De que estar De que estar De que estar Tu ves Para mi ¿Puedo jugar a Google Play Nicola? Si, ¿me escuchas? Si A ver si no tenemos mucho delay Con el tema de... Porque recién abrió el stream así que va a haber un poco de delay Ah, yo a ti te veo bien No sé que no hay pega, si quieres podemos hasta compartir pantalla Así ves exactamente lo que veo yo No, no, ahora cuando juegues Shippy Está ahí, está afectando Nicola Lo bueno es que Shippy no nos preocupa demasiado El tema de estar al momento en el que va a jugar las cartas Porque desde que juega todas las cartas que tiene que jugar Hasta que le da el botón de pasar turno, pasa un rato No sé por qué se hace tanto lío Shipping en el Future World No se hace lío, si en realidad gasta el turno al máximo Aunque ahora mismo tiene a Nicola y tiene también al Gould Supongo que lo jugará, es el modo para ver el Gould Pero creo que tiene pedazos de mano y se hacen... Necesitado Traer a la B-Money Bueno, te voy a subir un poquito el volumen porque te escucho muy bajo No se escucha nada del fondo, ¿no? No Pero es que te estoy escuchando más o menos al tono De que los escucho a ellos y seguramente eso no lo escuchen casi nada Los que están en el streaming Sí, a mí eso, oye Estás ahora mismo en 200 por ciento Desde que yo lo bajo, 200, perfecto Desde el volumen... Tirando para abajo Mira lo que dice Saga Uy, bajó a la calidad del streaming de repente Saga de mierda Saga de mierda Sigue enojado, pobrecillo Turno 4 para Imperial Y la mano que tiene no está nada mal Podría tirar ahora mismo una Ether para intentar buscarse otra cosa Pero... No sé, no sé Es que no... Tanto vez en streaming jugando Se me reían de lo mal que jugaba el volumen Y le digo, pero es verdad Soy horrible con el volumen No lo escondo, soy horrible Imperial da mucho asco Que gana solo, es el problema Que gana solo, pero a mí me da muchísimo asco Pues no me he crasteado ni una carta Desde que salió Marte Ibori busca... Estoy entronomado con Ibori, perdón Eh... Ether ¿Y busca Flavia? No sé, Evo El Apostol, y... Podría evolucionar a la que acaba de entrar Ah, está bien, está bien No, un Flavia normal y corriente Las jugadas anti-series son tan raras Que... Ya está dudo Hmm... Y evoluciona ahora a la Ether Lo acaba de hacer al revés, ¿verdad? Eh... ¿Sobrevivía a la otra? No Entonces da igual No, no sobrevivía, pero Podría haber chocado esta en lugar de la otra No, lo que quiere es Dejar un bicho que es Sí, que tenga supervivencia con los seres Y ahí ya... Se volvió el turno Eh, no sé cómo tirar ahora La verdad Ahora el problema es que No tiene... No tiene mana para jugar al Apostol Y un tesoro Encima tiene dos en la mano Sí, le va a buscar otra apóstol Triple apóstol en mano Inútil Una Diana Y otro Ether Tres apóstoles Venga, ya Descuenta mano con malicia Y pasa Puede hasta no tirar malicia Tiene una Orthus para poder tratear Bastante fácil Sí, es que puede no tirar malicia Por una, dos, tres, estando a full vida Puede hasta dejarla en mesa Se puede permitir dejarla en mesa Querrá tener la presión En daños constantes Y no dejarle ninguna opción Supongo que Priensa Pensará que Si no se la mata ese turno Se la tiene que matar el siguiente Y ya lo va Sí, además Yo creo que quiere tener un poquito de tranquilidad Para jugar ese... Su Nicola más el Arcus Y empezar a jugar a su rollo Tiene super tranquilidad para el próximo turno Jue lo que le juegue Por eso Ahora mismo Y no necesitará gastar la evolución Que sí que necesitaría En caso de que lo hubiera dejado viva Pero... No estoy seguro de que es la playa que puedes hacer En donde Arcus no solo destruirla Porque... Yo para mí ya gana... Ya gana Shitty Mmm... Yo creo que tiene todas las... Tiene todas las ganadoras Tiene todas las ganadoras A ver... Tiene Arcus Ya descontado con Nicola Tiene otras series por las dudas Y también tiene una Fran de coste 1 Lo que le faltaría para decir que ya ganó Es... Una Ferry Haber tenido Ferry descontado Y si ya ganaba Si... Sin... Sin... Sin mucha duda Arcus... Fíjate que ahora vimos que Shaltier Tiene la mano totalmente llena Y ninguna de esas cosas determina su victoria Eso duele Mucho apóstol Mucho apóstol Pocas cartas Mmm... Con Arcus, Ortus, Nicola Mata sin gastar el Evo Quizás hace Evo No creo porque quiere jugar a Ortus Pero... Va a ser palana en vez de Ortus Es que no tiene que hacer todo eso Es que Arcus lo va a hacer Y te quedan dos Si, a ver Tiene Arcus Orthus Hace un montón de daño Y Nicola lo estampa contra eso Gana el trate de mesa Y... Y ya está Nicola sigue cargándose Y además vacía un poquito la mano Para dejar hueco A los Nicola que vayan volviendo Ya debería estar Ya debería estar Por mi... Es... Joder... El... 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 El sal este Podría rendirse cuando quiera ya Realmente no puedo remontar A ver, puede tirar apóstol Evo Con un tesoro y hacer cosas, pero... No sé, pero sería... Sobrevivir un turbo El salti El salti El salti Va con Lisha, pega... Mete... Es que ni siquiera ha tenido el golpe letal En... En el combate entre este Sucia da igual Sabe que tiene... Sabe que tiene... Sabe que tiene Nicola offence A ver, con las botas Quieras que no Pues va a ganar este... Este tradeo, pero... Tiene tres... Tres puntos de vida A los combatientes que hay en la mesa Y tiene un Nicola a la mano Y además sabe que lo tiene Porque ya tiene tres... De... De ataque, o sea... Va a poder cargarlo en este mismo turno Y vale... Está muy lejos de costa en sombras, pero... Ni siquiera tiene el Atan Para hacer algo al turno que viene Si es que está guardando las evoluciones Para un posible Atan Que no le está llegando Eso es lo más terrorífico Que ha gastado la CTL En turnos muy previos Luego de Arcus Luego de Arcus Ya Arcus Eh... Latame Evo, da igual Porque no tenés donde Tamparlo Exacto Como mucho en las series Que tiene ahora Pero después todo lo demás Se muere o es Ginnely Que el turno que viene el Shippy Es tan fácil como Tirar cuatro Nicolás Mira... Ni se lo piensa Son cuatro Nicolás Son tres daños de eso Cinco a la cara Listo, paso Y ya estaría Y ya estaría A lo mejor Uno de esos fantasmas Los tapas contra la 5-1 Por el hecho de que Se te va a aisiliar uno Pues dice Pues mira Lo gasto aquí Va a atrever toda la mesa Va a atrever toda la mesa Jajajaja Y Nicolás incluso podría gastar hasta... No, a otro Nicolás le gastan Que le frutan Cinco años en la cara Ha limpiado toda la mesa Todo gratuito Y no queda nada Y no queda nada en la mesa, perfecto. A la vuelta tiene Lethal, tiene una cintura, o pone un ward. Tiene Lethal. Con Nicola Gremory. Tenlo por seguro que tiene Lethal. Tiene a Fran y tiene a una Gremory. O sea, tiene Lethal. Ahora va a poner todos los guardias que juegan. No, pero no puede ser Fran Gremory, porque Fran tiene un momento siempre. Ningún momento puede ser. No, pero quien te ha dicho que juegue primero a eso. ¿Y cómo juega Fran? Si tienes que gastar 7 para... No, que jugar a Nicola, Fran, y ya está. Y adelante. Bueno, da igual lo que ponga en el juego a partir de ahora, ya es esperar a ver cuándo desea energy. Mira, con un equipo este, encima se lo facilita más. Sí, igual le falta un buen rato para que pueda pegar 10. Aunque ni siquiera necesites que pegue 10. Es tan absurdo que ni siquiera necesites que pegue 10. No. Lampa uno, juega otro. Juega Malice, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera que ya ganó. ¿Lo puede matar? No, verdad, no. Pásarle 7 como mucho es. Creo que es mejor que otro... A ver... Hmm... Debes 4-7, no. No tiene nada por cero, no. Ah, no, para matarlo, pero da igual. Es que nos estamos quemando la cabeza sin sentido, porque nos va a dar igual. No, es que lo que puede hacer incluso es la propia Fran esta, para limpiar la mesa, y... Suelta un daño por todo. Sí, pero también puedes completar el turno con otras cosas, y dejar unas Ceres ahí para molestar. Si para hacer cosas puedes hacer lo que quieras, fíjate. Muerte al bicho este. Otro Nicola, que te llena toda la mesa, otra vez. Qué molesto es. Y por jugar puede jugar hasta una Gremory de las que tiene ahí, por el hecho de jugar un quinto fantasma. Bueno, otra Nicola. Pues ya estaría... Que... Tiene Murciélago, Shippie, Nassi. Le gusta el Foglu. Y... Contra Sward. Ya, pero... Ay... Murciélago contra Imperial... Yo creo que... A no ser que te tire autrices en los momentos apropiados... Gana siempre. Es favorable para Sward. No sé cómo, pero es favorable para Sward. Yo... Nunca vería eso. A ver... Voy a mirarla. A ver... Pero... Creo que es favorable, sí. Por poco, pero... Un 57 creo que era. Déjame mirar. Un límite roto. Y Sward contra... Darfis. 58. Sí, pero fíjate tú de... De las estadísticas. Sabes que nunca se cumplen cuando estamos en el torneo. Sí. Las estadísticas son generales a nivel mundial. En realidad es Japón, porque lo único que lo voy a hacer son los japoneses. Por eso. Pero que sí. Tú fíjate en la tier list, donde está mi mazo de... Delimitado. El que tengo ya de clerical. Y me he hecho un 5-0 en la copa. O sea... La GP no me importa a nadie. Y no está ni en el tier 1 ni en el tier 2. Ni mazos. No sé. Nunca te fíes de una tier list. ¡Ah! ¡Que lleva! ¡Eh! ¡Corten todo! ¡Que lleva máquina! ¡Que lleva máquina! ¡Que lleva máquina! No me esperaba que lleve la máquina. Sí, por eso te decía. Igual es favorable para Sward, pero... Si tiene... Más todavía. Si le roba lo de fabricar los robots, sí. Lo humilla. Pero igual... No sé. Es como que... Este sí veo que en las estadísticas es favorable para el juego, pero... Puede ganar tranquilamente. Puede ganar. Solamente no regales al murciélago. Solamente no regales al murciélago. Exacto. Bueno... A ver. Tiene... Tiene pesadilla. Ya... Su... Su partida ha mejorado un 100%. Ya... Busca pesadilla. Bueno, ta. Pelea de cartas rota. Ivory contra... Pesadilla. ¿Cuál es la mejor? Ivory. Madre mía. Pesadilla. 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 Fíjate que tiene ahí al... Al combatiente este que viene muy bien contra los mazos que se están enfrentando. Tiene la Ivory. Tiene al... Al propio... Red Ward. Y una mano ahora mismo de llenado completo de mesa. Que podría incluso jugar el propio Nathan ese. No. Yo iría con... El... Ciervo este. Es el Ciervo, ¿no? Si es el 1-1. La 1-1 que crece. Si te hace pesadilla. Si te hace pesadilla le obligas a tragar. Claro. Y tú tendrías la ventaja. Igual es horrible que te haga pesadilla. Si, pero lo bueno es que el turno siempre va a ser mejor para robar y llenar la mesa. Doble de máquina. Eso es importante. Doble máquina robando mono y otro de robo. Quizás otro de robo no es tan importante pero... Doble máquina de una pesadilla es muy bueno. Lo más doloroso es que le ha tocado el tesoro que le ha tocado. Que no le puede sacar un partido real. No ahora al menos. Yo se la tiraría igual al dios. Ok. Reward y... Bueno, es algo que lo quiera... Capaz lo quiere ciclar. O sea, tirándola con la de... con la que roba. En vez de usarlo. Si no lo usaría ahora ya. Es algo que quiera traer uno. Que no lo veo. O a la cara y a la mierda. También es otro plan. Es que ahora mismo matar las máquinas es perjudicial para él. Cuanto más rápido mueven las máquinas, más fácil es que esa mono crezca. Es que en realidad, en early si se traerían las máquinas para que no roben mucho con el de 5. O sea, después es un problema. Las máquinas van a morir igual. Tarde o temprano van a morir. Ya, pero aprovecha los turnos en tu... Hace el daño. Tríplica de área. Traería uno a la cara. Un poco más normal. Tiene turno de costeo de Jaffnar a la vuelta. El tema que le hagas ahora. Al menos no puede hacerle Evo. Al menos no puede hacerle Evo. Algo es así. Bueno, puede, sí. Pero sin problema. Sí, a ver. Ahora puede jugar un Rewar desde la mano, evolucionarlo y pegarle esa Trill. Tendría todo el mana para volver a meterlo en la sombra. Cosa que estaría bastante bien en ese sentido. Quizás yo haría... Si el turno de Rewar Evo pegó, tiró el ping, le metió el ambush. Sale bastante rentable. Pero... Y si no está Trill en juego, hace menos daño el hechizo. Hace dos. Por eso. Que igual es bueno. Que eso es lo más gracioso. Es como... La que tenía Rune. Por cuatro hacer dos. A solo al oponente. Y por tres. Vale, evolucionando el Rewar que tiene en mesa para tener más... No creo que tire... No creo que tire el token de Rewar. Se lo quedó porque lo quería tirar. Roba una. Mete el ping al robot. O la clase. Cualquiera me parece bien. No está mal el plan. El tema que tiene Máquina con el ambush. Es que con el deus se lo puede matar. A lo que te imaginamos. Ahora no. Más tarde. Ahora no, pero más adelante sí que puede limpiar lo que él quiera. Fíjate que el problema que tiene ahora mismo en el ship es que tiene la mando completamente llena y no tiene que meterse en mesa para poder robar un montón. Que tampoco necesita porque tienes la mando llena precisamente por eso. Hay muchas veces. Uh, doble mono. Uh, doble mono. Esto ya debería estar salvado. ¿Cuántas máquinas va? Dos. Tres. Cuatro con el que está ahora en mesa, ¿no? Hmm. Creo que sí. Cuatro con el que está en mesa. Tiene uno más en mano. Dos más en mano. Sobre todo el tema este del... Si le tocara ahora a un murciélago de esos sí que podría sacar el partido, pero no puede tocarle porque tiene la mano llena. Tiene a Odin también, qué asco. Odin, del que tanto te reías. Sí, ahora me río porque no lo uso. Me parece horrible. Me parece muy malo. Pero muy malo. Es como, ¿qué es el turno 10? Es que no existe. Ya estamos hablando. Turno 10. Haciendo seis evoluciones. Que ya es como... Pero tienes un montón de cartas que evolucionan solas, mejor lo ves. Pero siendo segundo es imposible hacer las seis... Bueno, es imposible. Que no. Que no lisa. Tienes a mono y tienes al combatiente que por coste cinco evoluciona. Estás haciendo mono y no ganaste. Estás haciendo mono y no ganaste. Ese es un problema. Hacer mono y no ganar. Entrar a turno 10 con seis evoluciones. O si no, la carta que cuando evoluciona uno al lado, ella también evoluciona. Y el que por coste cinco evoluciona solo. Y que hace daño de última voluntad dependiendo del número de veces evolucionado. Nunca lo active y me fue útil. Nunca lo active y me fue útil. Pero porque tú eres tú. Lleva... Este si lleva su cubo, ¿no? Porque Bravehood no llevaba su cubo. Por ejemplo. Bueno, su cubo contra Imperial es vida. Prácticamente. Contra cualquier cosa que llene mesa. Ouuu. Este turno es bastante una mierda, ¿no? Se le ha quemado el tío que evoluciona solo. Ahora mismo no puede hacer nada más que jugar, por ejemplo, la máquina esta. El de robo. Quizás tira el de robo y tira la pieza esta de repuesto a la cara. Ouuu. Esa es el lugar. Porque otra cosa no me gusta nada. La verdad. Tirar una mono porque sí no me gusta. Obviamente. El mono no se puede jugar porque sí. Ahí está Deus. En realidad sí se puede. Pero en esto, justo con tantas máquinas destruidas. Y estando tan bien. Además teniendo este turno de robar una y curarte y dejar otra máquina más. No tiene mucha iniciativa el jugador de ahora. Por no decir ninguna. El Vals. El Vals ese le ayudará a controlar la mesa de una forma bastante gratuita. Pero seguirá matándolo. No exiliándolo ni nada por el siglo. Es otra cara más para mono. Y ahora mismo que tiene a Deus mecánicos en la mano. Tiene una limpieza asegurada. De mesa. Ah, y le tocan las botas. Ahora te tocan las botas. Que no las necesitas. Dale a cara. Yo iría a la cara. Sí. Y sobre todo por el tema de tener el hechizo ahí. Y también das mucha supervivencia en la mesa que no puede limpiarlo con un Deus mecánico. Tres Jaffner y no puedo usar ninguno. Bien, bien, bien. Mira, otra cara de evolución de gratis. La verdad, no necesitas esconderlo. Lo que ya te digo. Existe Deus en esto. ¿Cómo? ¿Para qué lo vas a esconder si igualmente te lo va a matar? Mejor esconder algo luego del Deus. Del Deus. O directamente usábamos una, dos, una y esconder y forzar el Deus. Acá mismo forzar el Deus es innecesario. Es que el Deus ahora mismo no tiene el daño. Y el Deus ni siquiera le da el daño para matar estas dos. Exacto. No necesita esconder lo que no puede matar. Lo que sí podría hacer es jugar al Goblin, o el Goblin, tradear y tirar el Deus mecánico. Pero es gastar una evolución. Y ahí sí, ¿no? Son seis con el matando al Goblin, ¿verdad? Son dos goblins, sí. Lleva cinco ahora. Si no conté mal, lleva cinco. Y facilitaría el turno para Mono. Poder contado mal. Facilitaría el turno para Mono. Puede hacer doble Jaffner también, Evo. Tiene una Mono, ¿viste? Lo que ya te decía. Para hacer que sea la máquina siete. No me gusta nada, la verdad. Pierde daño, pero... Es por necesidad. Sí. Por presencia en mesa, más que nada. Bien. A ver si encuentra alguna máquina útil en el próximo turno. Y la necesitas bastante. Acá no debería ser difícil. Lo bueno es que estamos en el turno siete, que es el Solar de Imperial. Y el otro es todavía el assassino izquierdo. Está a catorce el Jiki. Tiene el ATAM para la vuelta. No sabe si tiene Sucubo. No sé si lleva Sucubo en la lista, la verdad. Me debería fijar porque sabe que si lleva Sucubo ya la tiene cargada. La tiene de mano inicial. Lo cual es importante para el turno. Aunque sabemos que no la tiene. O'Neil. Debería llevar. Creo que el Brenhu debería llevar en el mundo o lo llevaba. Vayne sin emulsiones no les da lamentable. Tendría que gustar otra carta. Vayne no han llevado. Lleva tres Sucubo a tres... Oärea por dos lados. Él jugó uno de sus monos, y es probable que nunca se vea ¿Se está enfrentando a mazos? ¿El hechizo de... ...Bad Icon? ¿Con Drown Knights? No creo, porque no le puede sacar partido ¿Le quiere meter a Ambush? ¿Le quiere meter a Ambush? Ahora sí ¿Pero quiere esconder a Percival? Sí, quiere esconder a Percival ¡Spoilers! Percival es el que mejor crece Sí, pero no funciona ya, se lo mata gratis ¿Qué tiene a Deus mecánico? Se juega que no tiene Deus ¿Y no mata a Mono? Está bien que no mate a Mono Si no tiene las 7 ya Pero se le obliga a matarlo al turno, es bien esto La obliga a matarlo Jaffnar, Deus, que pega 6 Él también puede usar el hechizo de Trill 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el nuevo Goblin Y dos de la cara Correcto el turno Como que le mate a una de las dos máquinas, ya está No me lo hacéis aquí Le paso a la esquiva Y ahora el problema es que no puede jugarse un turno de Latam Sería un suicidio jugarse el turno de Latam Podría dejar esto bien Yo no tengo abiertos lados Yo creo que la otra vez que los puse en el chat Se me freazeó Así que prefiero no tocar nada Yo se lo mando igual Sí, tú sí, porque a ti no se te freazea No se te freazea No se te ha llegado a hacer Vals con bala Vals Sí, es que necesita acabar con una mono Al menos Quiere hacer mucho daño Como no lo haga, está muerto Sí Son 12 y 3 No, no está muerto No está muerto este turno No está muerto este turno Pero tiene también Odin Pero es que es que lo mismo O sea Es que tiene Odin Doble mono Doble mono es como está muerto ya Sí, sí Y que tiene Odin Estamos hablando de que Son 266 con War Tiene que matar las monos Tiene que matar las monos Y sobrevivir el turno que viene Ya es como mucha cosa, ¿no? A ver, que monos son 66 con War Que no es ninguna tontería Y el Jaffner que evolucionaría y tendría el impacto O sea, también otro problema extra Sí, porque ese se parte por la mitad casi todo el mazo que tiene Yo veo mono igualmente Quizás, quizás no tiene mono porque no le culpa nada Pero me parece suficiente con una máquina en mesa A ver, también tiene otro de esos que evolucionan solo en la mano, ¿eh? Pega de 10 a la cara, supongo Y el Jaffner no sé si te la daría con el balde Está mono la cara ¿Y Goblin? También Sí, también Sí, a ver, tienes que pegar con toda la cara, todo Yo iría con toda la cara, todo No tienes opciones ahora mismo de matarte a mono Y un mono mucho menos de pasar a los otros dos Que no tiene opciones Si tienes miedo, tirate el hiel a la cara Ese era el único que me planteaba tradear ¿El otro o la cara? Bueno, estamos todos seguros que sí ¿El Goblin también a la cara? Tradea Ah, que me de miedo ahí que tradea la mano No, a ver, mono tradearla, ¿en serio? El bug visual ese daña mucho el cerebro, pero es bastante fácil Y ya está, ¿no? No tiene opciones de pasar a mono Bueno, a ver La... Bueno, como esta puede matar a mono La de 8 Pero da igual Tiene el área Tiene... Tiene área El área de 2 Y tiene Odin Y Odin Y Odin Por la duda Que te maten como Odin Jugando desde la mano tiene que doler Al final viste que pudo Sobre todo lo importante fue haber generado las dos máquinas con la pesadilla Si no, no llegaba con las máquinas muertas Fue un buen detalle Y ni siquiera... Ni siquiera necesitó el... Del dorado este que baja doble... ¿Doble máquina? Es el mejor para cargar máquinas Sacando al murciélago porque acá te lo pueden robar, ¿no? Pero siendo el mejor Ni siquiera lo necesitó para cargarlo Que el murciélago le tocó muy tarde también Así que... Sí, ni siquiera de un tubo guardárselo Lo que muchas veces es que No puedes jugarlo y te lo terminas escuantando en mano ahí Exacto Bueno, Shippie pasó Viene Shippie 2 ahora Esperemos que no No vi las otras partidas quienes ganaron Supongo que Atmos Atmos ganó Y ahora mismo no tengo en la cabeza Creo que era... Himari ¿Qué? Ahora viene Asuru ¿Viene Asuru? ¿Viene Asuru? Y Shinchin Viene Asuru Asuru me cae muy bien No lo quiero así Lo quiero mucho Lo quiero mucho Asuru Hay un terror, ¿no? Sí Hijo Mira Asuru... Has ligado, ¿eh? ¿Eh? Paquete T- Terror de mierda ¿Qué? Ah, Kille Me habla a mí Este... ¿Esto es... Un Akuka de la vida? Ok, me habla a mí Akuka te has vuelto también el nombre Akuka de mierda Akuka de mierda, sí, Akuka Cucca de mierda Ni siquiera sabe su antiguo nombre Su vida de la K Nunca me lo cambié Mentira Ese nombre de mierda Horrible tenga el nombre Ya claro Si te has cambiado hasta el nombre en Twitter Ahí tenemos los bans Arcus y Ward Lo normal Banear a Arcus en el Murciélago Middleward y Arcus Y el pobre Shippy Que tiene que jugar a Beno Y Keith Yo creo que gane Shinshin Nada más para ver el mirror El mirror de Shippy Al menos llevan mazos diferentes El arcus con Fafnir y el Stishman Para matar a las seres Componentes Me encanta porque te muestran en el deck Me interesa el deck baneado Bueno, no hay mucha novedad en este mazo Es el mismo mazo que hemos visto antes No lleva seres No lleva seres No lleva seres No lleva seres, estás loco No lleva seres Puto loco Como para no llevar tres seres Como para no llevar tres seres hoy día Joga Lleva lo mismo Lleva a Danua Lleva también al Al del puerto Creo que es el mismo El mismo deck que vimos Que lleva una Danua Pero bueno, este es el mazo que le han quitado a Zuro O sea Tampoco es que importa mucho Es que no nos interesa Es para saber el porqué se lo han quitado Pero no por otra cosa Deberían Yo creo que aquí deberían enseñar Los mazos que se están jugando Los dos que quedan libres Exacto Los mazos que se van a jugar Los mazos que vamos a ver El porqué Ha permitido que se juegue No, no A ver Si un tío es eliminado Y le han baneado el mazo De que nos sirve saber Que mazo tenía baneado O sea Uno de estos mazos no nos importa Para la fin de ronda Y mi race Quitárselo Tiendo en cuenta que el mazo de vampírico Hay dos vampíricos que van Con el murciélago noctífago El murciélago no se estila banear Se estila así Está... Ahí está Shippy A ver Yo en el torneo Yo en el torneo Quité al El mazo ese Quité el mazo de imperio Pero que a mi me banearon dos veces el mazo del murciélago O sea Tampoco hay mucho que investigar en este mazo Shippy es trampito Es Shippy con make-up Shippy maquillado Shippy maquillado Shippy maquillado Si escuchamos algún ladrido Sabemos que es el perro ridículo que tiene Y quizás es como... Si juegas el perro ridículo Juga lento mujer Le grita de fondo Shippy Más despacio Imagínate que te enseñe a jugar Shippy Pero esta jugada es muy lógica ¿No? Espera Espera el momento adecuado No tengo nada en verde No juegues Tienes que esperar el momento adecuado El ninja nunca se precipita Pero que se me acaba el tiempo Así me gusta No podes pasar el turno hasta que no aparezca un círculo rojo en el botón A lo mejor es eso Se piensa que no puede pasar el turno Oh Hemos descubierto por que demora tanto A lo mejor nadie le explicó que puede pasar el turno cuando quiere y no cuando aparece Y llega el Grandmaster justo a final de mes jugando durante todos los días No sé si Shippy es jugador de Grandmaster Porque hay gente que no le interesa Que es como Juego todo el día Me interesa a mí no Hay gente que juega en torneo Y después están los al revés Que es como Día 1 de la temporada Si no estoy en Grandmaster No 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 soy No soy una persona de bien Hay un pavo Que el día 1 tiene 50 victorias en toma 2 Y 8500 puntos El día 1 Es que digo Eres un enfermo Eres un enfermo Eres un enfermo Es una plusvalia de 80 victorias en 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 Rank Y 50 victorias en toma 2 Tú eres un enfermo Donde Donde sacas tantas horas Donde sacas tantas horas Donde sacas tantas horas si tantas rupias Es ridículo Hemos coido dos partidos ya estoy fundido Mica mira que rara que está Shinshin Está un poco Un poco Un duro Uy, que no tiene una webcam, Zing Zing, no tiene webcam. Bueno, huele más pedo bien. Comprar una webcam, Shippie. Machistopersor, el Shippie. Shippie, cómprale una webcam a tu hermana gemela. Supuestamente es la novia, supuestamente. Ya, claro. Manuela le dice. Es cuando Shippie juega con la mano derecha, ¿no? Es la otra mano de Shippie. Claro, como que se lo saben, Shippie es zurdo. Claro, claro. Bueno, ¿qué opinas de la mano inicial que tiene ahora mismo, Zing Zing? Que está pensando o sea, qué carta quitarse. Le pongo a decir Shippie. Me voy a decir lo de Zing Zing. Zing Zing, vamos a darle un voto a la oportunidad. Es horrible pronunciarle el nombre. Sí, sí, es terrible. Bueno, Azuri y Zing Zing. Se quedó toda la mano. Para mí está ok. Podría haberse quitado una monja. Dos monjas no sirven mucho. Excelente. Está bien, pero podría encontrar algo. Lo bueno que va a tener Leones, va a poder jugar Leones durante todos los turnos. Prácticamente, menos el turno 3. Supongo que se quiso asegurar eso. Sí. Hace el turno 2 León, turno 3 la tipa esta, turno 4 otro León con el Vanish. Y va tirando ahí. También piensa que va primero. Va primera. Así que el tema... Hostia, va a jugar rápida, eh. Está no es. Confirmado. No, no, no. Confirmado. Con un turno. Ya nos confirma que no es. Turno de azul. O sea, hay problema matrimonial ahí. Y bueno, jugamos. Van a terminar. Me lo imagino jugando en la habitación de casa, ahí en el baño, con la puerta cerrada con pestillo y yo de un ship gritándole, pero juega más despacio, mujer. Se le tira con una cacerola. Ahí. Pero despacio, mujer. Bueno, ahora el turno que tiene Azuro es muy complicado. Porque juega lo que juegue, al tradeo pierde. Y encima tiene un esciler en la mano. Sí, sí. Lo va a usar ahora en directo. A no ser que quiera tirar la monjita para compensar más el turno. Y tener más amuletos para después. Monjita. Y tradeará. No creo que... No creo que trade. Yo creo que lo mejor sería también tirar la cara. Por rascar daños. Si al final esto es... Tradear es inútil. Además, tradear es inútil porque tradeas acá. Te juego 1, 2, 3. Es que todos los combatientes que tiene... Tampoco le vas a tradear con la 3, 2. Es que todos los combatientes que tiene Sin Sin en su mazo. Tienen más de 2 de ataque. Exceptuando los que son de turno 4 que son los conejos. O sea, el resto te dan absolutamente igual. Y este es bueno contra 1, 2, 1, no contra 2, 2. No, no contra 2, 3. ¿Qué es lo que te dan? No, no contra 2. ¿No contra 2? No contra 2. No contra 2, 2. No contra 2. Está viniendo a Aether. Sí, ya no. Supongo que está bien. Autrice es la que más defensa tiene y a lo mejor no, Ether la guardará para robarse algo que de verdad le importe Y puede robarte otra lección, incluso el turno que viene si la quieres jugar a robarse un apóstol, a lo mejor le sirve más Es que es para lo único que robaría, pues también podría robarse una autrice más, pero bueno, no sale rentable Otro neón y exiliar Bueno, el activador para Lesia, entonces yo haría a Ether acá y probablemente debo para mantener el ritmo Y a ver que se roba, se robará la apóstol, así que tampoco es que tenga mucha toma de decisión En el turno 5 ya tenías a Lesia con la coste 1, se la ha activado, o si no es él y el other de Elia Lo que sí que veo es que tiene muchísimas sombras ya acumuladas para el ritmo que va, ahora mismo Shinshine Y esos de Achar van a ser jugados por sus 9 sombras Y eso es muy doloroso Nunca sale sin activar a Ethernet Bueno A mí A mí nunca, nunca quedo con menos de 9 sombras Ya, pero porque tú eres de los cabrones que le sale bien la curva Claro que me sale bien la curva, sí Y yo estuve jugando un torneo de Facebook, no sé si sabías Sí, algo escuché Y los 4 lesiones, me encontré, los 4 con 2 templos Los 4 con 2 templos Uno en el turno 2 y el otro ahí para el turno 3 Después te quejas de que tiene mala suerte, sí claro Un montón de claro ¿Va a meterle el collar? Sí Un poco inútil, sabiendo que el PP prismático es una cosa que existe, pero bueno También puede ser para quitarse mano o poca broma con eso, pero ahora mismo está mal jugado Yo creo que no, porque tenía mano suficiente como para poder robar muchas cartas y ahora iba a jugar el Apóstol Que es, necesitas tesoros, que sí que te da un tesoro, pero es la posibilidad de que no te lo mate Y tiene ahora mismo, es muy horrible el turno ahora mismo para Azuro Todo el tiempo tiene la mesa llena, si le matan los dos leones tiene Lea Charlie en turno 7 Tiene una monjita más amuleto para el turno siguiente Igual sabemos que es favorable para los leones con otro juego Más con esta mano Bueno, con esta mano, imagínate si tuviera un león sagrado, tuviera conejos o tuviera... Es que cualquiera de las otras 3 cartas que son prioritarias en turno 4, no lo han tocado Y bueno, si está ganando de paliza Acá supongo que va con el turno de Lecia, me parece el más Ah, el Ivory no tiene nada con donde tirárselo Me parece que el turno de Lecia es lo mejor, ¿no? También puede jugarse el caballero dracónico y tirarse un Vayne No estaría mal, ¿no? Lecia El tema es que tiene el sacerdote este de asalto No sé como se llama en español Creo que se llama sacerdote de asalto este que mata a uno que haya atacado y contra Vayne, eso es... Dios Sacerdote de asalto Las alpides se llama en inglés, no sé como se llama Pero... El costo es 5 dorados, ¿sabes cuál es? Sí, sí, sé cuál es, pero es que le has nombrado de una forma que me hace mucha gracia No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Te lo dejas a la imaginación Juega al juego en español, como las personas Lo voy a buscar Ahora me lo voy a buscar A ver, ahora tiene un pequeño problema Tiene un pequeño problema Parece que no Porque en la mesa que le ha planteado le obliga a gastar cosas y evoluciones El fragmento de León Sagrado Nada le curva bien No, sí, hay algo que le curva bien, pero no creo A ver, puede jugar Monjita Fragmento de León Sagrado Y evolucionarlo Y chocarlo contra algo O puede jugar el hechizo Matar a esa alesia Es que, quiera que no El turno va a salir perdiendo Shinshin Porque va a quedarle La 3-1 mínimo le va a quedar a Azuru En mesa Haga lo que haga Y libre, sin ningún objetivo Ahí está, Monjita Y la Monjita Evolución Que será para matar a la 3-1 Porque contra la otra es tontería Se te muere sola O sea A ver Uy, tiene el Atom ¿Cómo va con el Apóstol? ¿Cómo va con el Apóstol? Para mantener el... A ver, con el Apóstol es gratis Porque haces un punto de daño nada más por entrar él O sea, no hay mucho que pasar ahí Incluso haría el daño a la cara Sí, sí, es que yo estoy hablando del daño a la cara Y tienes un tesoro Y te lo va a generar Si te toca el Kalith, pues mira, es gratis El Kalith es útil El menos útil son las botas Obviamente Y la daga Botas y dagas son inútiles Y después El buffo es el buffo Y el de cura Por prioridad sería aquí El buffo, Kalith Y los otros dos, te da igual cual sea Azuru, que estás jugando tú contra Onionship No eres tú Onionship No te lo creas, por favor Él es Onionship Todos pensaban que Shinshin era Onionship Pero en realidad era así Gracias por él No ha salido a la alerta Pero muchas gracias, creo que eso era un follow Donación de 100 dólares Creo que era un follow No, para donación creo que te puse un sonido diferente Pero muchas gracias por el follow Espero que te guste el stream Y espero que Azur juegue hoy Abajeros Bain Ok A ver, Bain es el que más durabilidad tiene Pero estás gastando una evolución en esto No me gusta nada A Bain tampoco Porque mira Quiero forzarle El Eachar Como a Tempo Jajaja Ya van los Leones 4-4 ¿Verdad? ¿Cómo? Ya van los Leones 4-4 ¿Verdad? Los Plateados Sí Sí, ya vienen Ya vienen ahora Plateados Ya tiene 2 en la mano Más el Templo de Leones 4-4 ¿Viene el primer Plateado o el segundo? Creo que es el primero, ¿no? El primero El primero El primero El primero Ahora empieza con plata Estaba bastante rápido Estaba bastante rápido Porque ahora puede ser Templo Doble León Y ya tiene ahí Exacto No, Doble León Sí, sí, Doble León Sí, porque este iría turno 8 Y se aseguraría de que tiene otro amuleto para más Dos amuletos además para más adelante Ya el siguiente turno sería fabricar los Leones Plateados Y el posterior Podría jugarse el primer León Dorado Incluso un Hector y un León tal cual, perdón Se le queda muy bien la curva a partir de ahora Salam, eso que has dicho Eso que has dicho está mal Eso significa que ¿Estás diciendo que el Homo Sapiens Sapiens Está involucionado? Está involucionado entonces ¿Por qué jugar en inglés? ¿Qué me estás contando? No, el Homo Sapiens Juega en español y dice las cosas en inglés No El Homo Sapiens Ese es el Ese es el Es Dios Juega en español con el audio en japonés Ah, el audio en japonés Ahí, hay que significarlo Los hombres de las cavernas juegan con el audio Ahora es cuando todos dicen Yo juego con el audio en inglés Baneo directo Me banean ellos Yo acá iría por la jugada de Templo Doble León Me parece lo más Bueno, si querés hace Templo Doble León Y Manny Sin tener miedo del 1-2 Pero me parece que lo más sensata será Bueno, ya he sacado de la cárcel a Kuka Jajaja El primer platillo, el segundo Tiene muchos leones, tiene que jugarlos eventualmente Es que tiene un montón Y tiene mucha presión en mesa Y el otro no tiene evoluciones Aunque juega en Latam Tiene la ventaja Matas al guardián Muy bien Y ahora es Yo creo que ya terminó la partida Es que yo creo que Shinshin ya tiene la victoria Está utilizado ahora mismo Lo único que le facilita es una evolución Pero relintiza el mazo No, es que creo que tiene que ir a Latam A ver, Latam es una mierda Jugarlo ahora mismo es una mierda, Latam Pero es que es lo único que te facilita Que más adelante puedas hacer algo Pero es que estas 9 vidas ¿Cómo demonios le vas a bajar eso? Yo creo que hasta mejor es hacer Octry El Evo Que hacer... Ah, Octry-Evo con Ivory Eso sí Pero Ivory Sí, sí Porque cuesta lo que tiene que gustar Sí No sé si lo más importante es limpiar Sí, pero... A ver, estás contra leones Limpiar no te sirve de nada Lo único que te da supervivencia Por eso digo Júgate a Latam No, pero sí que tiene limpiarlo ¿Quién tiene que limpiarlo? Tampoco es que lo mate con Latam Si hubiera cerca Matarlo, yo qué sé Que tuviera 12 12 de vida 12 Más o menos Sí, pero... Está a 14 de vida Latam No, estoy hablando de... Del... Del... Del Haven Ni siquiera trae al token Pega la cabeza Para dejar el cuento Toda la cara Tiene que intentar ganar esta carrera Lo que pasa es que... Oh, Dios No Fíjate lo que tiene en la mano No Se ve igual El... 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 El fanático Ahora... El fanático Tiene que fabricar primero un león plateado Este Que es el que le molesta Si no fuera plateado fuera dorado ya ganaría Ahora tiene que hacer el Vanish Trae a uno Eh... Exilia Tira a otro Y va a la cara De hecho puede trae a uno Si Siguiente turno es turno 10 Turno 10 con un templo de lanzagrado en mesa Puede hacer muchas cosas De hecho igual iría a la cara Puede marir con... Le puedo hacer 12 desde la mano 6 Y tendré que estar... A ver... 5 3 7 8 Hay un caballero dracónico que tiene 3 de ataque Por coste 5 5 No, no lo puedo matar Con la Ivory Va a ser 8 desde la mano 8 No, 11 de hecho 11 Yo traería de todas formas Pero... Si Es que... Sabiendo la mano que tiene el otro No, no, no lo puede matar No, no, no lo puede matar No lo puede pasar A ver... Si tuviera un... Si tuviera que... Que el Quigblader Y una... Y una... Comandante Celia Podría intentar hacerle cosas así Ah, con Quigblader También puede ser más daño Por eso Es que el tema es que no tiene eso 1,6 Ahora mismo ya está perdida la partida Cuesta ir directo a la cara Sabiendo que no tiene las cartas necesarias Ya ha perdido No, ni... Ni así lo mata 15 daño Con Quigblader Y... 15 daño Es que da igual Igual se la jugó mucho Quizá Traviar era más daño Es que se la ha jugado Ah... Shinshin se la ha jugado Pero viendo la mano que tiene el otro No puede hacer nada Ahí se la ve Shinshin festejando en la cámara Capa Está... Está igual de concentrada que Atmos Ni parpadea Ni parpadea No sé por qué hacen esta jugada cuando saben que están muertos Tiene solamente una cura así que se va a 11 No se muere No se como esto No se salve Ahora Ivory supongo Se va a 8 Se va a 8 Cuando quieras Una Ivory para limpiar Pero no se sirve de nada Se cura 8 Se cura 8 Spoiler Tiene 12 Es que con los leones dorados ya Turno 10 Con un amuleto de estos en mesa Te da un león extra Un león más de lo que tal Y aunque no pudieras tener el tercer león Ya le ganas con lo que tienes No sé si sabía a Zuru que tenía el león en mazo No, la expresión que tiene en la cara es de que Lo sospechaba pero no lo sabía seguro Creo que no lo sabía Como... Claro... Suelo contarlo Pero como estamos mirando es como ¿Para qué voy a contarlo si lo puedo ver? No, pero... No lo sabía El tema es que Hay 3 posibilidades de que se lo robe directamente del mazo Sin tener que generarlo Y eso no lo puedes controlar Y mira, Shinshin es rango A Shinshin es rango A Ah Ah Sospechas Ah Ah Sospechas Ah, sin emblema Emblema Rango A y sin emblema Es como el otro que era... Era beginner y también competió Si Estamos hablando de que Shinshin Llegó al top No solamente una vez, va a dos Ya, ya Que está... Está luchando por el título Sigue en A Sigue en A Bueno, yo soy doble A Y he competido ya Más de un año O sea... O sea... El tipo... La chica Bueno... Estamos... Estamos... Estamos presuponiendo su sexo por una fotografía Jajaja Jajaja Eso es lo primero Jajaja Todavía puede ser Shippicom Jajaja 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 ¿Qué has puesto ahí? En el tablero que no lo he visto Jajaja Creo que andaban... Que tiene ahora mismo Shinshin Jajaja 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 Y es que la de Shinshin tampoco me gusta Jajaja Es que me parecen horribles Jajaja A ver... Fuera... Todos para el battle Uh... Acabé de mejorar considerablemente Y la mazoda de Azuru también está bastante bien ahora Tal vez tener dos siervos no me convence Pero ese Red War si me convence Mira tu Wow Bueno... Turbo Play Jajaja Es que parece como... Si... Onion Ship se hubiera tomado 50kc Jajaja Jajaja Porque sabemos que es Onion Ship Jajaja Jajaja Yo ahora dudo porque está jugando a RAM Jajaja ¿Qué te dices que...? Uno no cambia su forma de jugar Jajaja 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 Yo no podría Yo no puedo cambiar la forma que hubo No puedo... ¿Qué pienso en...? Jajaja 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 Se te está cortando un poco Tampoco dije nada importante Bueno... Yo considero que muchas veces pasa eso que acabas de decir Pero bueno... Jajaja No escuché nada, pero tenías razón Jajaja ¿Veis? Lo que yo digo, streaming Jajaja Y también El eje absolutely supreme Me consiguen Jajaja Se la está comiendo Se le corta el micrófono Jajaja Jajajajaja Tú tienes la ventaja de mesa. Si algún día se le ocurre tradear, tú tienes la ventaja. Y él tiene ahora mismo, y bueno, y Shinshin ahora mismo, o limpia, o roba, por así decirlo. Lo único malo que hace uno es que está quedando sin mano. Lo malo de mazos tan agresivos, es que si vas primero, corres el riesgo de quedarte sin mano. Esa es la única pega. El 4-2 es la mejorción, creo yo. Si sabrá que tiene el espadazo... Ahí está. Y por ahora solo se ha hecho una vez daño. Hay que ir contándolas. Esto es verdad que hay que contarlas. Yo me acostumbro a mirar ahí en el historial y no cuento una mierda. Claro, claro. Y después en esto hay que contar. Yo cuando juego contra un murciano, estoy con la mano así en la cara, levantando los dedos con cada vez que se hace daño. Si no, pierdo la cuenta. Yo antes de que tuviera el historial de cartas jugadas, que por cierto, buenísimo, lo llevaba en un papel y iba haciendo rayitas. Ah, muy bien. Pero ahora con el historial se da igual. Ahora lo hago con las ebos, porque no hay contador de ebos. A los de que se lo hará a din. Y también contar los daños en el historial cuesta. Nada, contar los daños en el historial. Como mucho te perdes en la 1 a 1. Que no sabes cuántas veces pegó, pero sí. Aunque te acuerdes si pegó una o dos veces. Lo de notas de Windows. Lo mejor que hay desde siempre. Lo mejor que siempre ha existido para contar daños que se hacen en el turno de rival o cosas así. Un abaco. No, una calculadora Casio. Que pones 1 más 1 iguala. Y le das más 1. Y cada vez que le das a la iguala se suma más 1. Constantemente. No tienes que hacer nada más. Esa jugada ha sido peculiar. Se está quedando sin... Se le mata la cara. A ver, depende de esa Ether. Pero que le va a robar a esa Ether. Nada de lo que necesita ahora mismo. Le da consuelo de que no tiene flauta. Algo es algo. Sí, bueno. Como si fuera lo más peligroso ahora mismo. Turno de evolución. Y el tema es... Fíjate. ¿Qué tiene? ¿Para otra piedra? Y la azul además. Para seguir robando. Pensé que lo mejor podría piquear la piedra roja por si le jugaba a un Vals. Que supongo que no le tiene miedo. No, no le tiene miedo. Solo por el hecho de que tiene toda la mano que tiene ya no le tiene miedo. Eso está clarísimo. Van Robo, ¿cierto? Y tiene un beso en la mano, o sea. Por daño que no le fuente. Muy buena esa Celia ahora mismo. Todo se ha dicho. Por lo menos le arregla el turno. Si le quiere. Pero por lo que veo. Tiene que ir a la mesa. Va a ser. No. El Reward entero. ¿Estará pensando en la demonio de ojo maldito? Sabe que a Reward no le puede interactuar los Blood, así que... No. Y ahora va a tirar la asesina para devolverle la misilidad. Fíjate todo el daño. Además que le mete miedo de Ivory. Lo que juegue se puede mover y con nivel. Aunque a Blood no le importa mucho la mesa, pero... Ahí está la posibilidad. Yo creo que ahora mismo... Claro que no es mal robo. Azuru está pensando en... En hacer combo con Celia. Tiene un punto de evolución. Tiene ahora mismo mucho daño en la mesa. Cierto. Puede acercarle muchísimo a la muerte. Y fíjate que el siguiente turno va a empezar perdiendo dos vidas. Shin Shin. Gracias al amuleto ese. Muchas de sus mecánicas vienen siendo a través de perder vidas. No nos olvidemos de eso. Y lo que me molaría sería que se jugara ese Floros. Y que le tocara una octrice ahora de Top Deck. Sería importante para ganar porque si no esos 5 de Heal lo alejan mucho. Ah, le faltan 6 daños. Le faltan 6 daños a Azuru para matarlo. Sin contar al Floros muerto. Sí, pero fíjate. Imagínate. Se va a pegar 2 con una piedra. Si le toca una Quick Blader... Si le toca un Quick Blader... Ganaría muchísimo daño en ese turno. Lo mata de hecho, ¿no? Exacto. Serían 4 daños. Es algo que se haga beso. Si se hace beso o no. Ya, pero... Viendo que ha evolucionado este, supongo que se hace para el tradeo. 5, 4, 9 con Evo, 11. Con Quick Blader lo mata igual, de hecho. Con Quick Blader lo mata igual aunque haga beso. Es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? 4, 5, 4, 6, 6. Con Quick Blader es Lita, además. Solo es. Vale, un beso. Eso sería... Va a ser mal. Sí, ya ha jugado el Duel. No, bueno... Pero, posiblemente... El Duel... No es la mejor carta que puede haber tocado. No lo avance su plan de jugar ahora mismo. Ah, qué mal. Ninguna carta que ha robado es la mejor que le puede tocar el pecho El problema es que Supongamos, no mata al Flauros Para que no le dé la cura Se va a comer 7 daños Pero bueno, los 7 daños no te importan Total no te va a matar antes del Ocidélago, a priori Hacer 50 daños 50 daños Valneray El problema son las alas Exacto, tú piensas que está la ausente de tener las alas ahí ¿Qué puedo hacer? Tiro el amuleto, me hago 4 puntos de daño Que me voy a curar la de Dios Me tiro las alas Y arriba el día de la vida Y gasto a tu hermano este turno y me he puesto al 100% de vida Una vez hice eso Dejar un Flauros para pushar daño Me metí una ala y se cura 9 Y a partir de ahí aprendí No se deja Flauros vivo, ni aun que se cure Es que Lección aprendida Sale mejor que se cure de 5 a que se cure de 9 No sé, llámame loco Y matar a un bicho de por medio Exacto Que es un bicho que te está pegando de 7 o de 9 Es una aberración Va a meter Magnus con Evo, supongo Para matar a los Flauros y el reward dejarlo inmuneado El problema es, ¿le va a dejar en Namu? Yo digo que no Yo digo que pegue Es que si pega A ver No se ha hecho daño suficiente a lo largo de la partida Como para poder El único problema sería vivir a ala Es el único problema Bueno, que te haga No sé cuántos pingles falta para Valner Y que le faltan muchos para mí No, le falta bastante Creo que faltan 4 Este con alas Se cura 8 Y no baja Flauros No, sí, baja Flauros Uy, ya está Sí, sí Baja Flauros Ya está Se va full Baja Flauros Todavía Deja Valnery cargada, supongo Con 4 este turno Se hizo uno con la piedra Otro con el 4-2 al principio de la partida 4-2 6, ¿va? 6, sí Creo que aunque Creo que el que fue el regalo No puede Creí que le faltaba uno Pero claro, la piedra fue este turno Está viendo Kevin sigue robando mierda Y bueno, ganó Shin Shin Qué pena Bastante rápido Hay problemas Yo para mí Hay problemas matrimoniales Hay algún problemita No se llevan No los veo Bueno Al menos ha sido rápido Y el matrimonio Se va a enfrentar En la siguiente ronda Ahora sí que va a haber Problemas matrimoniales A ver si Si pone en la cámara Odio un chip Y le damos como Turno a turno Turno a turno Va haciendo así con la mano Y que juego a otro mazo Que voy a dejarme lo fácil El que pierde Tiene a los hijos Por cierto Problemas matrimoniales No creo que van a ganar No sé cuántos dólares Cada uno Hombre Solo un chip Por la cámara Gana 100 dólares Más Que han pasado de ronda Son 200 dólares Cada una 400 cada uno No 200 en la primera ronda 200 por pasar al top 200 por ganar La primera ronda Son water Van 900 totales Y van a tener 200 más Porque uno va a pasar Oye Ya se pueden ir A una cena o algo ¿No? Sí Ya son Dime una cosa Seriamente Mira la cara De Brave Hood Y dime que no te da Un poquito de grimilla O la de Salvia Que parece Es que uno parece Sacado de la morgue Y Salvia parece Sacado de Auschwitz Es Es Ah Pobrecitos Tantos días Jugando a Shadowverse Y se olvidan de comer Bueno Estamos en la semis ¿Qué nos quedan las semis? En la semis Quedan El matrimonio No Sí Matrimonio Himari Y por el otro lado Atmos Y Himari Exacto Bonita partida Atmos Himari Qué pena que se enfrenten ellos En En la semifinal Porque a mí me parece Un enfrentamiento propio De una final Atmos Es que es un Es un bicho Y es bueno jugando Take-Two También Sí Lo conozco por eso Sí Tiene el flayer Creo De Toma 2 Juega los torneos De Take-Two Y los termina ganando Sobre todo Casa Que no sé si está Por ahí Casa Que es El conocido Por jugar Take-Two De De Latam Juega los torneos Y está siempre Atmos Ahí Molestando Y lo conoce mucho Se habla mucho Y practica Por eso lo conozco Atmos Es que parece que no Pero al final Poco a poco Nos acabamos Conociendo todos Yo Con todos los que me he enfrentado Así con renombre Nos seguimos en Twitter Algunos que otros Y yo no soy nadie Como quien dice Nunca he llegado al top 8 Ni nada por el cielo Y nos acabamos Yuker me costeó La otra vez Bueno la otra vez Dos veces Yuker El de Yo me llevo muy bien Con Akamaru Como Como yo sé Hablar gallego Que se parece mucho Al portugués Y él intenta hablar español Yuker lo voy hablando español Más que por palabra suel Se nota que no es De la frontera con Galicia Es más para adentro Más tirando para Para el oeste Es como si juntas A cualquiera De la otra punta de España Y lo pones a hablar Con un gallego En gallego profundo O sea Nos entendemos más Los gallegos Con los portugueses Que con Que con un catalán Por ejemplo Bueno en HSK Por el Primero de abril Se pusieron a hablar En español Que risa Y por qué El primero de abril Por el Aprestool Ah Se pusieron a Datos en español Y tú diciendo Oh por fin Ya era hora Ya era hora Eh eh El español Es el segundo idioma Más hablado del mundo En verdad No deberíamos aprender inglés Deberíamos aprender español Y es más doloroso Para quien quiera aprenderlo El español ¿Sabes que es uno De los idiomas Más complicados De aprender A hablarlo bien? Es uno De los más fáciles De leer El más complicado El más complicado Me podrán decir En el chat Es que de verdad Es más difícil Aprender chilenio ¿Verdad? ¿Verdad Salame? Que es más difícil Aprender chilenio Pero es que eso no es un idioma Eso es juntar frases Juntar palabras sueltas Pero eso es como si quieres Eso es como si coges el Scrabble Y haces así en la caja de cartón Y la abres Y dices Mira Te estoy contestando una frase No ¿Quién está? Echilenio Salame Nomás Por buen culiado ¿Viste? ¿Eh? Es un idioma Aparte Pero bueno Yo estoy aprendiendo Estoy haciendo curso Estoy haciendo curso Pero Pero a los argentinos ¿Os haces fácil? Genial No sé Contarle a ellos Pregúntale a ellos Yo estoy peleando con cangur No sé si te enteraste Del meme de mierda Eso fue una mierda Pero No, no me enteré Y menos mal Neuronas que no pierdo Tienes suerte Tienes suerte Sí Te doy toda la razón Yo es que no tengo tiempo Para estar tan activo Como estáis Algunos en el En el Discord De Shadowers Yo soy el que más habla De hecho Estoy el primero En la tabla De gente que habla Después de Roxy Bueno, porque Roxy es Dios y Señor O sea Es un Es mi Es mi Némesis Te voy a por Que sigo preguntándome El por qué No quisieron mantener Las páginas web Pero bueno Porque pintaba muy bien Y se estaba empezando A conocerse internacionalmente Y eso es Muy difícil Te digo que Yo que he hecho estudios De Community Manager En mi tiempo libre Sé lo complicado Que es iniciar algo En internet Y tenía Ya hecha La parte difícil El resto era Mantenerlo Y ir creciendo Lo difícil es El momento de creación Y el momento Después de hacerte viral Estaba entrando En el momento viral O sea Después tendría que meterle Un poquito más de máquina Simplemente era mantenimiento Pero bueno A lo mejor tenía Otras cosas que hacer Al final se quedaron Haciendo la tier ¿Eh? Se quedaron solo Con la tier Que al final Era lo que quería ver la gente Pero porque no Promunciaron otras cosas Es como Backwon Backwon ¿Para qué entraron la gente? Pues para llevarse las imágenes Básicamente O para Para robar imágenes O para O para hacer Rápidamente Los mazos Sin tener que Crearte Desde tu cuenta Y tú lo demás Ahí pones el código Le das a Cogerle la imagen Es que el portal Es muy malo Gracias a Backwon Se puede usar bien El portal Es que Backwon Hace buen uso El portal Que es lo que mola Bueno Voy a abrir un pack En directo Ay madre mía Bendiga Bendiga en el Qué emocionante Buah Son las 10 Qué emocionante Las 7 Las 7 bronces Y la plata Pero Salga por menos Animada Que salga Bueno Un núcleo De Una babosa Ni siquiera animada Un goblin Que tengo ya Los 3 animados Un núcleo De ¿Esto cuál es? El portal Un núcleo De Xiao Qué útil En el núcleo Bueno Una dorada Troya Una mierda Y un zombie Megarita Yo me quejaba De que Troya No me había tocado Ninguna Y ahora tengo ya Las 3 copias Creo que voy Como 8 Están todas muertas Y creo que tengo Dos animadas Yo me animé Las 3 monos Que eran hermosas Mola muchísimo La ilustración Yo me compré Una esfera Con 5000 Viales Y animé A una de las A una de las Filenes Que tengo Sí A una de las Filenes Creo que si no animo Todas las que uso Es como Me da cosa Poner unas animadas Y otras no Es como Yo solo animo Ya me está dando algo Que tengo un Deus Animado Y otro no Y me da Ahí algo Es como Prefiero craftearme Otro normal Aunque no lo use Para no tenerlo separado Soy capaz Fuera broma Yo solo gasto Las esferas En líderes Como me tocan Unos cuantos Cada temporada En esta expansión En lo que llamamos Expansión Ya tengo Tres líderes Dos Filenes Y una Mago de Oz Que la Mago de Oz No la voy a jugar Porque te dan más cartas Dicen que Satan Es bueno animarlo Porque te dan más cartas A mí ese argumento Es como Me gusta A ver La carta Yo animé los conejos Que apenas se ven Los pobres Porque tú estás enfermo Porque los conejos Son amor Sí Ajá Ajá Ya ni los Son los pobres Es que sé Eso Imagínate Lo peor que te puede pasar Es que Sabes que tiene que ser Gastarte una esfera animada En una carta Que esa carta La nerfé De tal forma Que no sea jugada Nunca más No No me digas eso Y que digan Puedes recuperar El coste íntegro De esta carta Si la descrateas Y tú Pero no me devolvéis Ni la esfera Primero Se pierde un montón Porque Primero Recuperas 3500 Como si fuera La legendaria Normal Exacto O sea Ganas solo 1000 Por cada una No Y encima Perdés las tres esferas No No pierdes 1000 Ganas 1000 No ganas nada No ganas nada en realidad Pero te digo Ganas 1000 Como romperla De normal A las animadas Se entiende ¿No? De 2015 Tú piensas que una esfera animada Está valorizada En mínimo 5000 Mínimo Y una vez O sea Es como Con eso ya duele Pero una vez ¿Cada cuánto era? Cada nunca Porque no te dejan comprar más Es una pena No pero creo que se receteaba Cada mucho tiempo No No Como mucho será un año Y no pasó un año Ni espera No sé Yo me compré En la esfera Hace una semana A mí nunca se me receteó Tenía dos pilenes Y digo Necesito una animada Necesito verla Animada Aunque sea Las esferas mías Son todas las de GP Este Que gané sin querer Se receteó Pero ya con el costo 30.000 Con el costo Y me encanta Porque te ponen Un límite de 3 Por mes A comprarlas a 30.000 Como si te fueras A comprar más Como si alguien Pudiera comprarse más Bueno recordemos Que hay un enfermo Que el día 1 Tiene 88.400 puntos En el ranked Bueno Aquí vemos El enfrentamiento En el cual Se van a caer Uno de los bosses Que quieren llevar En la final Tenemos a Atmos Contra Himari Y se han quitado A Atmos Le han quitado A Arcus Y a Himari Le han quitado El Mi Rage De Imperial Vemos que La única diferencia Arriba y abajo Exacto La única diferencia Es que estamos viendo Que uno lleva Rampeo de Dragones Y el otro Leones Es una constante De hoy día Es una constante Ver Ram Con un León Lo preocupante Es que tantísima gente Este con Nigromante Y Imperial Al mismo tiempo Con 8 Tienen todos El World Los 8 Y 6 Tienen Shadow Y bueno Creo que es el Top 8 Con menos clases Porque son 5 clases Solo Hay alguno que hubo Con 4 clases O hay Patano con 5 Creo que hubo 4 Una vez Con Manaria El de Europa Sí Me voy a fijar La verdad Pero es posible Por el meta Que hubo Es posible Que sí Que con Manaria No había mucho que pensar Creo que tenían 8 Manaria Bueno Eso seguro Atmos Fíjate Que sigue en la misma postura Que antes Para mí es una foto No Bueno Vemos que la mano inicial De Atmos Tiene Rampeo Para más adelante Pero Ese Date No me gusta nada Y la mano que acaba De cambiar Himari Es Bastante mala A menos porque Tiene el Templo De Lón Sagrado Bastante mala A ver si Se compensa Con que va a segundo Y va a robar dos cosas Y esa Zoe Que bien le ha venido En turno 1 Va a poder hacer Un montón de cosas Ahora Gracias a Ha jugado algo En turno 1 Se ha metido una Zoe En el mazo Y encima La viene de una Forte Que no le sirve nada Ahora mismo Pero pensando que Ya va a rampear Pues No está mal El problema Va primero Sus rampeos Por evolución Van mucho más tardios De lo habitual Tiene que depender más De tirar núcleos Y de tirar Oráculos del dragón Así que Ir primero No es tan beneficioso Para un mazo Como este ¿Qué pasa? Que ahora mismo También estamos viendo Que se está enfrentando A un mazo De leones Es una foto Ahora sí Mira las manos Bonita mano del león ¿Cómo que no? Tiene todo lo que necesita Lo único que Es que A partir del templo del león sagrado Ostras No tiene nada No tiene absolutamente nada A Atmos Muy triste No poder rampear No tener nada Para dejarlo en la mesa No poder Ni siquiera Tener el siervo Madre mía El discípulo más siervo Tampoco lo pudo tener Lleva tres turnos Sin poder jugar nada Solo la fue en turno uno Pinta un poquito más La cosa para él Quizás el mayor problema En la mano de De Himari Es que tiene el doble Sazerdote De ese Que bueno Roba carta Pero no es tan gran No es una gran cosa El problema que tiene ahora mismo Es de que tiene la mano llena Pero hasta el infinito Es el único problema Ahora mismo Que veo yo No sé si hará Anrows O buscar a rampear Yo creo que Jugar ahora mismo Anrows Es perder el rampeo Porque se la va a matar Pero necesita matarla Tres dos Sí No se muere A ver Tanto como necesita Matarla ahora mismo No En verdad Porque fíjate que En el turno siguiente Si llega a jugar más cosas Pues te va a retirar El aliento de Dragon S Para limpiar toda la mesa Más eficientemente Se va a hacer o face Estoy seguro Que no va a hacer o face Como no va a matar Bueno Esa también es la otra opción Lo que puedes jugar Es discípulo Y tirarle pinchito Al discípulo Que al final Al cabo El discípulo No lo va a usar Para robar Tal y como va la partida No A ver Lo necesita para robar Pero Es como que Ya a estas alturas Como que No va a funcionar Ese plan Va muy lento Como para que funcione Y piquea El robo Está mal Piquea va Le sale el robo Como si quieras que pide Lo bueno Por el área Va a funcionar Vale Por el área Para que no le haga Área paz No se le ve muy convencido En la cara que tiene Dijimari De lo que ha hecho Pero Es que tiene que hacerlo Está medio quieto Amos Está ahí Os morden Esa foto Tenemos a uno Que sale del hamburgue Y otro que ya está muerto A ver AnRose Jugar la evolución Y pinchito Y así limpias dos cosas A ambos No se le ve la cara De convencido Pero tampoco es verdad Se le nota ahí Un poco Que está dudando De su jugada No estoy yo convencido Con la jugada Que ha hecho él Ahora mismo Tiro a área Es raro A ver El ramp Le dejaba tirar Porte a la vuelta O Se encontraba galmi O cosas así Es que yo creo Que hubiera sido mejor Eso Más que nada Porque entrarían En turno 7 Para una galmi Te estás enfrentando a leones Al fin y al cabo Mira El conejo Llega un turno tarde Imagínate Que hubiera jugado Conejo Este turno Sería una verdadera Averración Sirviente Pinchito el sirviente Y evolución Ahora mismo Bueno Puedo estabilizar Ya el dragón Porque el próximo turno Tiene el rancho Tiene Evo Por si sale El que no tiene Ni Rose Sí El único El único dragón Que quieres En el turno Que tienes A un date En la mano Acaso Supongo que irá por conejos ¿Puedo ver a conejos? ¿Puedo ser otro sacerdote? ¿Puedo ser otro sacerdote? ¿Puedo ser sacerdote? ¿Evo matar a la Unrose? No Conejos Evolución al conejo Y auxiliar A la Unrose Sí Son las dos Cuadas que veo O el sacerdote O los conejos Es mejor conejos Porque te deja Una mesa llena Te quitas al 2-1 Y al mismo tiempo Ganas suficientes sombras Para tener al Leachar En el siguiente turno Sí o sí Además Ya vio un área Aparte Aunque tenga Las otras dos en mano Ya vio una Así que puede no Esperar la segunda Ya Tiene Tiene las otras dos En mano Que es lo más terrorífico Pero bueno Supongo que si Le hace área Por lo menos Se ahorra El que no le haga Rancho Que creo que sería Hasta peor Para El sacerdote Sí, sí Muchos cartas En este juego Para el Bueno Yo no veo nervioso A Atmos Eso está bastante bien Se está Se lo está tomando Con calma Bien, ¿qué tal? Lesumix, bienvenido Hace tiempo que no te veía Siempre con la vista Adelante Puedo hacer un chiste De la cara de Atmos Bastante rato Que gane nada más Para poder hacerle chistes En la final A ver, al menos Con los conejos Amortigua el que no le jugué El rancho En el 8 Lo cual lo veo bien Acá tira Edgar Para pasar ¿No? Me dice que Ven como si Estuviera en video ¿Cómo que no está en video? ¿No lo ves? Que ahí está Ufórico el chico El que tiene dos Tiene dos y hachas Jugar ahora mismo Y hachad Es muy rápido Yo tiro uno así Te sirve para preservar El Evo Te deja ahí el Watt Para que no te tire Una forte a la cara Por alguna razón Te protege del rancho mismo Para que no te mate el Héctor O te vaya a la cara Como se iba diciendo Parece muy Se te ha cortado creo No importa Si no hay buena idea Interesante No lo repite Un ancho Al normal Le toca el único tonto El único dragón tonto El segundo Presenta una mesa El dragón tonto Le presenta una mesa De que a partir de ahora Todos los dragones Que vengan son útiles Y tendrán maná íntegro Para poder sacarle partido Que sí Pierden mucha presencia En mesa en este turno Pero ¿Qué vas a hacer? Himari tiene que pensar Un par de cosas Primero Masamune Se viene el turno 10 No vio ninguno Creo que lo lleva ¿No? Masamune sí Creo que sí Sí, sí Se descartó El dragón era medio extraño Capaz que no llegaba Pero sí Yo creo que lo tiene Y pensar en los dragones Que salen De los dos Tiene que robar Solo primero Guerrero legendario Más el amuleto Que tiene en la mano Puedes sacar partido A eso Voy a dejar El guerrero legendario Activado No creo que sea útil Pero Es una amenaza más Aunque ahora mismo Gastar una evolución Es tontería Puede hacer algo muy loco Que es No, de hecho no le da Qué pena Era tirar El guerrero con el amuleto Con la Que hace cuatro años Y si da cuatro ataques A Lektar Matar al dragón Con el guerrero Y pegarle de 400 a la cara Pero no lo puede No le da a los pepe Es que no te da la mana Estás muy bebido Compañero No tiene Pero no tiene más leones Eso es un problema grave Sí, porque aún está Con los lentes de mierda O sea, tiene que ya ganar Por mesa Más que por leones Y lo peor es que Tiene dos huecos ocupados Dos huecos ocupados Es un problema Poseidón Viene el señor Y viene una Galmi también No sé qué quiere hacer Supongo Poseidón Evo mata a Lektar No sé Creo que le queda bien Yo estamparía el dragón Se contra Lektar Y tiraré una Galmi El siguiente turno tienes Que deja Poseidón A ver, si lo evoluciona También es una opción Ahí está Qué pasa Tiene una evolución Y ahora mismo Con el monje este Se lo va a cargar Además tiene cuatro puntos de vida No lo puede matar Con el exilio Con Héctor también Está un poco rara la partida Es como que ¿Quién te parece que va a ganar? Yo no lo sé Es que va muy lento Con estas manos Porque ninguno tiene nada favorable Ninguno ha tenido Lo que de verdad existe A lo largo de la partida Una tiene dos templos Genial Sin leones Bien Y va a dos Dos Ni siquiera van los cuatro Pero si ya entró En los cuatro Cuatro Pero a mí no Para mí va a dos jugados Lo peor que le está pasando Ahora mismo a Himari Por la cabeza Que si le mata a un bicho Deja a Wuko Para que entre el dragón Cinco cinco con asalto Si no lo mata No entra Que no le mate ninguno Que no le mate ninguno Ya Pero es que deja ahí el Poseidón 7-4 7-4 Que va a matar Y ahora Mata al Poseidón Lo bueno Que este tío Tiene guardia Y quieras que no Es poderoso Es un 6-6 Al fin y al cabo Yo haciendo a Amos Tiro fuerte a la cara Fuerte a la cara Acá Otra Galmi Y creo que no se lo va a pensar mucho Fuerte a la carita A la carita A la carita Y una más Es que tiene toda la potencia Tiene un espacio en mesa Solo Es que ese es el mayor problema Que tiene ahora mismo Que solo tiene un hueco Y no tiene nada Para abrir No tiene nada Ni evoluciones Ni nada Ode A ver Pueden matar Con el golpetazo Se lo mata fuerte Golpe prismático No Pueden matar el guard Estampar el 6-5 Para así dejarse el lugar O bueno El 6-5 irá cara No sé como quiere plantearlo él Puede ser cualquier dragón Es que el problema Es que Con los que le metan El Eachar No puede matar Al otro que queda en la mesa Por cierto Tiene que matar todo Es que tiene que matar todo Es el problema Que no puede hacerlo Me he dado cuenta Que tiene que matar todo A ver Tiene que hacer golpe Es que no puede No puede No puede No puede matar Porque Podría tirar Pero el Eachar Pega 3 El golpe prismático Tendría que ir a fuerte Pero Tendría que El 6-5 Matar al 5-5 Pero como Te quitas el 1-3 No puede Si el 1-3 no tuviera guard Podría Pero como tiene guard No puede Y si mi abuela Tuviera ruedas Tendría una bicicleta La cara de Jimari De estreñido A ver Le queda todavía Poder jugar el León Y Pasar Pero Es una miedo Igual Porque tira Galmio Y el León Tiene muy poco ataque Permitiendo a que Galmio pueda hacer cosas Si Y que Galmio La atrave a íntegro Así que Y es que encima Tiene el Tiene el buffo Y Masamune Por la duda Madre mía Y ahora puede tirar Un date de Masamune Para el BM Es capaz de hacer BM No, no hace BM Se le ve en la cara Que quiera hacer BM Bien, bien Eres un tío de honor Eres un tío de honor Así me gusta Atmos No hagas BM nunca Ahora, ahora En la cámara de verdad Jaja Y fui Jaja Banco Cortinilla de estrellas Se quita la fotografía Y el Jaja Jaja Y vuelvo a poner La cortinilla de estrellas Jaja Le queda Ford Contra Shadow Y el Fade A ver como tira esto Yo creo que se va Nos vamos a ver Imperial Contra Leones Yo creo que tienen Favorable La partida Ahora mismo Los Leones Solo faltará Que no Le pase lo que pasó En la última partida Tiene a los conejos Tiene también Golpe prismático Y una carta Para robar O sea Tiene cosas Para hacer Vale Una Petra No me gusta La verdad A ver Puedes jugar Una Petra Ahora de turno Uno Pero No sé No se estila Jugar Coste uno En el guardador O sea Jugarlo en coste uno En clerical No se estila En clerical No no En el guard Lo estoy diciendo en serio No se estila jugar En coste uno Porque es activador De Delecia Y más siendo segundo Si fueras primero Ponele Que jugar Y hacer El El En el guardador Y que tiene Storm Para ir a la cara Y generar Dos daños Pero que le estoy Hablando de clerical Si pero Digo Para que vas a jugarlo Si no se estila Jugar coste uno En el guard Porque si juegas la Petra Es para matar Un coste uno Si no No la juegas O por tener Algo en la mesa Si Para que Es que ahora mismo No le sirve nada ¿De qué le sirve esa Petra? ¿A quién va a proteger? No le sirve nada Hace un punto de daño Y a la vuelta Se muere gratis Mira Adoración de la locura Bueno Ahora como la Como la Como la Con la Colette Le pegue A la 2 Que juegue Me voy a reír mucho Es un Es un 33% De posibilidades De que pase No se ni si se le va a jugar Yo creo que tira golpe prismático Teniendo dos Yo tiro golpe prismático Y no me la juego No ¿Para qué te vas a jugar? Tienes dos golpes Prismáticos Pero es más tiempo Que Colette Le pegue el daño Pero claro Dejame Y más presencia en mesa Y todo lo que tú quieras Sí Pero es que Esto asegura Y queda todavía Todavía queda el tiempo Es que aún falta Turnos Para que pueda El otro Evolucionar ¿Qué se tira ahora? ¿Un Valch? No puede usarlo Íntegramente Yo tiro el Val Por generar ya la bala Es lo mejor Generar la bala ahora mismo La bala negra Creo que se muera Tampoco Que te importe Creo que te importa más la bala Sí, pero fíjate La rentabilidad que le está sacando Esa Petra Lleva tres años Solo con ella ¿Ves? Jugando en turno uno También está bien Genera daño Llena la mesa Tiene templo para el follow A ver Va a morirle los dos conejos Lo sabemos tú y lo soy yo Me imagino que sí Ahí tiene una bala Ahí tiene una evolución Malo será Sí, va por los conejos Voy a hacer cualquier Dejar los conejos vivos Para que les moleste el death No, no, no Arriesgando O sea que igual Le da a Evo Si dejan un conejo Los va a evolucionar Está clarísimo Sable todo Teniendo golpe prismático Bastante probable Que lo hicieran Por eso Pues ahora sería Templo del león sagrado Y golpe prismático Y a la cara No, sería con golpe Y león Ya que fuiste Ganarle a la mesa Desde el turno uno Seguí ganándole a la mesa Bueno, Colette Los mismos mundos dos Me parece mucho mejor Jugar el león Sin Evo O sea No quiere No quiere arrullarle la cara Quiere ganarle No, lo que no quiere Es perder la La ventaja que tiene Ahora mismo De evoluciones Porque va primero En los turnos Por manás Y tiene la misma cantidad De evoluciones Que es la ventaja Que tiene el segundo Tiene más evoluciones Y más robo inicial Sí, pero podría plantearlo Arrullarle la cara Que no es bastante Difícil Con cómo va la partida Hombre, ahora mismo Lo tiene complicado Porque necesitaría Tener el apóstol Y tener tesoros Y jugarlo todo Al mismo tiempo Para empezar a limpiar Todo esto Cosa que no puede No sé Celia Es horrible Me parece horrible Esta decisión Que ha tomado Es horrible Contra estas Es que es terrible Bueno, no lo tiene Supongo que acaba Con Templo León La 3-2 Sí Templo León La 3-2 Y evolución La 3-2 Si no Puede ser Templo León León O No O la de Pura Rigobar No está Templo Creo que va seguro Lo más seguro Es eso Si no Dependes de la Electridad de Colette Un león Y ese empieza A jugar un poquito De leones Y esta Ahí Templo jugado Bastantes fragmentos En mano Matas al Bicho Que tienes enfrente En 7 turnos Prácticamente Podrías generar Ya los Los plateados Estamos hablando De turno 7 Y ya tienes Subientes sombras Para que el EHRS genere Los guardianes O sea Tienes muy ganada La partida Me parece que vamos a ir A la tercera partida Como esta Estas en 8 turnos No han hecho pasar León de 5 León de 2 León de 2 Están Están Destruyéndole la mente A Magia Erebia En el chat Que foto Yo no veo Una foto Y los dos Se están moviendo Y nos parpadea Cada tanto No lo viste Si no lo viste Así Mirando A ver Que no es que Sea una foto O que vaya muy lento Y por eso No le vamos a moverse Es que es una imagen Residual De lo rápido Que se mueve Como los ninjas Que dicen No, no son clones Son imágenes residuales Para ver Todo Para seguir bajando Para tener huecos En la mesa Va a tirar colet Si hace Pin 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 Ojo Ha tenido suerte Y todo ¿Verdad? Que bueno Si Que suerte Tiene Creo que Importaba poco Pero obviamente Dios Haber pegado Pero que Ahora viene Turno 8 Y fíjate Lo que tiene En la mano O sea Que está 12 heridas Que está 12 heridas Va a seguir con leones Va a seguir con leones Va a seguir con leones Depende de lo que juegue el otro Pero es que tiene Pero que el otro Tiene que limpiar 4 bichos Con 2 de culo cada uno O sea Que no Que si sigue a leones Va a ganar Dice que Atmos Mantiene su posición En esta martillo Literalmente De 3 sumings Los directos Los hago cuando es el horario Del torneo En Europa Empieza el torneo a las 7 El día 2 Los domingos Cuando es el día anterior El primer día En América Es de madrugada En España Y el deseado Me niego a hacerlo La noche de sábado El domingo Empieza a las 11 Empieza a las 11 de la noche Para aquí Buah Que bueno esto Oh dios Como que lo podías matar Si no quieres matarlo No lo mates Tu mismo Tomate tu tiempo Nosotros te lo he dicho Ya no fuimos a hacer otra cosa Porque fue como Ya no va a matar Yo por lo menos He estado hablando de otra cosa Porque supongo que lo iba a matar Otro hueco para un león Ahora matará a Celia Es que ya no tiene evolución Es que es lo más terrible Que buena jugada Se le quedó Es que no puede ser nada Lo hubiera podido matar Pero que bonita Se le quedó Es que ya tiene el león Plateado en mesa Va a poder jugar Otros dos leones Plateados en siguiente turno No podríamos ir a la A la one off Si tenía Evo Tenía 12 de vida 5 en mesa Estar son 6 Con Evo son 13 Y tenía 12 Atmos Atmos se quedó Paralizado por la jugada Se quedó perplejo Es que es un meme Con patas El compañero Ya está Ya tiene estar Con lo que tiene en la mesa Y es letal No No lo mata Porque le hace Doble Es que hay que esperar Otro turno Qué asco No hay que esperar Otro turno A ver Ahora lo que pueda Uy León Tira a Héctor Mierda Tira a Héctor Le matabas Lejas el guard El 5-6 Lecesse Y a la cara Se queda 2 Ya dale Dale No Que haga León Más el 0-1 Héctor Bien No Héctor Trae a jugar León de 2 Incluso Si querés Claro Tiene monjas Tiene monjas Para seguir Fabricando Si querés 1 por 2 León legendario de 1 Ya está Está muerto Hymari Rendite Atmos Rindete Atmos Da la espalda De todo Hymari Oh Caballeros de recónditos Atmos siempre de frente Atmos siempre de frente Nunca Nunca Da la espalda Del peligro Ya sabemos Que es una foto Pero Qué foto De miedo Así como Concepto Qué foto De mierda Yo no tengo buena cámara Lo que hago es Cojo el El ordenador La captura Y cojo Con el guiazo Y capturo La imagen De la grabadora Que mi cámara Del ordenador Es una cámara buena A ver Para la foto De inscripción ¿Qué hiciste vos? Para la Para la inscripción En el Shutter Sobe Con la foto esa Sacaste una Con el móvil Supongo No Lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo ¿Hiciste eso? Claro Se usa que una Me tengo que sacar Una nueva ahora Porque como Cambian el tema De poner las fotos Que ahora hay que pasarla Por Google Drive Que no sé qué Es mucho mejor La foto anterior Era una mierda La puse por gusto Porque era una mierda A mí me gusta mucho más El sistema ahora Es mucho más privado No dependes De una página Que se llama Iman Group Y depender De que dejes ahí Tus datos personales Porque una de las fotos Tiene todos Tus datos personales Me quieren robar Creo que me intentan robar Y me dan dinero Pero por pena De la lástima Juega rápido Al uno Es horrible Juega rápido Al uno Sobre todo Cuando estás en frenote A nigromante A ver Espera Espera que te voy a leer Un mensaje Oye Nipper ¿Dónde te registra Para lo de stream De Shadowverse? En mayúsculas No sé ¿Registrarse para qué? ¿Registrarse para Lo del stream De Shadowverse? ¿What? Para castear Para castear Simplemente hablé No se puede ser Para castear Para recibir los sobres Por streaming O sea Al streaming support Pero para eso Tiene que streamear De hecho Lo podrías pedir Te dan las horas mensuales 15 horas mensuales ¿Haces no? Entre los 3 torneos Entre los 3 torneos Si Yo me llevo Por lo menos Son 3 sobres Si lo sorteas Yo que sé Uno cada torneo Yo me llevo Normalmente Entre 3 y 4 sobres Al mes No, pero los del streaming No sabías que hay streaming support ¿No? Yo sí ¿Entonces? Yo sí Pero es que no sé A qué se refiere En el chat Me están enrayando la cabeza Y me están desconcentrando Lo de los sobres Si ya entendimos Lo de los sobres O sea Que te dan sobres Por streamear ¿No? Que eso sí Es verdad Sí ¿Supongo que se referís a eso? Supongo que sí Estoy esperando que me responda Por mientras Seguimos por la partida Está bastante bien El amuleto ahora mismo De fantasmas Viene muy bien Por el tema de que Pueden limpiar la mesa Y va a tener una limpieza Todos los turnos Y el siguiente turno Puede tirar una Lady Grey Muy rica Para recuperarse Toda la vida Que ha perdido hasta ahora Sí El tema es que Claro Tampoco dejan algún Combatiente en la mesa Va con Malice Malice Cabeza Arroba No lo veo mal No lo veo mal Él tiene que encontrar Su Ceres Tanto Ceres Como Arlink Yo le paso el link Voséis con la partida Mmm Le ha puesto el S Pinta bien Pero es que Fíjate ahora Boom Lleno de mesa Absoluto Por coste 4 Ala Ahí te lo comes Y este es el mazo Que le hizo quedar 7-1 Uy Una Ceres Ahora que rica Contra este mazo Ceres es muy buena Fuera tonterías Oigo Ceres Cerberus Cerberus contra este mazo Es muy buena Ahí le dejo el link Del streaming support Está spameando Creo que lo tengo En la descripción De mis videos Youtube Pero no me acuerdo Ahora mismo Yo lo tengo En mis paneles Del Twitch Así que En la fotito Que te pueden poner No me streamen support Que soy espantoso Lo pongo Porque tenía espacio libre Y digo Claro Qué miedo Bonito El rock deck De Cerberus Le vine bastante bien Pues como que Acaba de recuperar La presión inmensa Además que le complica Todo Al rival Supongo que irá con Lecia O algo No sé Porque tienen Entre los ping De los perros Y eso Primero Estampar Los dos robots Contra Contra Coco Y después Tirará con Lecia Supongo Si no Si Lo mejor es eso Matar a Coco Con los dos robots Tirar a Fenia Jugar a Lecia Tirar al Quick Blader Que evolucione sola A ver Puede tener Los huevos de oro Y estampar Todos los 1-1 Contra Cerberus Con Lecia Pegar al 2-1 Que le pegue El daño A Lecia Después hacer Evo A la que tiene Vayne Y matar al otro Perro Se lo sobreviven Ambas Ahora Va a pasar No Bueno Este es muy capaz De que pasen Locuras Este me parece Un poco mejor Esta forma A la cara Tradea Correcto Cae el ping ahí Correcto Debería Tradear Primer con Lecia El perro Muy bien Los ping Aplaudo De Himari Ah no Si estaba Eufórico Por la Que suerte Ha tenido Uff Estaba ahí Concentrado De no tener Tanta suerte De que no le pegue En ningún momento A los que tiene Ninguno del culo Pues si Y se le ha Acabo de completar Mucho Se le ha complicado Muchísimo La partida De la misma Himari Cuesta tontería Si Porque si Queda A 3 De vida A Lecia Por ejemplo Le puede Tirar Yo que se Le puede Tirar La Lady Grey Y estamparla Ahí Lo que puede Hacer es Jugar a Nicola Evolucionar a Nicola Y tirar A el Que genera Los Los Fantasmas Pero Solo sería Aguantar El turno Me quedarían 2-1-1 En mesa A ver Puede tirar El coste 4 Y buscar Que en el 50-50 Mata a Lecia O va a jugar A los fantasmas A los No Por lo seguro Que mata La 5-5 La 5-4 La Lecia También la hubiera matado De la plataforma Pero así Se asegura De que va a tener Otra vez En la moneta Más adelante Un momento No es fácil Le has puesto El cara Y tirar Lo que te salga Es algo bueno Incluso La cara de Kimani Como diciendo Wow El colgante Perfecto El colgante Mal tirado El colgante Ah bueno Está Sí Evo Face Evo Face Nada Está bien tirado Claro Distribuye Pensé que le iba a poner El colgante A la Loli No Y hacer el igual La Loli con 3 de ataque Y 3 de culo Es más problemática Porque solo una Cere Se la puede cargar Sin ningún problema Ya no tiene evoluciones Y ahora mismo Arcus Sería lo mejor Para el futuro Ah la cara En la cara En la cara No tiene evoluciones Es la pega No tiene evoluciones Compañero Puede incluso Ni siquiera Ahora mismo Apóstol Apóstol Sí Es que no tiene Ni siquiera Que Que Tradear La que tiene Golpe Letal No sé ¿Dónde hace El apóstol Puede hacer El apóstol Al Harkul Y buscar Robardaga Que no sé Por qué Le salen Puros collares Que le vienen Perfecto Lo mata ¿No? ¿Verdad? Con el colgante 7 Sí No mata ¿No? 9 13 Sí Es que mira Qué daño Con dos apóstoles Ya estaría Qué locura La cara de Himari Como siendo Me cago Me cago en Atmos Y en toda su La cara de Pues ya está Tenemos otra vez A Atmos Le dice Cara pieza Y se muta Sí Atmos vuelve a ir A la final Contra el matrimonio ¿Quién ganará? Se comió un bonito Atraco La verdad Al menos va Uno que ya ha demostrado Que es un bicho En Europa Que es Atmos Siempre Comentarios constructivos Por ejemplo Otros mil letras En la concha De la lora Contar con Héctor Es tan difícil Comentarios constructivos Voy a mirar Cómo va la clasificación En Europa Atmos está primero Creo que ya estaba De antes No No estaba de antes Era Hisiro Y después Union Ship Después Koki Sin Sin Va quinta Y Atmos Va sexto Atmos va sexto Ahora mismo Y Union Ship Tiene 28 puntazos Sin Sin Tiene 23 O sea Aunque salga Que haya eliminado Union Ship Ahora contra Sin Sin Y Atmos Gane la final No ganaría No superaría Union Ship Está muy lejos En el ship De él Y habiendo ganado Febrero Que es lo más triste Que ha ganado Febrero Y tiene posibilidades De ganar Ahora Abril Es una locura Un compañero Este Bueno Los castes Se han dado cuenta Del Miss Lethal Al menos Ahí os paso A la clasificación Por si se interesa En el dex Tenemos Unions Ship Con Machina Y Midrange Y Shin Shin Con Darkfeest Bat Y Midrange Así que Bloodcraft En el lado Pero tenemos Machina Y Darkfeest Es going to be Interesante Un compañero Con 29 Shin Y con 28 Le ha quitado Leones a Shin Shin Wow Se ve que Claro Como la conoce Como la conoce Claro Porque así Tiene que jugar Solo Bloodsh Y Sword Claro Así no se marea No sé Qué va a hacer De esta partida Es que Los dos juegan Lo mismo Solo que Una va con Vampiro Notífago Y el otro Va con Máquinas Ya está A priori Debería ser favorable Para Shin Shin Por tener Murciel En lugar De Máquinas Es que Máquinas Depende tanto De que robe Las cosas En el orden Que toca Pero tantísimo Depende de eso Bueno Murcielago También Los dos Son así Sobre todo Dependientes De la nueva Carta De pesadilla La que roba Tener pesadilla En mano Y no Es como Es el paraíso Tenerla Y es horrible No tenerla Es que Tenerla Te hace Como avanzar Un turno y medio Y no tenerla Te hace Decir Que robe Lo que quiera Es una pura mierda Roba dos goblin Pero que robas Que robas Combatientes Siempre Robas Combatientes Esto es lo importante Que es esa mierda Que siempre Vas a robar Combatientes Siempre son cosas Que metes Combatientes Y robas Combatientes Vas a tener Presencia En mesa Siempre Leon también Depende bastante De que robes En las manos Iniciales Te ves muy Comprometido En base a ello Tienes que cambiar Completamente Tu estrategia De juego Dependiendo De lo que te has robado Esa cantidad Después de que empiezas A robar Al principio De una manera Te dedicas De esa manera Y después No vuelvas a robar Eso en la vida Y digas Como pasó De hecho Tenía dos templos Y no tenías maliones Y ninguno Y no los tenía cargados Siquiera Ni siquiera cargados Eso es horrible También puede pasar Lo mismo con máquinas No robar máquinas Y tienes a monos Ahí clavados En manos Y no hacen nada Si porque tienes Un montón de cartas Que evolucionan solas Y máquinas Si solo te tocan Las cartas Que evolucionan solas Y ninguna máquina Después con mono No puedes ganar Y Odin Tampoco es que sea Tan determinante Como quien dice la cosa Es lo que dice Sogenius En el análisis De la máquina Que no puedes elegir Que mitad del deck Robar O sea La mitad de evos O la mitad de máquina No puedes decidir Que mitad robar Así que tienes que adaptarte Pero es adaptarte Morir siempre En todos los juegos De cartas Hacia y a cabo No es ninguna novedad Ahora es el que más Me divierte Máquina Yo es que a mí A mí me faltan Las monos Shippie jugando A cuatro manos Está jugando Con Manuela A ver lo que tarda En banear Bueno voy a cambiar La cámara Mira mira Shinsing ha cambiado Rápidamente Toda la mano Y Odin Shippe aún no Está a dos móviles Ahora mismo Está a dos móviles Se quedó toda la mano No No me hubiera quedado Toda la mano Ah Odin Shippe sí Sí Yo no me hubiera quedado Hubiera quitado la Sucubu Y hubiera quitado Buscando a lo mejor Tiene una mono Y la Sucubu Pero es que son cartas De muy finales De la partida Igual tener mono Temprano Molesta Porque es una carta Menos al final Y la Sucubu Pero la Sucubu Lo bueno es que la puedes Ir cargando Es como hace Haka Tampoco es que te pese demasiado Lo que necesita tener Sí o sí Sigue siendo una carta muerta Pero Sí pero lo que necesita Sí o sí Es Los que generan mesa Bueno Tiene pesadilla Va bien la partida Hombre En turno 3 Va a poder hacer cosas No sabemos ni siquiera Si es una persona distinta Al que está arriba Y quieren que sepamos Si es mujer o no Es imposible Sabes Hombre Yo creo que Pones la cara De Onionship Encima de la de Shinji Y con un poquito De imaginación Son iguales Mono a tiempo Por presencia de mesa Se quiere guardar El tío que evoluciona solo Supongo que Prefiero una maquina muerta Antes que Perder en mi casa Sí Tiene otros dos monos Al final del mazo Sí pero después Uno no se la roba Y se pone así ¡Wow! Este mono que me casco Ahí está Sirviente Perfecto Turno 3 ¿Qué hará? Me pregunto ¿Cuál era? ¿La de la izquierda? A la derecha No La pregunta es ¿Cuánto tardará en jugarla? ¿Con qué mano jugará la pesadilla? Una pesadilla buena Saca Jaffner Y saca De hecho Muy buena Una máquina Una pesadilla de 1 y 1 Es buena De las máquinas Es genial Mira las botas Esas pueden ser Bastante buenas En este partido En concreto Este turno Incluso Exacto Tirándole las botas A la A la 1-1 Que aumenta Sí No me acuerdo De hecho Yo lo haría Para traer ahora Fakira lo logro La verdad Siempre me gusta matar Las máquinas Porque los musélagos no hacen nada Y las máquinas pueden robar Básicamente A ver Potencias a la propia mono Pero es que esas máquinas Que están en mesa Ya van a morir En algún momento De la partida Acaba de ver Una mono jugada Puede presumir Que tiene otra Ya Aunque no la tenga Mira Salam ha descubierto La verdad De Xin Xin Lo ha dicho en el chat No es ni hombre No es una mujer Es un helicottero apache ¿Eh? ¿Eh? Mira Mira Onion Ship Sabe que le va a tocar Esta noche Limpiar los platos O sea Que está rascándose la cabeza Yo hago doble máquina Acá Yo aquí Goblin Y el ángel Este Para llenar la mesa El mayor problema Es que te gastas Los costes 2 Que combinan con Jaffnar Aunque puedes usar Nikka A la vuelta Ya Es que tú piensas Puedes plantear Hacer doble coste 2 Ahora En el 5 Hacer Nikka Y en el 6 Hacer pesadilla Con Jaffnar Es que Llenar la mesa Te sale muy rentable Te estás enfrentando La imperial Al fin y al cabo Pequeño detalle Shin Shin tiene El ratón muerto En la maestra Del estoque Eso es sospechoso Porque nadie Deja el ratón muerto En una carta Pero dime Dime que no es sospechoso Alguien que nos pone Una webcam Cuando le dicen Te vamos a pagar 100 dólares Porque ponemos una webcam No sé Pongo yo mi cara Si hace falta Pero darme los 100 dólares Bueno Ha hecho el turno Que pensamos que iba a hacer Es muy raro Que tenga el ratón muerto Y justo en su turno Saque el ratón muerto Es muy raro Quizás Soy muy paranoico Pero tal Eres un paranoico Pero Igualmente No sé si a alguien le parece Pero Igualmente Te apreciamos Un poquito Pero no te parece No te parece raro Pues claro Si le dije el ratón muerto Claro que me lo parece Más todo Bueno También podemos estar También me parece Muy raro Que tarde tantísimo En hacer todos Los malditos turnos Nada A ver Este turno Bueno A ver Tiene una opción sola La verdad Pero Es una mierda Igual Quizás le combinas Nada Tiene que hacer Más Esto le toca Trae Las dos Y pone Se le ha quedado Horrible Cualquier turno Si Magia Magia Erebea La diferencia Es que Atmos Ya ganó Una vez Y ya le vimos La otra vez Con la cámara Solo que Se le caía Todo el rato Porque tiene un internet Del laberno Pero Malísimo Por eso No va con Cam Pero que Él ya compitió Otra pesadilla En verdad Está bastante mal Ahora mismo La partida Para Onionship Tiene un montón De robos Si Pero es que No está tocando Lo que Él necesita El murciélago Por ejemplo Mira otra vez Que no me toca Nada Si evoluciona A uno de los 1-1 Que tiene en la mesa Ahora mismo Puede limpiar Lo que tiene delante Pero es que El siguiente turno Fíjate Lo que va a hacerle Tiene la galicia Y tiene La 1-1 Activación Automática Y no está gastando Evolución En el mismo momento Está contento O enoja Su mirada Sin quitar De roba Hizo pesadilla Hizo pesadilla Porque ve Que no tiene Las cartas Que necesita Y viendo Que ha generado Dos murciélagos Tampoco es que La sala Ya ha recibido Pero tenía Otra pesadilla Se robó Otra pesadilla Si, si Se ha robado Las tres pesadillas Que asco No robó Ni una Y yo te voy a robar Tu forma de lesia Claro Es que me hay mucho Que pensar Encima le ha tocado El Quiblader Que no tiene Que gastar A la 1-1 Para dejarle El turno El turno 6 O para el turno Del Atom Máquina afuera Bien Limpieza absoluta En la mesa Y evolución A Nano Perfecto Nano es un problema Ahora mismo Que pasa Que tiene también A la que evoluciona sola Y tiene impacto Así que no está mal Va a ser Otra pesadilla Con Yasmar También tiene la limpieza Por eso Pero no tiene Soscientas máquinas muertas Por ahora Creo yo Lo que sí que puede hacer Es gastar al 4-4 Este por coste 5 Que evoluciona solo Y limpia de todas formas Sería pesadilla Con Yasmar Robas dos cartas Más Puede generar Más malditos Pero como lo evolucionas A Yasmar Con uno de los tokens Que baja de la pesadilla Pero ya gastas Su última evolución Y encima Tiene su cubo Para el turno que viene Si así es Si le interesa Que yo creo Que este turno Fue más rentable Así Vale Una octrice Que no le sirve de nada Tiene un turno Malísimo Ahora mismo Shin Shin Porque no tiene nada Contra lo que chocar Es un turno Que hasta dan ganas De pasar En el turno De Shin Shin Sorea La maestra Les creo que Borro va a ser algo Pero Mira Es que Salam Piensa lo mismo Que nosotros ¿Sabe que tiene el S? Ah Claro Es el mismo Estas peor que yo Y aquí es las 11 de la noche A ti aún te queda una tarde por delante Y no pinta muy bien Es que jugar esto es una pérdida completa de turno Pero es que no jugarlo Creo que es lo mismo Me dijeron que están haciendo memes sobre Sobre Sheep y Segundo Odin Así que voy a Segundo Odin Tiene dos Odines Pues nada Jógalo Y de impacto Que se muera La 4-4 Ya está A ver Que a Sheep Le está Costando mucho La partida Porque está jugando Dos partidas Por eso le cuesta tanto Eh Estás seleccionando cartas Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es el Es el Si no quieres gastar la evolución Obviamente Es tirar a Odin Ahí está Le queda en la mesa un 4-3 con asalto No está mal Y además tiene un impacto muy bueno Evolución gratis Con la Quick Blader Y siguiente turno El Latam Con evolución además Perfecto Y encima le queda La señora Sukuo Bueno no sé si va a hacer Sukuo Creo que es mejor el combo con Jaffnar ahora Hacer pesadilla con el Goblin y Jaffnar O puedes hacer pesadilla Ver lo que te toca Y tienes a Trill O incluso la misma Trill Y ya está Digo porque Claro Haces dos Evos Tiras la Sukuo a 6 Y te robas las dos cartas Más jugar el Goblin O tiras Trill Juega una máquina O tiras Trill No, no va a ir a por Trill Bueno tiene una mono en la mano Eso es que aún no está cargada Vale, Jaffnar Evolución al Goblin Perfecto Y este irá contra Lecia Y Jaffnar irá contra la Contra la Loli ¿No? Bueno, en verdad da igual Pero deja a la que tiene Lethal Vale Bueno, Lethal no Bain me refiero Pues con Octrice Podría robar Pero es que tiene que jugar a Latham Latham tiene que estampar con Jaffnar Y con los tokens va por Olympia El resto de la mesa ¿Cuánto van las máquinas a todo esto? Se que va Me debe ir mucho No está cargada mono aún Eso seguro Pero ¿Qué va? ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco? Creo que cinco es Todo bien Bueno, está cargada Yo creo que sí que está cargada ya Con esto que ha muerto ahora mismo, sí Sí, está cargada Bueno Pues ahora mismo puede jugar al ángel este Por coste íntegro Es que Jara Latham O también puede jugar incluso al Odin Más No Sería Odin Más el ángel por coste de atajo También sería una opción O puede jugar a Trill y evolucionarla Con las gemelas Pero eso es un poco suicida Porque le facilitas una autrice Al otro No sé muy en qué quieras hacer Jiro tiene un comentario Que se podría grabar en piedra Y seguirá funcionando De aquí a cinco años Es que con Odin Te queda Odin en la mesa Ahí está Odin jugado Y ahora El ángel Para tener Mesa Y Odin más son máquinas El tema del ángel Para hacerlo Es que son máquinas Para mono Fíjate en la cosa Son máquinas para mono Podría ser más egos Podría ser más egos Para bajar Bueno, si tiene otro Odin En el deck No, si lleva tres Porque si lleva dos O sea, no Lo decía por cargar El último Odin Si que lo tiene Y creo que no No Creo que tiene solo dos Odin Pero creo que tiene dos Pero como no lo sabía Quizás le convenía Ser incluso mono ahora Evolucionaban las dos máquinas Estas Y la mono Oh, el ato con la daga Con la daga esa Ha cambiado mucho la cosa Venía No la quiero matar Se deja a sí mismo Una máquina Quiero dejarlo todo listo Para el momento final Tranquilo No crees los Odines Magia No te crees los Odines Son bastante malo De hecho Va a ser Odin Es que Odin Se usa por el por si Y ya está Por eso se llevan dos copias Pero Trill de Evo ¿Trill de Evo? ¿Trill también una opción? ¿Un job? No, no, está bien Está bien, sí, mejor Sí Si se ve que son importantes No, podría haber hecho Deu si ya estaba En cualquiera de esos turnos No es importante Yo no los llevo Los tengo Y no los llevo Está muy bien esta evolución Por el tema de que va a limpiar la mesa Y le va a quedar Presencia Suficiente Y ya ha gastado La autrice Malo sería que la tuviera otra vez Curación Para alejarme de la muerte Malo La mano de Shichin Es bastante mala Es horrible Mucho sea de paso Es horrible Lo único que tiene son las botas Que con las botas Puede ayudar un poquito Ah, sí Puede con botas Matar a Trill Y entre el token Y la daga Matar a los dos Y ya estaría Porque la 3-2 Es indocable Ahora mismo Incluso Ahora mismo Le puede hacer Le puede hacer El mono Y darle la spell Y hacer Su cubo El mismo Salam Que no es malo Odin De por sí no es malo Lo que pasa Lo que le pasa a Odin Es que Lo que dices tú ¿Se puede jugar en cualquier clase? Sí ¿Por qué se puede jugar en cualquier clase? Esa es la pregunta Pues Porque su coste es muy alto Y sus resultados de verdad No son tan buenos Por eso está habilitado En todas las clases Todas las cartas neutrales Cuestan un pelín más De lo que deberían costar Si solo fueran una clase Para que no se suban A la parra Aquí otra Trill ¿Qué está? Hola ¿Qué hace? Hola May Hola Ah Me parece una mala Tempo Play La verdad Habían desaparecido Las gemelas Me parece mejor Incluso Otra jugada Que la que yo dije De mono evo Sí, sí A ver Que ahora tiene un 6-6 En la mesa Y tiene A una mono En la mano O sea Y ya está Esta partida La ganó ya En el ship Sí, porque puede matar Con mucho la sucubo De hecho Tiene letal Esto también Siga ¿Sí? para matar dos veces la mesa, y ya está. Unionship con el emblema del globo este, lo he visto. Este te lo regalaban en este mes. Con el tema de que en las copas cada vez te dan más cosas por jugar la copa, ahora consigues hasta puntos. Vale, va a segunda, Shinshin con Imperial. Un Mirror. No sé hasta qué punto eso puede ser beneficioso. Yo creo que es bastante beneficioso por el tema de tener más evoluciones. Pero es que fíjate la mano que tiene ahora en el ship. No es todo mal. ¿Qué tal me quitaría el Latam por el tema de que es totalmente inútil ahora mismo? Pero es que la mano que tiene ahora Shinshin es terroríficamente mala. Pero mala. Es que yendo segunda con esta mano es imposible que gane. Madre mía, es imposible. Está recargándose de energía. Con el perrito ahí en el cuello. Doggy Power. Y no juega a la Green Blader. Te dije que no se juegan, toma una ya. Pero que a mí me duele no ver eso. Le seas mejor todavía al jugar un gozón. Es que ahora mismo facilita que le puedan pegar un espazo. ¿Cómo están los zíboris, eh? Dos de un lado y uno del otro. Sí, pero el de arriba está animado. Yo tengo todos estos con estrellitas para... Si lo nerfean, si lo llegan a nerfear. A mí, como no me tocan tanto... Shippy jugando rápido. What? Se adapta a jugar esward como tiene que ser. Menos mal. Ya era hora. Pongo que acá se es un espadazo. Se tiene spin blade. Espadazo para limpiar. Y botas. Que no nos sirven de absolutamente nada. Y tiene dos apóstoles. Es que la partida está yendo tan lenta que hasta le va a sacar partido a los apóstoles. Y le va a dar una vuelta. Ya verás. Porque no hay mesa ahora mismo. A la cual enfrentarse por partida en el ship. Bueno. Vamos, Union. No hagas esto al público. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Con Ether. Ether Pass. ¿No? Ether pasa. Claro. Siguiente turno ya está decidido lo que tienes que hacer es tu turno. Este turno roba algo. Que puedes jugar el siguiente turno. Como un apóstol, por ejemplo. ¿Eh? Así. Bien. Así. Bien. Ay. Ya está. Si no jugaste a la Quiz Blader al principio, no la juegues ahora. Ahí está. ¿Latan? Otra carta que no sirve para nada. Bueno. Sirviente este... No puede sacar partido. Evolución... Se queda como un 4-2. Y tiene un tesoro en la mano. Está bastante bien. Y hasta se puede meter... Se puede meter ahí el buffo. No creo que le interese. Es excesivo. El buffo es excesivo. Con 3 de culo. Cualquier cosa. Cualquier cosa te lo mata. Es más. Dejarle con 2 de culo es lo mismo que dejarle con 3 y sin gastar cartas. Porque un 1-1 va a matar evolucionando. Y si tiene un 1-1... Si tiene cualquier cosa que no tenga en vestida... Mira. Pues nada. No me hace caso. Vale. Reward. Bueno. Pues... 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 Supongo que lo hace para no morir contra Reward. Quizás. Ya. Pero ahora mismo juega Reward. Lo evoluciona y tira... Y tira el... Ivory. Pero al menos se gasta el Ivory. Sí. O se juega ahora mismo un Bane y gana el trade. Indirectamente. Ala. Con Bane por lo menos crea 4 de vida. Y mucho ataque. Que es prácticamente imposible de que no... Lo importante es poder matar al Bane. Ya. Pero tendrá que evolucionar al Apostle para poder hacerlo. Sí. Al final le da igual si tira Bane. Supongo que contra Bane no tiene nada que hacer. No. Ahí está Bane. La evolución. Daga. Ahora le puedo hacer Daga porque se queda uno... Ah no wey. Bane que... Bane que está hablando. Se cura de los sueldos. Ya. Sí, pero... ¡Ah! ¡Claro! Lo hizo para cuando tenga su Bane. Ay. Viste, Next Level Play. Bane por Bane. Bane por Bane. Fíjate que en ningún momento tiene las dos manos en la cara cuando está jugando Shin Shin. Mmm. Sospechoso. Que todo lo que nos estamos imaginando... Si es verdad... Onion Ship es el mejor actor del mundo. Juega al perro. Es el perro el que juega. Hombre... ¿Tú crees que... Todo el torneo lo ha jugado On Ship? ¿En serio? El perro se da sus brazos porque está... Como a mí que juega el gato. Y a él le juega el perro. Va a gastar claro el turno con... Con Lisa. Hombre... Es un turno gratis. Va a tener dos cosas en mesa. Y ella la tradea. Y uno de los que queda en mesa tiene... Hay algo que puede hacer. La... La jugada maestra. La over... La overkill de todas. Que es... Quigblader, Evo, Ivory. Y 5 a la cara. Sí. Es una jugada. Es una jugada muy buena. No, no. No, no. Es una jugada muy buena. Me gusta más Lessie igual, no? Pero... Ivory por coste 2... Creo que la Lisha es... Es una jugada muy buena. Es una jugada muy buena. Para activarla. No, pero pensé que era mejor la... La maestra esta. El stock. No, no. La maestra del stock se la guarda para más adelante. Piensa que es un guardián y piensa que si llega a tener el Latam, si lo llega a robar, pues es un bonus. Aquí, Apóstol y... Y... Caliz. Mismo. Para limpiar. Y no tiene que gastar punto de evolución. Yo estoy pensando en ser pre-evo. Supongo. ¿Evolución ahora? El Apóstol, dices? Sí. Teniendo un Red Wall en la mano y un Latam no me lo parece. Yo tampoco. Dog Quatching, dicen. Después de estar haciendo coach el perro. Otra Lessia. ¿Lessia? Sí. ¿Por qué no? ¿En caso de una Lessia? Mira que la tengo yo en el Gran Blue. Y no me convence el personaje como tal. Lo que puede hacer Shin Shin luego es con Reward meterle un Ivory. Tal cual. O Evo. Evo con Ivory. Sí, claro. Obviamente. Las Ivory quedaron muertas en mano al fin del año. Tú espera que se las tire todas al mismo tío y nos sorprenda. Sí. De hecho, de hecho, Onionship puede hacer Reward, Ivory, Ivory. De hecho, a lo mejor dejas un 5-7 en ambush y limpias el 4-5. Quizás por eso es que estaba pensando en hacer Evo. El Apóstol ahora me parece una muy mala decisión. Me parece que tiene que hacer el Reward con Evo y Ivory. Es que preparas la mesa para turnos más adelante. Va a hacer esto con Ivory. Y se va a comer el Reward con Ivory ahora. ¿Y le ha pegado el tick de daño ahí? Sí, para matarlo con la Ivory. La verdad, le voy a... Me parece un desparicio de Ivory. ¿Lessia? No, Lessia no la puedo activar, ¿no? Bueno, sí, con Latam, pero no hay ganas, ¿no? O con el Reward. Creo que le va a copiar la play. La de hacerle Apóstol ahí y tirar el Ivory. Porque así mantiene el Evo para Latam. No, a ver. Lo que puedo hacer es... Lessia... Reward. Lessia... Reward. Lessia-Reward. Reward es Comandante. Es verdad, es verdad. Me he rayado. Pues sí, la mejor jugada es esa. Porque Latam no lo va a tirar ahora. Lo único que activa a Lessia es Latam y no quiere gastar Latam. Entonces que haga o Apóstol-Ivory o Reward-Evo-Ivory. Tiene dos jugadas solo. Pues tiene que copiar la jugada. Si no, cualquier otra cosa implica perder ahora mismo a Latam. Y está tan cerca ahora mismo de jugar a Latam de por sí. La jugada de Salame. Apóstol-Coso-Coso. Nada, yo no sé. No sé cuál es mejor. Pensando de que... A la cara? Mejor eso. Pero... Claro, tiene la daga. Pero... Tiene una daga. Pero para guardarse y morir. Ha tenido mala suerte de que le ha tocado una daga ahora mismo. De hecho, sí. Va, que suele ser la mejor ahora. No le venía bien. Utilice por coste 8, evolución, un montón de tesoros. Bueno, podría haber gastado las botas en vez de... Sí, hubiera sido mejor las botas. A no ser que... No, las botas se las quiere guardar para Latam. Las botas se las quiere guardar para Latam. Ah, lo voy a tirar ahora. No lo veo haciendo tal cosa. Tiene dos Latam. Casi nada. A ver... No, ya hago Latam, me caigo. Latam evolución es la mejoración. Y me ha quedado rimado. Pero Latam toma un montón de damage, traiendo a la Oktris. Y no responde a Liad, que... ¿Latam más Evo? Sí, era Lecia Latam. Es verdad. Porque si te robas otro Latam, sí. No, no me acuerdo. Ah, Latam acá... No puedes negarte al Latam. A ver, tenés 4 cartas jugables. Tenés 4 cartas jugables. El resto son hechizos, o sea. Pero que viven bajo el mismo techo. Compréndelos. A ver, también podría ser... Reward, Evo o Ivory. Tú piensas. ¿Ves cómo juegan? Imagínate tomar una decisión de... De qué color pintamos la pared del baño. Bueno, quizás Reward e Ivory era mejor acá. Después te sigo el meme del baño, pero... Porque podía hacer... El daño con el token este, el 1 de daño. Después de hacer Ivory hacía 5. Limpiaba todo. Y después hacía Latam botas. Sí, pero yo lo que creo es que era el mero hecho. De que ahora puede jugar Lethia. Más Latam. Y activar a la propia Lethia, etcétera, etcétera. Tiene muchas activaciones. Con la propia Lethia, la Loli. Yo creo que me sigo convenciendo a la otra. Me sigo convenciendo a la otra. Y tiene un Ivory ahí. Pero queda muy bien para... Sobre todo por teniendo las botas. Teniendo las botas. Podría ser el doble token. Y dejarse el 5 a 7. Y si no quería ser Latam, podría ser otro Ivory incluso. Luego sí, fíjate que ahora... Con la daga esta... Y... Tirará a la reina... La reina roja. Patrición. Se va, Pogcham. Va a decirle... Ay, se va y no pasa turno. Qué cabrón. ¿Queréis mi firma de que aguanto un turno hasta el final? Pues me voy. Claro, Shin Shin no puede jugar sin hasta él. Confirme. A ver, Salan. No me lo tomes muy en serio las cosas que digo yo de cómo jugar a Imperial. Por favor. Porque... Yo soy muy malo jugando a Imperial. Lo tengo que reconocer. Fue por el perro, no? Fue al baño el perro. Otra igual en la mano. ¿Otro Latam va a jugarse? ¿En serio? Otro Latam. Sí. Dejas el bicho grande. Le metes botas y... Metes otra vez. A ver. Es una mierda. Te viene... La señorita Lesia. Con la... No, no, no tiene juego... O trice. O trice. No, porque es comandón. No, pero que va a jugar al trice. O si no, tiene que jugar a Lesia con la... Con la otra. La de la espada. Puede generarse la Twilight de War. Ahora. Sí, este turn no lo consigue. Con el token... Con la Assassin. Sí. O como juega a la rapida y ya está. Me parecían... Un poco en med. Juega a la rapida. Pero bueno. Se genera la Twilight de War, ¿no? Y tenemos un 4x4... Y... ¿Y Ryo? ¿Aló? Un War. Ryoar es el área de Evo Phase ya. No. El Ambush me lo guardo para la... Pues sí. Para la Octis. Uff. Está complicada la partida, ¿eh? No son los mierdos de War, son siempre así. Necesita algún soldado. Ahora mismo Sinjio. No son los soldados. Tienen las 3 Iboris clavos. Mira. Las 3. Caballeros Dracónicos. Bastante malos. Bastante malos. A ver. Puede meterse al Caballero Dracónico. El más tocho. Puede meter una... Puede meter una Ibori. Puede meter una Ibori. Uno de los que tiene 5 de ataque. Le tiras la Ibori a él y ya está. Y tienes varias Iboris que gastar. ¿Te la vea primero o será juega que le pegan los 4 a la...? Te la vea primero. No... No... Ah, sí. Puede matar a él. Espera. No vas a ser Ibori primero. Tienes Ibori primero. Vale, da igual. Ok. Ahora va a hacer la Ibori y ya está. El daño sobrante lo gasta uno de uno. Se la vea bien. Sí, sí. Le ha quedado un guardián. Que es el mayor problema que tiene ahora mismo el otro. Que bueno. Sabes que tiene el espadazo este de Alesia. Por lo tanto sabes que tiene un montón de daño en la mano. El espadazo. Fíjate. Todo el tiempo que llevamos en esta partida. Y aún les quedan 20 cartas en el mazo. Es que los miros de Warzone son así. Son muy lentos. Como ninguno te puede matar de nada. Oh, le ha tocado la daga. Que da igual. La asesina es una asesina de verdad. Es como... Baja, no aparece en pantalla y después sale de la nada así. Pues como las gemelas de Trill. Hacer Ibori... Wow. 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 Qué mala suerte tiene. Wow. Creo que llegaba a necesitar eso y no le salía. Eh... Lo matan. A ver si le falta encima. No tiene un latán activo. Si no, sí que podría llegar a matarle. Tiene dos semanas más. Tiene dos semanas más. Como que hace la espada esta... La Twilight de Warzone por matar el... El reward. Sí, pero la gastará por 8, no por 10. No, no. La Twilight de es el token de... De comestor. De comestor. De comestor. De comestor. De comestor. De comestor. Ah, el espadazo ese de... Sí, vale. Sí. Meter a los dos collares. Meter al espadazo y... Ah, es que tienen los dos un montón de vida. Que no le corre prisa ahora mismo. En verdad, no le corre prisa en toda la competición. Pero... Pero en este momento tampoco le corre prisa. Es que la 8... Es que la 8... Si... Le mete doble bufo ahora a Octry. Pega de 8. Le mete el área para matar al reward. Le mete 5 más. Le deja 3 de vida. Y eso da en PP. Y encima, si se roba a Latam en algún momento, tienen las botas. Es que el mayor problema que tiene Dragmo Sin Sin es que no tiene ningún tío con... Soldado para activar a la Alecia. Vale, toda la 9. Y el colgante... Colgante... Y el... Y el... Soldado. Uno solo. Uno solo. No juega el otro. Bueno, el otro puede no jugarlo por si le toca a Alecia. Bueno, por qué. Está a 4 puntos de vida. Si le toca una... Una comandante Celia también... Puede hacer mucho daño. Y no le tocan soldados. Eh, puede activarla. Ojito, puede jugar a la Alecia. Y jugar a la Reina Blanca. La Reina Blanca, al atacar... Te genera un soldado por ella y otro por Latam. Llena la mesa por completo de cosas. Sí, no tiene un soldado por eso. Así que... Esto todavía podría ir. Sí, sí, sí. El tema es que... Llena de tokens y... Bueno, se genera la tomena de este juego. Puede jugar con dos fiendes... Ivory Sorsin o algo, pero... Tiene que gastar los dos golpes. Tanto el golpe de esta para poder activar a Alecia. Bueno, quizás hace Ivory. Aunque no pegar con Alecia es una de mierda. Tiene que golpear igual. Debería pegar con Alecia y con los soldados a la cara. Lo que es. Ya. Tiene que haber ganado el coer ahí para pegar más. O no? Sí. Busca ahí... Encontrarla daña. En algún lado. No sé por dónde. Yo creo que más que nada lo ha hecho también para protegerla un poco. Apóstol. Apóstol limpia todo, seguro. Apóstol le tiene una daga en la mano para limpiar. Apóstol da la cara supongo. O sea, tira un daga a collar. Puede hacer ping a un bicho y daga solo, pero tiene otra daga. Otra que ponea de la nada. Entra así como... ¡Ay! Es que me he olvidado de entrar a la mesa. Y le toca otra daga. Tienen tres dagas en la mano. Tres dagas en la mano, qué desastre. Otra Alessia. Otra Alessia, pero que... Poco hace la espada esta de 5 y baja Maglus. Tiene que hacerlo. Y baja Maglus. Es que tiene que hacerlo. ¿Cuántos turnos vamos a hacer todo esto? Turnos, ok, 14 y 14, sí. De acerte. Ah, ahí está Latam. Ah, ahí está. Latam, ya está. Gracias, gracias. Latam, más la otra soldado, ya está. ¡No! A dormir al sofá. ¿Qué anticlimático el final? Bueno, sabíamos que todo lo que... la velocidad que tiene el meta actual se iba a compensar con este enfrentamiento, así que el horario sigue en el ritmo habitual. Lo malo es que cuando pongan en la descripción del vídeo, el partido... el partido 5 es de este minuto a este minuto y dirán, no, imposible. ¿Cómo va a durar el doble? ¿Cómo va a durar el doble que en todas las partidas anteriores si solo hay dos partidas? Unionship Power, que ha sido un 2-0 y ha durado como si fueran cuatro partidas. Unionship Power, que ha sido un 2-0 y un 2-0 y un 2-0 y un 3-0 y un 2-0 y un 3-0. ¿Cómo va a durar el doble? Bueno, el impasible contra el Network. Mira, mira, mira las votaciones. Mono le ganó a Hanna. Wow, bien esperado, resultado. Como tiene que ser, 79% de gente culta. 79, 21, 80, 20. Había que se falta el meme ese de Aizen diciendo, eres un hombre de cultura. ¿Alguien más vota? No había visto las votaciones en el inicio. ¿Qué más están las votaciones? De los hombres. Qué mal queda que le llamen Misterian Paragon. En serio. 21% PLEPS. ¿Y Cleft quién es? Cleft es el legendario de... ¿Mekka Blaze Soldier no es el de 5? ¿Por qué no se ven las alertas? Gracias por el follow, pero no sé por qué no se ven las alertas. Ah, ya sé cuál es Cleft, el de Porta, el de Dorado. ¿Ahí? Ah sí, sí, sí. El legendario de Forrestal. El de Forest. El de Forest. ¿Y el otro? ¿Achin Blaze Soldier? Es un plateado... Un plateado. Que no se juega. Bueno, tampoco es que se juegue mucho Forrestal, tampoco. Es un landscape. Es una mezcla. Sí. Es una mezcla. Es un piezo, ¿no? Es... ¿Es Cleft hay un micro? No. Oh... No, eh... Eh... Creí que era el de Blood, el de 5 de robo-carta, pero no, no era. Iba a decir que por qué lo meten. No me lo entiendo. Igual viendo a GP jugando a Magna Blood me dan ganas de llevarlo al software. Porque estoy dudando. ¿Cuál es el premio del torneo? Mil dólares. El primer puesto. Sí, el primer puesto de mil dólares, pero con entrar en el top 8... Ah, detalle, que estamos en abril. El que gana tiene puesto la contender. Nos olvidemos de eso. A partir de ahora sí. No, no, te equivocas. El siguiente mes se enfrentan los que se han clasificado hasta ahora. Mil dólares tampoco. Es un torneo mensual, el cual no necesita clasificación. Es un Open. Pueden entrar por el mundo. O sea, mil dólares por un torneo de cien personas, más o menos Europa, un poco menos, pero perdonimos en cien. Por una ronda de ocho de suizo y tres partidas más. Y que te dan, por solo el suizo, por cada victoria, te dan dos sobres. Que yo me gané seis sobres ayer. Con la tontería. Yo me vengo ganando unos diez sobres. Un puto cinco, tres de mí. Yo no tuve tanta suerte. Me tocó contra gente muy, muy buena. De renombre. Dates y información que no se registran. No olvides de participar en nuestro disco. Los jugadores, los equipos, se convierte en parte de las necesidades evolucionadas. Así que volvamos al Shadowverse. A mí todavía me faltan dos semanas para jugar. Oh. Vas a poder ver el meta de CAO para aprender. ¿Por qué me dan fea mierda? Vas a ver el meta de CAO para aprender. Europa siempre se come los... Voy a ir inspirado, voy a ir inspirado. Para inspirarte con lo que se juega en CAO, tienes que tener una cerveza en la mano. O un poco de vodka. Se han empezado en las publicaciones en el Facebook. Se clasifica el grupo A. Conex. Después cuando llega la final nadie publica. Nadie pasa de ahí. Satanás to observa. ¿Estás sorprendido porque es mucho cada poco tiempo? ¿O qué te parece que están muy separados los torneos? A mí me parece que están muy juntos por lo que dan. Qué mal son las voces de estas waifus en inglés, por favor. No las escuché de hecho. Yo cuando ponen los dos trainers, el de japonés y el de inglés, los escucho los dos. Para... Obviamente me quedo con el japonés porque es mil veces mejor. Yo creo que mono. Yo creo que mono. La escuché cuando tira el hechizo que dice al patrón. O algo así. Ni idea. Manaria sin legendarias porque soy pobre. En verdad, Manaria es el mazo que menos legendaria necesita. Como que no lleva ninguna. Más o menos. Y sin el menos. Otro deck barato es, imagínate, bien armado, sin el puto de Odín. Puchaste a la mesín Odín. Bueno. Tienes el deus mecánicus y tienes también a mono. Que mono es esencial. Y es nueva. Y está. Y está. Y además esto de la expansión y te va a durar un año y tres mazos. El deck. ¿Qué más quieres? Mira, si quieres hacerte un mazo que dure eternamente, el delimitado de dimensional. Que solo tienes a deus ex. Ah, lo van a nerfear ahora. Le van a limitar seguramente el hechizo de uno. No sé. Yo lo estoy jugando porque me lo he hecho porque he dicho, joder, es baratísimo desmontar. Y dicen, pues mira, si tengo un mazo delimitado de dimensional. Que es la clase que menos he jugado en ranked. Y yo también. También acompañado por S.W.O.R.D. y Blood. Pero ahora como juego máquina y juego miles de juegos. Se empieza a subir ahí la victoria. A ver, Jero. Mono en inglés es una de las mejores voces de todas las waifu mecánicas. Pero es que una vez la escuchas en japonés y dices. Es que no hay punto de comparación. A mí la única de las que más me gusta en inglés es. Galmiel. Que me dice, out of the way stupid. Es genial. Todas las tías que tienen así como algo de lujuria en la voz. En inglés da miedo de lo mal hecho que está. Todas. No hay un corte. Todas las que tienen algo de lujuria. Fuera. Notificación. De un mail. Hola Zai. Tienes un nuevo seguidor. ¿Por qué mierda nos sigue a alguien? Hace 3 horas que ni streaming. Tendrás un nuevo seguidor. Pero en la vida real. Era como un frac y un malete en la mano. No sé. Gracias por el follow si está acá. De hecho. No había visto el nick. Satanás te observa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Satanás te observa. Te sigue. Wow. Qué dolor. Qué dolor leer ese mensaje. Bueno. Lo he dicho. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Sobre todo a mí. A este no. Y aunque ahora mismo tengo Facebook bloqueado. Tengo Facebook bloqueado porque le apetece a Facebook. ¿Viste lo que me banearon? Lo puse en Twitter. ¿Viste la foto que me banearon de Facebook? No. Era el GIF este que está un gatito bebé en las piernas de la dueña y está jugando con la dueña. Ese GIF me lo banearon. Y tengo 30 días de bloqueo de Facebook. Por culpa de eso. Y además es que el GIF lo subí en julio del año pasado. Y me lo han baneado ahora. Estoy pensando en no subir nada. A que no sea estrictamente del canal. Para poder usarlo. Porque a la mínima me bloquean 30 días en Facebook. Y digo. ¿Cómo mantengo informada a la gente? Después me saltan notificaciones de. Hace mucho que no publicas. Y yo. Claro cabrón. No me dejas tú. Espero que sale de eso. Entonces no sé. Me acribillan esas notificaciones. Yo hace mil años lo publico. Bueno. Sí. Publico en el grupo de Facebook. No sé. No sé. No sé. Y Facebook. Hoy. Tuve mi mini venganza. Porque se cayó. Facebook. Whatsapp. Y el Instagram. Y el Instagram. Pero. Se ve que he estado dormido. A ver. Pero tú. Duermes. Más allá de las horas. De tu franja horaria. Yo. Yo duermo además. De ayer estaba despierto a las 4 de la mañana. Y. ¿De qué país? De Japón. De mi horario. Ya. Es 4 de la mañana. Estaba despierto todavía. Dormí. Y me despertaba el sol de la voz. Sí. Es domingo. No me puedo dormir. Lo que sí tiene que molar es. Las franjas horarias en la Antártida. Das unos pocos pasos y dices. Mira. Voy a vivir a las 3 de la mañana durante toda mi vida. En un coche ahí. Dando ciclos. No. 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 Lo que están diciendo es. Lo que decías tú. De que el que gane. Tiene un asiento asegurado en la Contenders. Pues ojalá sea ambos. Me he olvidado que ahora en abril ahora es más tarde. Más importante. Además del premio monetario. Que es el mismo. Que está bueno. Que está bueno. Que está bueno. Dímelo por favor. Bravehood la cara que tiene. Siempre. Sí. Superífico. Ojalá gane a Atmos. Por el bien de la competición y de que sea fácil o más cómodo de caster. Y le ha quitado rampeo de dragones a Atmos, así que va a ir con Imperiales y con Arcus, y le ha quitado Imperial a Union Ship. Vamos a tener un duelo de Arcus, que eso es más rápido que el de Imperiales, mucho más rápido, pero también muy conflicto, depende mucho de donde caiga la moneda. El meta ha dejado de segundas muy difícil, tiene que salir muchas cosas a ver. A no ser que te pase como pasó en aquel otro encuentro en el que él respondió con una Ceres a la otra Ceres y cosas así, y por eso ganó la presencia en la mesa, se tiene que dar muchas circunstancias para que eso pase. Tienes que salir muchas cosas a ver, primero tener tus Ceres, tener Lady Grey y poder que la Lady Grey quede con 4 de vida o más, tiene que darse todo eso, si se da todo eso puedes ganar en mis dos, o que el otro no tenga Ceres, o que tengas también el hechizo que hace dos puntos de daño y una Lady Grey, o una Frank, Frank más el hechizo de dos puntos de daño, siempre vas a hacer eso. Eh, que ya empieza. ¡Admoscan! ¡Ostras! ¿Viste que no era una foto? ¿Ves? ¡No era una foto! ¡Ajá! Te dije que era una foto. Ya está. Verísimo. Mira, mira, viene a por sus 100 dólares. Se emocionó, se emocionó. ¡Ostras! ¡Admos is moving! ¡Admos is alive! Y se ha de... ¡Ostras! ¡Dos Latam! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Venga, ambos! ¡Que confío en que ganes tú! ¿Vamos a cambiar la mano? A ver, se va a quedar con un Latam y el otro lo va a jugar en turno 2. Sí, sí, el primer Latam lo va a tirar ahí. ¡Ni me puedo! Además, le viene hasta bien contra el mazo que está. Muchísima presencia en mesa va a ganar con eso. Genial hecho. Gremory turno 1. La veo bien. Veo bien jugarla en turno 1. Es muy molesta. ¡Ya tiene una Octrice! ¡Octrice! No puede jugar nada, así que ambos pasa turno. No juega... No juega... Nicola. Está enfrentándose a un mazo de Imperial. Aunque Nicola, la verdad, estaría bien jugarlo. Si te juegas esto, lo estampas y se vuelves a la mano. Sí, precisamente por eso. Porque ahora estaría bien jugarlo y todo. Ahora juega en Nicola, por favor. Yo creo que va a llenar la llena. No, ahora no. Va a llenar la mesa con Fran. El amigo de Fran para tener presencia en mesa bestia. El amigo de Fran. Que es muy difícil matarlo encima. No creo que va a llenar la face. En cualquier caso me parece correcto. Él no tiene que limpiar. Quien tiene que limpiar ahora mismo es Atmos. No, está bien limpiar ahí. Para proteger a Fran. Será por Octris. Será por Octris. Será por Octris. Bueno, ahora supongo que jugará a Aether. El turno que viene, la duda es cuál Octris jugará. Play to win hand. Qué alegene. Ay, esa lecia. Shiny hand. Puedes robar con la Fran. Sí, a ver, Fran está para robar ahora mismo. No sirve para otra cosa. Y para generar sombras. Y para generar sombras. Si encuentro una malicia, puede matarla directamente. A ver, va a robar dos cartas. Lo que está buscando es enlaceres. Sí, lo que pasa es eso. Una vez encuentre Ceres, cambiamos a la misión. Sí, también roba con eso. Sí, también roba con eso. Sí. ¿Para qué le sirve un gol? Para nada. Te tiran con de todo. Finalmente roben con eso también. Ha tocado un pelín tarde. Eh, bien, se va. ¿Tratará? Exacto. No le deja nada en la mesa en el turno de evolución. Eso duele. Al menos en la contra de esto que sé. Sí. Mira, tiene... Tiene a... Tiene a Rowen. Y ya estaría. Rowen y ya estaría. Me encanta como Ceres es tan rota. Te puedes tirar tu mesa a la mierda con tal de encontrarla. Es que es demasiado buena. Te va a curar de 3 todos los turnos. Tiene 3 de impacto. Y encima te da un hechizo que baja el coste a todo. ¿Qué más quieres? Aparte de que tiene una destrucción brutal. ¿Qué más quieres? Vale, tiene el apóstol. Que quieras que no, con eso puede empezar a hacer cositas. No ahora, porque va a ser una putada, pero... Puede hacer cositas. Es que tiene impacto de 3, que me parece una verdadera aberración. Impacto de 3 es una locura. Para un bicho que tiene 6 locuras. Las series anterior. Las series anterior eran una locura. ¿Eh? Es como locura... Las series anterior, la de Oro, que teníamos antes. Ya era una locura. Y era 2. Y también curaba menos. Pero por lo menos se podía matar. Se podía matar y curaba menos. Y era 2. Era lo mismo. Pero por 4 y hacía 2. Y fíjate, le ha obligado a tradear. Y le ha dejado 1 de vida. Y ahora se tira. Súper tranquilo. Un descuento. Sí. En las rebajas. En las rebajas. Súper tranquilo. Tira una malicia. Y se queda tan ancho. Es que toda la mano le ha bajado el coste una aberración. Si ese es el mayor problema, es que sus bichos de coste 2 sean Nicola. Por lo que si quiera ser, yo que sé, Nicola, Nicola, Ferri, Gremon y la vuelta. No puede porque se lo acaban con las optrices. A ver, lo mejor es que imagínate que juegue Nicola, Nicola y el otro lo hace. Optrice, optrice. Qué dolor. En verdad no le vendría... El mejor top deck con diferencias. Con diferencias. Con diferencias. Hombre. No la podía bajar en el coste de Arcus. No tengo que ni explicar por ti. No la podía bajar en el coste de Arcus. Y eso... Es un pequeño problema. Porque Ralentiza mucho. Tampoco se la podía bajar a Fafnir. Que lo hace jugable. Esa Orthus no creo que la juegue ahora. Parece rentable por mesa, pero no creo que la juegue ahora. Aunque por presencia en mesa puede salir que está rentable. Puede ser Nicola con Gremon. Porque la estampa se le vuelve a la mano y queda cargado para tener la hechiza. Sí. Sería uno muy bueno. Sí, sí. Por hacer algo. Porque la verdad todo el juego es una bastante buena. Lo demás es que tiene que vaciar la mano ya. Porque si no, después no le van a poder volver los Nicolás a la mano. Que eso es un más problema de lo que parece. Ya que se le robe Nicola esta altura. Pues en la jugueta aquí esto está muy bien. Quizás busca hacerlo cuando pueda estampar varios. O sea, quizás quiere aguantarse este turno para el que viene. Bueno, un turno en el que pueda estampar dos Nicolás a punición a dos es muy potente. Puede ser algo así. No sé, quizás... O quizás no lo veas directamente. Orthus es la mejor hora para tener mesa. Gasta muchas sombras, pero bueno. Puede ser Orthus incluso Lady Grey o si quieres. Pero Orthus solo está bien. Es que tiene golpe letal. Es mejor Orthus. No pierdes la presión en la mesa. Es que entra ahí con delay. Mira. Onionship se ha levantado seguramente para pedirle consejo a Shin Shin. Tinta a su perrito. ¿Te imaginas de que va a Japón y se lleva el perro al escenario? Estaría curioso. Leffia. Admoni se inmuta. Lo peor es que ahora ya no es una foto y es verdad. Se esconde de si. Y esta jugada es buenísimo. Si, esta jugada es brutal. Tanto protege a Red War como deja en la mesa del otro combatiente. Ahora si puede hacer el turno que yo dije de estampar los Nicolás. Es que ahora es el turno para hacerlo. Es más, puedo hacer la asesina Nicola Nicola en Gremory. Puede ser incluso Grey y Evo. No, porque no podría tirar a la Gremory. Es mejor esto. Cuesta matar a la cinco y hacer Nicola Nicola. Va a ser los dos. Lo malo es que uno no le va a morir. A este Malice no le muere ninguno. ¿Quieres otro daño a la cara? Pues me parece un error. Con la mesa tal de como está ahora... Me parece un error, pero muy garrafal. A ver, la única pega es que es turno ocho y no puede jugar dos optrices. Oh, Ivoly. Ah claro, quizás se pensó eso, que no puede jugar la W. Sí, pero mira, juega a Vance y tira una optrice. Ah, pero que tira una, no tira dos. Ya. Por lo tanto ya puede devolverte Nicola. Yo creo que va a tirar una optrice. Es que no puede jugar doble optrice sin verdad. Y no me he dado cuenta del tema. Yo creo que va a jugar a optrice y como le devuelve cosas, jugará en torno a esas cosas que le devuelva. Tiene muchísimo robo. Y eso puede hacer una Ivoly. Optrice con Ivoly. Es que tiene una mesa muy potente ahora mismo. Este es el problema de las cartas con asalto. Este es el problema de las cartas que tiene en aumento. Que es una habilidad que tú no puedes controlar. No es como el atajo. Es como por estas cosas cuando yo digo que algunos aumentos están puestos para balancear. Sí. Y la gente dice, ¿cómo que para balancear? Sí, sobre todo cuanto más junto está el aumento. Cuanto más junto está el aumento al coste original de la carta, más difícil es. Ahí está. Ibori, limpieza absoluta de toda la mesa. Y otra Ceres. Uba. Ay, esa Ceres. Qué potente. Esa Ceres le viene bastante. ¿Cómo limpió todo? Pues una Ivoly en la optrice. Y los dos bichos tienen tres de culo. Con el Reward. Con el Reward también. Sí. No creí que fuera Ceres. Con el Reward pegó a la Gremory para obtener seis de daños asegurados a los otros dos. Sí. Me imaginé que podía llegar a ser eso, pero no me gustaba. No me gustaba nada. Por cierto. Se busca Arcus. Que se presenten en la mano de Señor Aminji. Sí. Mmm... vale. Se le da un... ...de la Calvata contra�로. Y mete un poquito, Gremon y para robar uno, que no va a robar nada, no va a robar nada, eh, como una serie, eso es importante Oh, se le ha quemado, eso es importante También lo que dicen es verdad, en el chat del inglés Pero dígalo tú directamente, que yo no lo estoy leyendo Sí, es que robar temas sirve para los robos del Nicole, del que tiene el Les Ward, porque ahora tiene Nicole No, que tiene un montón de sombras y no las está gastando en nada Es lo importante, que la asesina esta, la asesina parece que no, pero gasta una locura de sombras Pero una maldita locura Y ahí puede gastar hasta el Calix que tiene en la mano Tiene otra Actriz encima de la mano La mano de Shipley es una... mierda Sí, sin Arcus esa mano no sirve de nada, de nada Pero el Arcus por lo menos está a tiempo Es que no tiene evoluciones, que no tiene evoluciones ya, no puede hacer nada en el turno Eso no es Arcus Y tiene cuatro sombras, o sea, no sirve de nada esa mano Sí, o sea, no puede hacer nada en el turno Sí O sea, no puede hacer nada en el turno Que le ha robado dos veces las habilidades y aún puede robarle una tercera Es que el Nicola este sin Arcus no sirve para prácticamente nada y sobre todo sin sombras Pero me lo pones ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Vaciar la mano y ya está? Si encuentra la mano, pues si encuentra el Arcus Depende completamente de encontrar el Arcus Con Arcus igual tampoco lo mata A ver, con Malicia tampoco Que juega a Latam Si juega a Latam ¿Por qué no juega a Latam? Eh, ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Nicola, con la bota generosa o veinte Eh, me falta un daño, ¿no? Es que no sé por qué no ha jugado a Latam más Nicola Si no tenía letal da igual Si hubiera jugado Latam más Nicola Eh, hubiera tenido ese soldadito extra que le hubiera dejado diez puntos de vida Ya era letal asegurado Aunque es imposible que limpiera todas estas veces Así que, ¿qué más da? Que ni siquiera, aunque tuviera un Fafnir Aunque tuviera un Fafnir, nos podría limpiar Bien, bien Así me gusta Atmos Reviéntale la boca Oh, fuera de broma, ahora ya no es una imagen y sigue tieso Tómenle el culo, ¿vale? Es el francés de hierro Va segundo ahora con Nigromante contra Nigromante Ay, el Mirror y el segundo No sé yo, eh A ver, vale que tiene que ganar las dos partidas en el ship y tarde o temprano iba a hacer el Mirror, pero... Yo creo que tirar de... Y que va primero Y que va primero, y encontrar el Arcus Sí Sí Pero tiene Eferes, Atmos Es bastante más prioritario Vale, Ferri Igualo el turno, y a no ser que tenga ahora mismo el Malice No Llegamos la curva de normal Está llenando la mesa constantemente y ya está Supongo que va a intentar buscar un trade ahora con la 2-3 Tirarle el robo, ni siquiera le va a dejar Va a pegar a la cabeza, va a tirar el robo con el Gull Y va a tirar el robo con la... Para hacer comparación Va a buscar el robo con el Gull Pero además de hacer eso, yo creo que ya lo tiene ganado Atmos Porque tiene el Eddingrall Lo que yo te decía hoy Si tienes el Eddingrall para contestar a la... Tú espera, que aún faltan turnos y... Ahora va a robar dos cartas Eh... Obvio si Si ahora mismo le toca a Ceres La partida se gira completamente a él Que no le ha tocado Si le tocara a Ceres Aún puede tocarle la carta que roba al iniciar el turno 5 Pero si le toca a Ceres La partida puede girar completamente alrededor del Eddingrall Aquí se cura un montón Y le vuelve Nicola En lugar de Ferri Esa suerte, eh Siguiente turno es Ceres Sin duda Y a partir de ahí lo que quiera Podría tirarse ahora mismo O el Nicola que tiene en la mano O la... O la Loli Me tiraría más a Nicola Para que se vayan... Generando Y esto ya está medio cargado Ahí está Y la toca de topdeck a Ceres ¿Veis lo que decía? Aquí cambia... Puede cambiar Todo Eso era muy importante Sí, sí Como que es lo esencial Porque ahora está jugando al revés Limpia gratis Brutal, brutal ¿No es el value trade o no es el trade correcto? ¿Dónde hace? ¿Puedo ir face incluso? Ir face es más rentable Porque esos Nicola... ¿Qué te van a hacer? ¿3 de daño? No me parece a lo mejor jugará Pero bueno Tiene que contactar con Ceres igualmente Tiene que mantener el ritmo Pero es que va primero Y se va a notar mucho esto Esa Ceres topdeckada en turno 5 Es una locura Qué suerte tiene el cabrón Y encima no se va a curar Cosa que él está a tope Y otra vez a Nicola Tiene la iniciativas a la bow Y hasta lo de Jera Tiene Argus ya para jugar Sí ¿Serás capaz de no jugar ahora el hechizo? ¿Estás seleccionando ahí a la loli? ¿Qué haces? Ah, ya está Y no tiene que jugar nada Tiene que jugar el hechizo Y... Podría jugarse... Yo qué sé Que cualquier cosa que juegue Cuando muera Le vuelve a la mano O sea, no le sirve nada Aquí está Argus Y empieza la fiesta Argus y no sé si juega algo Puede no jugar nada ¿Puedes jugar a Fran? Eso sí O el Bicaboon Sí Fran, pegarle tres a la cara Y robar cartas Pero se quemaría de cartas prácticamente Sí, se queda nueve Se queda nueve cartas Y juega Fran Se agarra el... El hechizo de Fran El amigo de Fran Si lo agarra es... Sí, igual Eudine Además que ni siquiera necesita Teniendo a Nicola y un Argus Ya tiene los... Los tal de para hacer Ferri Si quiere Porque el Argus no lo va a jugar Y Nicola vuelve la mano siempre Y para matarlo Da igual Así que... Ahí roba Turno nomás Turno nomás Turno nomás Normal, no sé hablar No, no sabes hablar Y ahora Nicola ¿Se hace el Soul Conversion otra vez? Yo quedaría a Nicola No, para eso te lo guardas O sea, para pegarle a la cara A lo mejor te lo guardas Y no, usa Soul Conversion Aunque, aunque mira A ver, no la ha usado Para no quemarse de cartas Para no quemarse de mano Está bien Yo igual la hacía Porque en general ¿Qué te importa Que marcarte con esta mano? La verdad ¿Qué te importa? Teniendo ya El combo en mano De hecho Tenés Con la Con la Con la Con la Con la plata Esta descontada La Ferri Y Guinelli Ya tenés el lote acá Si llegas al necesario Tiene que tirar real Nicola No puedo evolucirá Ni 再 No Desichten De Puedes hacer Ginelli Si quiere Gini Ahora Tradeo Nicola Hay No Ponga ese otro nicole, de nuevo le importa poco que marce carta y si quiere tira otro coste 2 Si no que necesita ese hechizo, da igual, y aun así no lo va a cargar A ver, deja Wookus en la mano y ya está Acá puedo hacer Gynelis muy tranquilamente Este es el problema de ir segundo cuando el otro le toca a una Ceres en turno 5 Y tiene Arcus en la mano, brutal Si es que puede hacer Gynelis o no Tiene una Gremory en la mano también, que es mejor incluso que Ceres, digo que Gynelise Es mejor que Gynelise la Gremory Se queda uno de daño, no? Por ahora si Con Gremory son 15 Si tuviera otro bicho de 0 si podía matarlo Ah, excelente punto, sí, debería tener todos los pases de Amiton en el transcripción al final Si, parece muy difícil Va con Gynelise, ¿no? Si, ese es lo mejor Trae a Arcus y pon los otros nube a la cara Ah, le va toda la cara y se muere Ah, le va toda la cara y se muere Ah, claro, está bien Claro, está correcto ¿Qué pensabas? Que iba a tradear de verdad Es solo guardarlo por si tiras Ceres Si, anda ¿Te importa a ti una Ceres ahora? Eh, sí, bastante mucho No te importa de nada ¿Para qué quieres una Ceres ahora? No te sirve de nada Lo que necesitas es intentar pegarle 16 daños a la cara En turno 8 Cosa un poco complicada Oh, otro Arcus En la última partida, ¿no? Shao contra Blood Máquina Blood A ver si Mono puede contra Ceres Mono vs Ceres Es que ni por sombras podía hacerlo Espero que gane Mono Mono gana Que la Weinfu seas tú y no Ceres Porfa, por favor El dios Shippy hizo mover a ambos Jajajaja El todo poder es de Shippy Mira si es lento Shippy Que ha hecho que venga la imagen y todo de él Vale, va primero El mazo de Negromante Eso suena bien si tienes aún a Ceres Igual a... ¿Cómo es esto? Ostras A Blood le viene bien Fíjate la mano de Atmos Jajajaja Es que mano Jajajaja Esas tú que tira cualquier carta Lo tiene armada Le falta Early Le falta un poco de Early Sobre todo Si roba la plata esta, la nueva Que te da la moleta Ya está Si, si 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 Todo lo que necesita Es como cuando estoy jugando yo El mazo mío En el chat en inglés Dice que quedarte en tu coste 5 y tu coste 7 Jajajaja Es verdad Que tiene sentido y todo quedarse El Arcus y la... Y la serie Jajajaja Voy con Goblin Acá Si, si A ver Yo pienso que iba con el Makin' Ancient Por esta cosa Uh, el Malice La de Agua Face Va Face Pues claro Va... ¿Por qué? Y por qué no Y por qué sí Y por qué no Tiene a Ceres Se los puede permitir Ahora puede tirar el beso y pegarlo a la cara Tira Tira Doble Máquina supongo O otro No Tirará 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 el Ángel y el beso Si Yo es lo que haría Si, trae Y ahora la cara Y ahora la cara No, trae Juega alrededor de Malice Supongo Juega alrededor de Malice supongo De Malicia Supongo que Malicia con... La sesión no sirve nada En este match ¿Cómo lo llamaste? Con Nicola Si, lo importante El Nicola es una carta que vas a tener durante todos los turnos Y son dos malas Vergif Shipping no es estúpido Claro que no Así que Va probablemente Jugar Goblin Y va a jugar la reward Buffando a Trill Va a pegar con el reward Y va a evolucionar a la... Va a pegar con el robot digo Y va a evolucionar a la reward Para poder matar Seres Si no, no puede matar Seres Otra cosa que puede hacer es evolucionar al Goblin Para que no se coma el golpe de Seres No No Es mejor en la reward Porque... A no ser que el otro tenga una Malice Es la mejor opción Ahí está A lo mejor es estúpido Creo que no va a evolucionar verdad A ver que... Supongo que dice la evoluciona a Trill Y ya está Seres, Seres, Seres Venga Ahí está Super Seres Super Seres con Nicola en mano Con Ghoul Con Arcus Que brutalidad Que tiene... Al Asesina Tiene al Ghoul Tiene a... A Ferris Y tiene a Arcus Es que es una brutalidad la mano No podía tener mejores cartas Le falta la Loli Y ya está Que locura Ni carta de matar tranquilamente a Ferris Yo creo que ya está para el Chao con esa mano Muy fácil ganarlo con su mano Cuatro de daño a la cara Y ahora pues... Tirará el hechizo este y... Que hará... ¿Me importa el Goblin? A mí me importaría el Goblin A mí me importaría el Goblin A mí me importa y él tiene mucho daño Tiraría a la Asesina Y Evo a la Asesina Eh no, la Asesina no puede, cuesta uno No, haría a Nicola... Nicola, Evo y ya está Por no perderla Es que tiene mucho daño Es que tiene mucho daño Que ese Goblin parece que no, pero es mucho daño No es mal robo la verdad Lo bueno ahora que pueda hacer Arcus más Nicola Es que es muy bueno como un 6-drop Eriza... Mejor hacer Trill Trill más Evo Pero sabe que no tiene un hechizo Sabe que no tiene un hechizo Y tiene 5 cartas descontadas Y no tiene evoluciones Que también es muy importante No, le va a salir mal porque tiene... Tiene como esto... Tiene la Asesina Tiene la Asesina Arcus más Asesina Y la Asesina la comerte Pega una cabeza, roba con el bull Tiene 4 fantasmas, puede matar a 4-4 si quieres Bueno, tiene también la Loli esa Ya estaría Uff, aún así se le está complicando a Atmos Aparece que va todo sobre ruedas Pero está pegando muy fuerte Ah, sí, está muy tranquilo Atmos ahora Pega uno a la cara, tira bull Bueno, como quiera ¿No pega uno a la cara? No Hasta la ferry No creo que va a llegar a tal turno Pero para mí sí Y va a llegar con creces A ver, y piensa que el daño a la cara no servía nada porque se iba a curar después de matar a esa Pero si es que no le iba a generarle daño a la cara si quieres Se robó, sí No se robó, no está bien Y este que va a hacer ahora tampoco No se robó Otra vez Porque las subconversions te dan lugar en Mesa El príncto se robó medio addiction Está generando un montón de sombras Aun así solo tiene 6 Ya está... Porque el asesino ha gastado mucho Ya está... Deja el de hoy ya está mal Bueno No pasa nada porque este cuando se muera Porque se va a quedar a uno Va a generar muchos bichos pequeños Pero que te da igual Sí, 4 de culo ¿Qué más te da? Tiene una Fran en la mano Bueno, cuando decida rendirse Oshiti Rendiendo el tombo A ver, jugará a Nicola para que ahora mismo a Fran le cueste menos No sé ni siquiera hacer Fran, mira Podría matarlo con Nicola, 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 Nicola No, porque también te genera otros robots Y esto es más rentable Piensa llenas toda la mesa Bueno Exacto Ahora llenas toda la mesa Y vas a seguir teniendo daño a la cara Que eso es en verdad lo importante Y tampoco puedes jugar tanto Nicola porque si no te vas a quemar la mano de cosas Y este turno es un turno en el cual quieres jugar a la Loli Eh, no hace Gremory, qué raro No La Gremory es con la Loli Dos es más fácil Pero dos es más fácil hacer ganas Pero dos es más fácil hacer ganas La Gremory es mi Angel Tiene una forma de ganar el Blob Que es que tener... No, no, ya no puede O sea, con la Cazadora ahora Con la Asesina ya está No sé si es necesario, pero... Iba a decir, cómo iba a lidiar con el 6-6 ahora, pero ya está Ya está, es que la Asesina esta es una brutalidad Aún así, hasta podría gastar el hechizo de Nicola No sé si es tal la diferencia entre los tier 1 y los tier 2 Por esta partida no, es que la mano del Yau era optowin Sí, no había otra cosa que podía hacer Arcus en mano, Nicola Fran, doble Cazadora No sé, qué mano faltaba Tiene Ferry también por si la quería Le dije que iba a llegar al turno 10 por cierto Al final sí Llegó demasiado tranquilo Más tranquilo que él Y todo por el War Si no llegaste por el War Esto tocaba antes Tengo que gastar recursos en él Tuve por los dos War Dijo por el anterior Tuvo que por lo menos limitar los tokens Y por este War Es que fíjate, ya tiene... Solo por el hechizo de Nicola Tiene 4 daños Y está 8 de vidas ¿Qué puede estar ante eso? Que no sirve para nada ya ¿Están muertos? Sí, ¿no? Bien Atmos Bueno, claro Puede bajar el War Pero... Está muerto Lo sé o no Mira, la primera vez que lo veo jugarse Sin... Sin que se juegue por... Por atajo Bueno, esto ralentiza un poco A ver, ¿están muertos? A ver, Nicola Te hallados no llega No, a ver ¿Tendría que tirar a la Loli? Liria Loli Con la Loli Se buscaría A la que... Eh... Como no mate al Deus Puede morirse Tiene que ahora mismo jugar a Liria Y buscarse a la... A la otra Para darle buffo Y jugarse ahora mismo Tiene que jugarse a un Nicola Y jugarse a la... A la otra Y matar con todo lo que tiene en la mesa Lo que hay en la mesa del rival Ahora una Gilde Para tener el daño suficiente No sé Por un daño más Por un daño más Yo preferiría la Gilde Aunque se dañó El Deus Es un error grave Porque con... Con mono era Lethal No sé si... Le entregaba a Aldo Ya pero necesitaría dos monos No, no Con una Con una y el Deus en med Ah sí, con una sí Lo mataba Con una está claro Pero no le toca No le toca Así que... Es el tipo que tiene doble chisa en mano O sea... Ya está Se puede saludar a Nicola Incluso FGP Fíjate que Asmos No está saltando Sobre la silla De que acaba de ganar mil dólares Y está clarísimo Que los ha ganado Porque no pueden ganarle Otra vez Otra vez Otra vez ¿Veis? Este hombre está ganando mil dólares al mes Por jugar a Shadowverse Tú también puedes ser uno de ellos Y Atmos se proclama como campeón de la Copa de Abril Como ya hizo en febrero Y el primero Y el primero en entrar a la contenda Sí, y además es un... Un buen representante de Europa Me gusta Atmos sabe cómo jugar a Swordcraft Muy bien Voy a apartarme de aquí Porque ahora va a poner aquí la cara de... Nuestro campeón Salta de la alegría Está eufórico Está eufórico y hace así No puedo contener esa alegría Está con 30 rayas de coca encima Pensar... Si está contento Atmos por haber llegado a la final Que se movió No sabe... Ya sabe cómo reaccionar el doble Por dentro... Por dentro es una fiesta Pero por fuera muestra serenidad Mira, si quieres saber cómo está ahora mismo en su cabeza Atmos Poner vídeo de... Rusos de fiesta O rusos bailando Tecnodance O algo así Así está en su cabeza Dándolo todo Tripalovsky Y ahí lo tenemos A nuestro campeón de Europa Además es un campeón estable Porque ya ha ganado dos veces Y piensa que vienen de un formato de subizo Que no es tan fácil Ahora la duda que queda es Usa el... El player de campeón de febrero o de abril Actualiza Es una duda Yo creo que usará El de ganador del contenders Cuando lo gane Actualizalo Y ahí están los puntos Ship está primero Atmos va seguro Sigue primero Pero por esto Y Atmos va segundo Fíjate Lo que ha subido Atmos Que iba sexto Una locura eh Menos mal que ha subido Porque Oneship Estaba bastante embateado Y Hichiro está ahí Koki también Estaba bastante peleado el segundo puesto Pero bueno, si gana el contenders Tiene el puesto asegurado en el mundial Y eso ya implica Mil dólares por participar Jejejejeje Que parece... Parece nada Pero recordemos que el año pasado Hubo un tío que se hizo Cero victorias en el mundial Y obviamente se dio sus mil dólares Y estuvo una semana en Japón Con todos los gastos pagados Pues me ha gustado El torneo Me ha gustado el torneo Solo ha habido un misletal Que yo recuerde Por parte de los jugadores Creo que hubo otro Pero yo no lo vi Me dijeron que había otro Sí, pero... Sí, sí Hubieron dos mil letas De verdad Uno que lo dijeron Y otro que se dijo después Uno de Himari Y el otro de Nié No lo vi Pero bueno Que aún haciendo misletal Ganaron esa partida O sea que No lo terminó Es malo Implica de que ya estaba ganada Pero me ha gustado bastante Y nada Hasta aquí dejamos el directo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias a los followers Muchas gracias al que se ha suscrito Muchísimas gracias El Twitch Prime Me encanta que lo hayas gastado en mí Porque... Es algo que solo puedes tener una vez al mes Y me congratula que haya sido en mí Y... Tendréis este vídeo Como todas las competiciones que casteo Se subirá a Youtube Mañana probablemente Eh... Y nada Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Recordar En las redes sociales Nos podéis seguir Tanto a mí como a Sai Sai, spamea lo que quieras en el chat Siempre y cuando sea Tus redes sociales Lo que quieras No Siempre y cuando sean Tus redes sociales No Siempre y cuando sean Recuerda Kakuka Está durmiendo Pero yo sigo teniendo el poder Jejejeje Y nada Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Nos vemos